¡Ah! ¡Qué musicón! ¡Dios mío! ¡Por fin lo vamos a jugar! ¡Pues gente! ¡Se viene Tomb Raider 2! ¡Vamos a jugarlo! ¡Por fin! Ya sabéis que hace algún tiempo jugamos el Tomb Raider 1 de la Play, el original. Luego nos volvimos a pasar el 1 remasterizado, y ahora se viene el 2 remasterizado también. ¡Nie, nie, nie! ¡Vamos a ver qué tal está y esas vainas locas! Venga va, iniciamos. Partida nueva. Luego hay también expansión, ¿eh? ¡Cuidado! Y esto es la historia. Lo que pasa es que estos vídeos, pues en su momento ya los vi demasiado. No quiero verlos. No quiero verlos. ¡Anda! ¡Qué bonito se ve! ¡Míralo! Ahí está Larita. ¡Ah, Dios! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Goritos, dos cabrones! ¡Adiós! Ese es el helicóptero que me ha traído hasta aquí. Y aquí había un botón para correr, ¿no? ¡Ay, qué susto! Hijo de la gran priorita, ¿eh? ¡Espera, espera! ¡Era una mini-brombie! ¡Muere, coño! ¡Puto cabrón! ¿Y aquí arriba llegas, Lara? Yo creo que no. No. Pero tiene que haber una manera de subir aquí, ¿eh? No, ahí tampoco. Aquí se resbala. Sí. Y ahí no se sube, claro. Aquí puedes andar por el agua. En el uno no, ¿eh? Ahí se resbala. ¿Y aquí? No, aquí no. ¿Puedo llegar hasta ahí, no? ¿Un salto? Efectivamente, coño. ¡Claro! A ver, a ver, a ver. Aquí, por aquí. ¡De una! ¡No! Perdón. Ahí, coño. Eso es lo que quería hacer desde el principio. Vamos, vamos, Lara. Ahí arriba, seguramente... ¡Mira! Hay un secreto ahí. Un secreto guardado a voces. ¡Ajá! Además que sí. ¡Ajá! No me acordaba de eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay un león abajo. Ha salido un puto tigre pesado de esto. ¡Asómate, ven! A ver, ¿dónde está? ¡Ha muerto! Yo creo que sí, ¿no? Sí. Parece que la has pichado. Pues ala, que te follan. ¡Kitty follan! A ver... Nada que yo esté viendo. Allá arriba, tío. Es que eso es sospechoso, ¿eh? Allá arriba podré subir de alguna manera. No lo sé, tronco. Y aquí... ¡Uy! Ahí ni de coña. Voy a intentarlo. ¡No! Ha dolido. ¡Anda! Pero qué raro ha sonado eso, ¿no? A ver... Allá es que no tiene pinta de que pueda ir. No lo sé, tío. I don't know. Ay, lleva la escopeta. A ver... Míralo. Lleva la escopeta desde el principio. En este creo que había algún arma más. En este Tomb Raider. Me suena. En el primero son cuatro. Pero en este creo que hay alguna más. No se ve a nadie. No se ve a nadie. Estos flipados. Me tengo que poner... Aquí. ¡Hala! Y ya. Eso es todo. Tú fíjate qué miedo, ¿eh? Tú fíjate qué miedo me dais. ¡No! Me cago en... Su puta madre. Ahora... Ahora sí. Y sin ver, ¿eh? Pero... Pero... ¿Habéis visto eso? Y sin ver, tío. ¿Quién sale por aquí? ¿Qué es eso? Un pajarito que quiere morir. Hay más. Madre, que si hay más. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Hasta que se mueren! ¡Pero qué cojones! ¡Anda la cámara! A ver un momento que me suba aquí. Cuidado, Lara. Cuidado, que la estoy viendo de venir, ¿eh? ¿Eso dónde es, tío? No sé si por aquí habrá algún secreto. Muy posiblemente sí. Pero lo que no voy a volverme loco tampoco, ¿eh? Ya os lo digo. Ahí se resbala. Y ahí también. ¡Anda! Aquí no. Pero es que ahí no puedo hacer nada. Por mucho que quiera. Ni aquí tampoco. Nada, seguro que hay algún tesor inchi. Pero. No. 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 ¡Espera! ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¿Hay alguien por la zona? Mirón dice qué. Qué raro. Que no haya. Un tigre de estos. Ahí me puedo subir. ¡Otto! Pues sí, sí que puedo, sí. Y para acá, a ver. ¡No! Pero así no, Lara. De verdad. Ahí. Ahora. Subo aquí. Estoy descubriendo, ¿eh? Déjeme paz. Déjeme paz. Y por aquí puedo, ¿no? Sí. Vengo por aquí. Algo habrá, ¿no? ¿Se resbala? Sí. ¿Y aquí se resbala? Yo creo que sí. No hay nada. Joder. Pues qué desilusión. Se resbala. No. Ahí se resbala. Te apoyes donde te apoyes. Hay que meterse al agua. Igual hay algún secreto, ¿eh? Puede ser. Pero no me quiero volver loco. Y de los últimos, no. No lo sé. Me gustaría jugar primero los cinco clásicos. Los de la Play. Luego ya se iría viendo. Y antes que traer los últimos, como son el Reboot y todo eso, pues traería el Ángel de la Oscuridad, el Legend, ¿sabes? Todos esos también, en todo caso. Mira la llave. Cógela, cógela. Ajá. Bueno, aquí no dice nada. Claro, está debajo del agua. Hay leones de estos tigres. ¡Corre! ¡No tengo botiquines! ¡Espera! ¡Cambio de estrategia! ¡No! ¡Déjame! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Muere! No era tan duro, ¿eh? ¡Cuálgame este botiquín! ¡Venga, va! Y ahora subo por aquí, ¿no? Llave de la caseta. Muy bonito. Yo me alegro, ¿eh? ¿Quién hay por aquí? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ay, las putas arañas! ¡Es verdad! Y es que duras son, ¿no? Para ser arañas de mierda. ¡Joder! Queda alguna, ¿eh? Pero no sé dónde. ¿Y la telita esta qué pasa? Ah, no pasa nada. Iba a decir lo mismo, la toco y salen más. ¿Puedo escalar por la I, por la escalerinchi o meterme por aquí a ver qué hay? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la que oigo, tío? ¡Vas a morir! A tomar por culo. Ahí no hay nada. No merece la pena ni saltar. Y ahora hago así. Bueno, me sirve. Espera. Espera, Larita. Sube. Así. Estupendo. Nada por ahí, ¿vale? Pilla esto. ¡Ajá! ¡Cómo mola eso, eh! A ver, Larita. Esa hostia. Esa hostia innecesaria. Dios mío. Esa hostia innecesaria. Por bruto. Verás. ¿Qué tenemos aquí arriba? Que yo no esté viendo. Ah, pues no hay nada. Es una clarapolla. Digo, una clarabolla. ¡Hala! Ah, que vienen por detrás también. ¡Morís cabronas! ¡Vaya! ¡Vaya! Hijas de puta. ¡Me quedo un tirinchi de mierda! ¡A la cabrona! Dame esto. Cartuchos y botiquín. ¡Ajá! Hay algo por aquí a lo que me pueda subir. Creo que no, ¿verdad? No tiene pinta. ¿Y esto que habrá que empujarlo para adentro o lo echo para un lado y ya está? Lo voy a echar para un lado y ya está. No, de hecho no lo puedo empujar. Solo lo puedo mover ahí. Lo que me extraña... Que este bloque no te pueda servir aquí para subir a algún lado. Eso sí que me extraña. No. No parece. ¿Cuál es el Tomb Raider que empieza deslizándote y hay como una rama? ¿Ese es el 3? Creo que sí es el 3. Sin parar, Lara. Sin parar. Estaremos a salvo. Que me matan los hijos de puta. Vaya. Fíjate. Qué contrariedad, ¿eh? Sube. Coño. Ah, y esto se cierra. No, 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 no. Lo he pensado tarde. Corre, Lara, corre. Corre, 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 corre. Y ahí hay algo. Ahí hay balas. Pero si te paras a cogerlas, pues bueno. Eso era un secreto, pero no sé si lo puedo coger. Sin morir en el intento. Yo creo que no, ¿eh? ¡No! Voz. ¿Lo puedo coger sin correr peligro? Sí, ¿no? Ajá. ¡Uy! ¡Ahora! Me parto los cojones. ¿Quién sale por aquí? Arañita hace mierda. Y la puta araña. Y la puta araña. Coño, muere. Vale. Aquí pasan dos cosas. Una. Puedes coger la tirolina para avanzar por el nivel. O dos. Puedes irte por ahí y bajar hasta ahí abajo. Y lo vamos a hacer. Ya veréis por qué. Guardemos. Por si acaso. Pero ¿cómo era esto? Me la juego. A ver. Espera. Hace la vuelta. ¿Y ahora dónde? ¿Lara? Para bajar con seguridad. Ahí no. Desde luego. A ver. Voy a hacer una cosa. No os va a dar tiempo a llegar a mí. Anda. Pues mira. Gracias a ese salto. Acabo de descubrir cómo se baja. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parto los cojones. Ahora puedo subir. Esa es. Venimos por aquí. Y tenemos bengalinchis. Ajá. Ajá. Y ahora... Me engancho aquí. Y vengo para acá. ¡Ja, ja, ja! Y ahora voy bajando. ¿Habéis visto a alguien bajar así las escaleras alguna vez? No se ve una mierda, lo sé. Pero no os preocupéis. Que en este Tomb Raider se puede arreglar eso. ¡Ah! Ahora sí veo algo. Lo único malo que con las bengalas... ¡Ah! Ya estoy abajo, ¿eh? ¿Qué va a salir aquí? Os preguntaréis confusos. No he visto los esqueletos que hay por ahí. Hostia, pero es para el otro lado. Me voy a cruzar con ellos. Ahí viene uno. ¡Uno! Pero si eran dos. Ajá. Ah, ¿ves? Son dos. Son dos T-Rex. Los del primero. Los del original. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Qué bien, eh! No es obligatorio que bajes aquí, pero a mí me mola verlos, la verdad. Uno menos. ¡No te tengo ningún miedo! Desde arriba no se le puede ver, creo. Va a morir, ¿eh? ¡Hala! ¡Au! Los dos T-Rex. A la verga Lupe. ¿Qué tal, majo? ¡Mira! ¡Oh! Ahí va, no. Este no. Este. ¡Olé! Se nota, ¿eh? Vamos, 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 vamos. A ver. Que no la vaya a liar. No veo, ¿eh? ¡Vaya! Ah, ya estoy arriba otra vez. ¡Qué fácil! Pues ahora, por si acaso, antes de nada vamos a guardar otra vez. Sí, señor. Eh... Aquí. ¡Hala! Guardado. ¡Déjeme paz! ¡Hijas de puta, eh! ¡Hala, que os follen! ¡Que tifollan! ¡Mírala, mírala! ¡Madre mía, qué nivel! ¡Dios mío! Habéis flipado, ¿eh? Y el que diga lo contrario, miente. ¿Qué, van a salir más arañas de estas pesas? ¿O qué? Joder, que es a la más grande, ¿no? ¡Anda a la hoguera que se tienen aquí montada! Estos serán los malos, seguramente. Lo más seguro. Si hay algo por aquí. No tiene pinta. No. Aquí no hay nada. Yo creo que es venir a la puerta y se acabó. ¿Ves? A ver. ¿Pero qué coño? ¡Hala! ¡Qué hostia la ha dado! Tiene una pinta de monje, ella. ¡Anda! Y se pone ahí con su peceito. ¡Cállate! Secretos encontrados, dos. Supongo que el verde se podría coger de alguna manera. Supongo. No lo sé. He dejado cosas, pero porque ya digo que tampoco me voy a... ¡Venecia! ¡Hostia, Venecia, tío! ¡Es verdad! Estaba Venecia. ¡Ah! ¡Se vino la mamma Venecia! ¡Má que pesto que viene un Doberman! ¡Morite! Lo siento. No lo quería matar. Pero no me queda más cojones. Si no me revienta. ¿Qué? ¡Hijo de puta, eh! ¡Apúntale, Lara! ¡Reviéntalo! Aquí hay más enemigo humano. Por eso no me gustó tanto este Tomb Raider. Aún así es mi segundo favorito, ¿eh? Eso no cambia. ¡Oye! Yo no me acordaba de vosotros, cabrones. Flipao, de mierda. Dame el botiquín, anda. Ajá. Ahora te dejan objetos, porque son humanos. Me voy a tomar uno, de hecho. Me voy a comer un botiquín, iba a decir. La manía de decirlo. Me voy a comer un botiquín. No tiene sentido decir eso, pero bueno. Ay, tenían aquí su caseta, con sus movidas. Ahora me las quedo yo. A eso están. Y aquí hay un botón. Aquí hay un botón. ¡Oh! ¡Hala! Abierto. Me parto los cojones. Espérate. ¿Qué había por aquí? ¡Musicote, musicote, eh! Si algo tenían estos Tomb Raider, desde luego que era una banda sonora muy buena, la verdad. Me gusta. Dale, Hilara. Dale, dale. ¿Qué hacemos así? Mira. ¡Flop! ¡Hala! Nada por aquí, salvo otro botón. ¡Flop! Ahí se cierra la otra. Y ahora, hace así. Y subimos. Y otro saltito para atrás. ¡Flop! Y esta ventana, si no mal recuerdo, si haces así... Efectivamente. Y ahí me puedo subir, eh. Lo que pasa es que aquello está cerrado, de momento. Por allí no hay nada. Hay que ir por las ventanas. ¡Uy! Ah, vale. Si aquí puedo pisar. Creo que hay alguien ahí. Justo al otro lado de la puerta. Pero no hay botón, ¿no? No aparece. Y aquí al otro lado tampoco. No. A ver, a ver. Espacio, Lara. Estás loca. ¿Y este señor qué tiene para mí? Ah, una llave, eh. Aunque sí, flipao. Pues dámela. Ajá. Ajá. ¿Y esa llave para dónde es? Buena pregunta. ¿Por qué esta? No tiene pinta. A ver, a ver. Como no vaya por ahí... Quieta, quieta. Despacio. ¿Y por qué más somos yo y RL, tío? Un acto reflejo, supongo. Pues no me acuerdo dónde va esta llave. Sinceramente. ¿Qué? Carrete ladrando, eh. Dale. ¿Llego? No. Ah, por aquí puedo. Es verdad. Igual es para esto la llave. Míralo. Dale. Abierto. Ahora le damos aquí. Amigo. Y se abre esa movida. Y ahora me subo a la barca. Con Raider, con vehículos, eh. Vale, vale. Bájate. ¿Cómo es para bajarme? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Me gustaría bajarme. ¡Me van a matar! ¿Cómo me bajo de la esta? Ah, sí. No sé cómo lo he hecho, pero me ha salido. A ver, ¿dónde vas, Lara? ¿Cómo se pincha? De verdad. No, no recules. A ver, ¿quién quiere que le dé? Ya te asomarás. Ya te asomarás. No te asomas. Flipao. ¡Muere! ¡Perdaco! ¡Sabrón! ¡Ah! ¡Ya me da nueva arma! ¡Uy! No me acordaba de eso. Pistolas automáticas. 40 balas. ¿Esto cómo eran en la época? ¡Anda! ¡Es verdad! Se nota, eh, la diferencia. Pero de momento, no gastes. De momento, las pistolinchis. Y ahora, le tengo que dar aquí. Otra vez. Hay que volver a subir. Y ahora, saltito para atrás. ¡Uy, uy, uy! Que se cae. ¿Vale? Ahora, saltito para atrás. Ahora, me subo aquí. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Uy, la vida! ¡Qué mal! Pero mal de fatal, eh. ¿No hay nadie aquí? Sospechoso, cuanto menos. Vale. Ahora le damos... ¡Ay, va! ¡Qué hostia! Ahora, le damos aquí. ¡Fluff! Muy bien, Larita. Tú sí que sabes. A ver. Y ahora sí que me tengo que enganchar allí. ¡Oh! ¡Dale! Desde aquí, no sé si hay algo así raro. Creo que no, eh. ¡Wow! Sobrado, eh. Vale. Y ahora sí que me puedo ir con la... Con la barca. Mira qué saltito más bonito. ¡Wow! Impresionante. Me subo así. ¡No! ¡Si lo hago desde aquí! Así mejor. Vamos allá. ¡Cómo mola! Con su barquiña y todo, eh. ¡Anda! ¡Mira lo que hay ahí abajo! Vale, ya sé cómo es para bajarme, coño. Pero este secreto es demasiado fácil de conseguir, eh. Ese secreto... Vamos, el que no lo vea... Bueno. El que no lo vea se lo tiene que hacer de mirar. ¡Veo a las ratas! ¡Veo a las ratas! ¡Veo a las ratas! ¡Veo a las ratas! ¡Veo a tomar por culo la rata! ¿Has visto? ¿Qué será? ¿Por aquí o por allí? Espérate. Por echar un vistazo, más que nada. Me parece haber una palanca. Ah, pero hay que subir el nivel del agua A tirar de esa palanca Sí, sí, sí ¿Se pincha o qué? Coño, no lo había visto Me iba a curar, pero he estado lento A la mierda ¡Muere! ¿Dónde está el que disparaba? ¡Imbécil! A ver cómo disparas ahora A ver, dímelo Pedazo de mierdoso Cartuchos Me dirá que se iba a abrir la puerta Al coger los cartuchos Palanquiña ¿Se ha abierto el qué? ¿La puerta? Pero qué tontería de... Ah, no No se iba a la puerta, ¿no? Se ha abierto esto de aquí, ¿no? Para subir Ah, no, se ha cerrado esa puerta ¡Ah! Me cago en su puta madre Espérate, hombre Creo que hay que dejar la plancha ahí dentro Claro, ¿eh? ¡Hala! Creo Me suena Igual es un recuerdo vago que tengo yo Que también podía ser Pero vamos a hacerlo Por si acaso Hay que dejarla aquí Así luego Cuando se cierra la puerta Sube el agua ¿Sabes? Me parece que funcionaba así Yo voy a cerrar ya Con lo que pueda ocurrir A ver si me meto por aquí ¿Ves? Aunque ahora me están dando ya la curiosidad De entrar al otro lado Que me dejé un lado Espérate Voy a ir antes de nada Porque tiene toda la pinta Que es por aquí para avanzar Es que no me acuerdo De este Tomb Raider No me acuerdo tanto como el 1 El 1 sí que me lo conozco bastante mejor Pero este no tanto, tío Y es que aún así Hace un montón de años Que no me lo Que no lo recuerdo Adiós A ver Igual no puedo subir, ¿eh? Ah, mira Sí, hay cosas Unas bengalinchis ¿Y qué más? Ah, coño Y otro tesoro de esto ¿Y aquí qué hay? Ah, aquí es por donde entro Flipas, ¿eh? Vale Con nada Volvemos Era para eso nada más Me sirve Y ahora Creo que tengo que subirme a la barca Y dejarla aquí Creo Vale, vale, vale Madre, que hace caballito y todo Y si yo le doy a esta palanca ¿Qué ocurre? Se abrirá aquella puerta, ¿no? Efectivamente A ver ¿Y ahora? ¿Caigo en la barca? ¡Vamos! Espera, espera, espera Primero Miremos alrededor Coño Un flipao Mierda La he liado ¡Muere, hombre! Dame botiquín Cosas ¿Y la música? Italiani ¿Cómo arranca esto? Me cago en la puta Espera, espera Creo que se me olvida mirar un lado Miradlo ¿Cómo se ha quedado? A ver Aquí puedo hacer así, ¿no? ¿Ves? Esto de la gran prorita Me mata Me mata ¡Venganme! ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¿Quién morirá? ¡No muere el tío! ¡Pero qué duro! ¡Ay, que le estaba disparando allí a otro, ¿no? Me cago en... Me cago en... Cargadores de M16 Es verdad Que había una M16 También ¡Buah! Vamos a equiparnos Esta Ahí arriba De momento No puedo Que ahí están las minas Cuidado con las minas, John Cuidado con las minas ¡Vaya! ¡No, no, 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 no Que tampoco he guardado ¿Sabes? A ver, a ver Quiero probar una movida Espérate Voy a probar un movidón Voy a intentar saltar de la barca Subirme en esa que hay ahí Que siga pa'lante Y reviente las minas A ver si me sale No, muy pronto me he lanzado O me paso No llego, tío Me cago en ¿Pandolí pone ahí? Uy Me va a salir, eh Me va a salir Yo hasta que no haga eso No paro Y se puede, creerme Que lo he dicho en la época alguna vez ¿Ves? Ah, pero no ha llegado a la esta Espera Espérate Es que creo que esto hay que hacerlo así, además Creo que esas minas las tienes que reventar con la lancha Un segundo, eh Uy, uy ¿Ves? Y todavía tienes otra barca Para seguir desplazándote No está mal, ¿no? Hala, píllala Voy a darme otra vuelta Bueno, y aquí incluso podría mirar Seguro que hay algo Vaya No quería hacer eso La góndola rota Que asesino, hijos de puta, eh A ver Me puedo subir aquí, ¿no? Al toldo este Claro Controlado Y ahora Y si yo me subo a ese toldo ¿Qué habrá para allá? ¿Habrá algo? Yo creo que no, eh No, no tiene pinta Aquí arriba No se puede subir tampoco No Igual es para que te comas un poco la cabeza Me las he equipado Que parece que lo he hecho a posta, eh Pero no No me acordaba que iban a salir tres aquí Hoy es el día del no me acordaba Ahí, ahí Darme bien de malitas Cabrones ¿Tenemos algo aquí? No, ¿verdad? Dejado tonto Que han puesto aquí No sé para qué ¿Esta llave es para esta puerta O es para la que he visto antes? Sí, es para esta puerta ¿Hola? No hay nada ahí Igual es que no lo veo Pero no, no No hay nada ¿Hay nadie? Os reviento a todos, eh Ah, eso es un atajo Para que no tengas que dar tanta vuelta Creo, eh Hay alguien aquí arriba Ahora la metralleteo No sufran La mierda No me da nada ¡Qué buitre! Os ha quedado atravesando la escalera Que también podría ser No, yo creo que el objeto no está pensado, eh Para que le pase eso ¿Cuánta vida tengo? Y sin botiquines, ¿sabes? Ahí no parece que puedo hacer nada Vale Voy a bajar Debería hacer un save Es que me gusta mucho jugármela, eh Pero ¿Qué hacen, Lara? ¿Qué hacen, Lara? Ahí Joder Por ahí vine Vale Vale Estas me las puedo cargar, hombre Ahí está A ver ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para explorar? La verdad no lo sé Ahí arriba no está O sí No Ah, que se abre Joder, la gran Corrita Corrita Según me lo da, lo uso Es que no, hombre No gastes de esto para unas putas ratas Tío ¿Ya? Palanquiña ¿Y esa dónde es? No lo sé Ah, ya Qué hostia Como lejos no es, ¿no? Aquí De hecho, por aquí me he metido A ver Ah, no Coño Aquí dentro no he estado, eh Pero espérate, espérate Voy a venir aquí primero No vaya a ser que la caguemos ¡Oh! Qué bonito me ha quedado eso, eh ¿Qué pasa? Una llave Ajá Subir por aquí Va a haber cabrones en cuanto llegue arriba Ya verás ¿Ves? Como lo sabía yo ¡No! ¡No! Hijo de la gran Fruta Ajá Por no decir algo peor Y ahora Palanquiña ¡Méalo! ¿Y qué hago con esto? ¿Para qué es esto? ¿Ahora que lo estoy pensando? Y no hago nada, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? ¿Abrir la puerta? ¿Para eso es esto? No entiendo nada, eh A cargarte otro cabrón Vaya Pero ¿Cómo puede ser que me dé, tío? No, no Que me revienta ¡Muere! Me sirve Por lo menos ha muerto ¿Me das algo? ¡No me da nada! ¡Buah! Otro buitre ¡Uy! No pasa nada No pasa nada Debería guardar Es que la voy a liar Lo estoy viendo de venir Que la voy a liar Vengo por aquí ¡No, no, 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 no Ahora, ahora hacemos el salto Tranquilidad Tranquilidad Espérate Ahora haremos el salto Pero de momento De hecho voy a guardar aquí Por si acaso Espérate Vamos a hacer un 6 Guardemos Y ahora Me voy a bajar Voy a ir para allá Que aquí hay cabrones A ver que me tienen que ofrecer 8 balas Me quedan 8 balitas Y este que me da Bueno Unas cuantas balas 40 balas Me ha dado Ah Eso es para irme del nivel Ahí me paso El nivel Creo Creo recordar Que sí Ah, es verdad Que creo que va por tiempo Creo que va por tiempo Hay que hacerlo Con velocidad Ya sé Cómo se hace esto Pero me gustaría Romper eso Porque estoy viendo Un secreto ahí arriba No sé si lo veis Hay que coger Más velocidad Se ve que sí Tienes que meter aquí Le das al botón Y luego haces así Así pero mejor No hay un botón Para que acelere la barca Es que me suena Tío Con este frena Con este mira Es que no sé Tío Me suena que hay un botón Para que vaya más rápido ¿Ves? ¿Ves? La A Con la A Con la A acelera Míralo Anda que no se nota Esa me dolió Y ahora Me tengo que dar Toda la vuelta No es como algo Que mientras vas acelerando Te haces daño Espera Tu gollo a pata No pasa nada Hombre Tenemos aquí Mira lo que hay aquí Anda y un ¡Hala! Y cuatro paquetes de munición Doscientas balas Flipas Federito Vale Y ahora se viene La prueba Definitiva No Se viene la prueba Definitiva Así No 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 Déjala ahí Me sirve Vamos a ver Voy a guardar aquí Donde el botón Que no me da tiempo Pues cargo la partida Vamos a guardar aquí Si total Lo guardaos ¿Qué más da? Pasos tanto A ver No Pero así No La hará Corre 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 ¡Rapidez! Y ahora Por aquí ¿No? No me acuerdo Corre 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cagamos ¡Rápido! ¡Se murió! No me ha dado tiempo ni a llegar No pasa nada, hombre ¡Vamos, vamos! Esa puta puerta cerrada, tío No sé cómo sabría Yo creo que me he tenido que dejar algo Algo se me ha tenido que pasar, yo creo ¡Pero si es el mismo lado! ¿Cómo se abrirá esa puerta, tío? Vamos, 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 vamos ¡Corre! Va, qué hostia Necesaria, ¿eh? Y esa también Espera Antes debo cargar Yo creo que esta puerta Es la que va a tener la palanca Para abrir esa puerta Y poderlo hacer Porque si no, no llego Ni de fucking coño Muy rápido me quería ir yo Demasiado rápido, diría Míralo, que tengo esta llave, coño Ha matado No, pero casi Muere, hombre Desgraciado ¡Hala, hala! ¡Hala! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se la guetea y todo Ahora sí, coño Claro Ahora sí que voy a poder Bueno, error de cálculo Perdone No, pero por aquí no O sí puedo Ese puedo Voy por aquí A ver Y ahora pa' la izquierda Podemos repetir el proceso Espera, 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 espera ¿Cómo hay que andar, eh? Vamos a ver Voy a guardar, eh Otra vez Por si acaso Más que nada Por no hacer eso Otra vez Repetirlo el coñazo Le damos Así no, Lara Así no Vamos Rapidez Ahora sí Cojones Ahora sí Y de sobra Me han faltado dos objetos Vete tú a saber Pero creo que los secretos Son todos No hay más ¡Hala! Pasado otro nivel más Perigos Ah, y empiezas aquí Directamente Así con la barca Y todo Voy a guardar Salvemos Oh Muy bien A ver, Lara Ah, que se abre, coño Digo, pero ¿qué pasa? A ver si me bajo A mí flipado, eh Muere Las ratas del primero Impresionaban más, eh ¿Dónde vas a pegarme Con el palo? Flipado Qué flipado Ajá Ajá Las ratas del uno Es que eran como Diez veces más grandes Que estas No la rompe No la rompe Ahí va ¿De dónde habrá salido esta? No Ah, pero es una palanca Le puedo dar A ver Vale Bueno Bueno Que viene el flipado, eh Que viene Vaya Aparta Imbécil ¿Me has dejado algo? Sí Ya me ha dejado Sí Ajá Ajá ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Oigo más cosas Vaya Muere, hombre Muere No me ha dejado nada Ah, sí Este pedazo de buitre Dame Uy Y si yo me meto Al agua ¿Qué hay por aquí? Ah, que se puede ir Para allá Espérate, espérate Espérate Lara Vamos primero a otear esto Luego ya iremos para allá ¿Quién falta? Sé que hay alguien más, eh No me toquéis las pelotas Espale Y esto se mueve, ¿verdad? Sí Sí que se mueve Sí Otra más Hay alguien aquí A la derecha ¿O no? Ah, no ¿Pero esto qué es? ¿Una puerta? ¿O qué es esto? No tengo ni idea No tengo ni idea ¡Other fucking conios! Vaya Y encima se ha hecho daño Joder, Lara ¿Cómo se le va? Hay que hacerlo bonito El envión que toma para mover cosas Ah, el esfuerzo que hace ¿Lo puedo empujar para adelante? No ¿Y qué tengo que hacer? ¿Para qué es esto, tío? ¡Venga, ya! Cómete mi cochino Anda ¡Hostias! ¿Cómo lo sabía? ¿Qué viene el perrito? Ah, que viene otro Espérate que me quieren asesinar Sube a la caja y salta al otro lado No llega, eh No llega Espérate Ve a chequear esto primero Y luego ya hacemos Lo de tal ¿Y qué hay aquí? Ah Cositas Dame, dame ¡Ajá! ¡Qué escándalo! ¿De qué se ríe? ¡Oh! ¡Qué nivel, eh! ¡Qué control! ¡Qué dominación! ¡Guau! Impresionante Anda ¿Y no hay nada? Ah, una palanca Bueno Pero vamos Que voy a intentar el salto otra vez, eh Seguro que habéis parado No me fío, eh En este Tomb Raider No había un botón para esprintar O me lo estoy inventando O me he fumado tremendo banano Puede ser, eh Pero me suena que sí, tío Que hay un botón para saltar Se nota que está un poco mejor de gráficos que el uno Pero esto no son sus gráficos originales Esto es la remastered Si quieres ver sus gráficos originales Haces así No, y aún así sí que se ve mejor que el primero, eh Lara, por ejemplo Lara, por ejemplo, ya no tiene las tetas pirámide ¿Sabes? Pero sí, sí Sí que se nota, sí ¡Vamos! No, tío ¡Eh! Pero Coño, pero ¿Y cómo llego yo aquí? ¡Oh! Espérate que igual llega, eh En la caja que moviste No, no hace falta, mira Así llegas también ¡Ja, ja, ja! Conmigo no pueden estos cabrones ¿Vale? Y ahora para acá Está controladísimo Onda, qué musiquita, eh ¿Qué vas a dejar tú? ¿Flipado? ¡Ajá! ¡Ajá! Munición, bueno Y ahora Vaya gemido Que suelta también Joder Vamos, Lara Tú puedes No me falta nada por revisar De momento, creo Creo No me va a haber mucho caso tampoco Ahora sube No Estoy huyendo por donde el desarrollador no pensó ¡Ja, ja, ja! ¡Mente sucia! Un poquito Un poquito solo ¡Algún capullo por ahí! Que lo pueda reventar ¡Uy! ¡Me lo estoy dando! Ah, sí, se murió ¿Y cómo voy allí, tío? ¿Cómo llego ahí? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Me da igual Algo me inventaré Ya lo verás que sí Ya verás que me inventó algo Ya lo verás Creo que Más o menos Por aquí Y ahora hago así Mira Atención Me sirve ¡Hostias! Pero Es que quiero mirar si puedo entrar a ese lado Tío Me estoy yendo muy lejos Espera 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 ¿Y pa' qué es esto? ¿Pa' qué me quiero yo subir aquí? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Y pa' qué me quiero subir al toldo este? ¿Pa' caer ahí? Vaya ¿Qué le vamos a hacer? ¿Aca puedo ir? No No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo pupita En el pescuezo Y si era un vecino Que salió a tomar el aire A ver Si hubiese sido tal caso No creo que hubiese sacado una pistola Y me hubiese empezado a disparar El hijo puta Lo hubiese respetado Pero No se ha dejado respetar Si me atacan Ataco No tiene más ¿Por aquí hay algo? No Espérate Espera niño Cateto Espera Y esto Que sospechoso ¿Eh? Salió a limpiarla Y a probarla Estabas en el medio Si, si Claro, claro La típica excusa No tío No sé cómo es para ir Donde estaba Ese Pedazo de desgraciado Y tengo que volver a hacer la escaladiña ¿En serio? Anda coño Si llegaba desde ahí No, Lara Pero por favor ¿Cómo hace esas cosas? Por lo bonito que me había quedado ¿Eh? Antes es que estaba todo mal calculado Y ahora también, en verdad Pero no pasa nada ¡Qué manco! Dice Mira Mira Mira, mira Se movió el piso Exacto Exacto ¿Ves? Es que no No tenemos nada en cuenta Macho De verdad Todos son problemas ¿Cómo voy allí, tío? ¿Cómo voy allí? Se ha muerto el torrado Vaya Qué lástima No sé cómo llego allí, tío No lo sé ¿Allí? ¿Podría hacer algo si salto ahí? ¿O me voy a resbalar? Ah, que la atraviesa Bueno ¿Y por aquí? No creo que haya nada Vamos, no creo No sé La sombra de la barca Puede ser A ver, Lara Deja de pincharte, por favor Voy a subir un momento por este lado Otra vez Por si hubiera O hubiese algo Eh, 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 eh ¡Ajá! Espera Eh, eh, eh Ahí me puedo subir Lo único ¿Por dónde? Espérate Por aquí llegará No llega, tío No hay nada más por aquí que no esté viendo Es que sospechoso el tejado este, eh Ahí va Tampoco me quiero complicar demasiado No sé ¿Qué? Ese sonido lo he hecho yo Ah, sí Allá no va Espera Coño Nah, me voy a ir No puedo, no puedo ¿Qué va, tío? Aquí no hay nada Pues nada Vámonos Qué decepción La verdad Otra vez tengo que escalar Me cago en su puta madre Bueno O habrá que hacerlo Qué remedio A la primera Me voy a dejar cosas Si es que al final me voy a dejar cosas Si es que no me debería complicar tampoco Este va para YouTube En vídeo largo Sí Yo creo que sí Seguramente sí Yo creo que sí A ver A ver, a ver, a ver, a ver Uy Que se cae la vista Es una hija puta Vamos, Lara No sé, tío No sé cómo se llegará ahí La verdad No me va a complicar Es que no Es que no me apetece Sinceramente Y ahora ¡Epa! ¡Buah! Eso os ha encantado, cabrones Ahí va, que me caigo ¡Vamos! ¡Uf! Y ahora Un saltito aquí ¿Y ahora qué? ¿Salto ahí directamente? ¿O cómo lo hago? Bueno Me he hecho un poquitín de daño Pero me sirve ¡Ay, qué susto! Concentración máxima, ¿eh? ¡Joder! Te puede dar algo ¿De quién es este pedazo De casoplón La virgen? ¿De quién será? Que lo reviento A tiros también No hay nada ahí ¿Y esta pared, tío? Ah, es una puerta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? ¡Muere! ¡Imbécil! ¡No me deja nada! ¡Qué pedazo de buitre! Eso fuera ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esta caja! ¡No la puedo mover! ¡Qué sospechoso! ¡Uy, uy, 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 uy! Espera un momento Que es para romperla No Muy bonito Lo veía yo eso Y es por la ventana Sin más ¡Muere! ¡Muere! Que me voy a caer Y todo al final ¡Anda! Munición de la UCI Mira tú que bien ¿Quién sigue? Lo reviento ¿Eh? ¿Dónde vais? ¡Hijos de verdad! ¡Ay, va! ¡Es verdad que esta escala! Bueno, este Esto Espera, espera, espera Que no me fío ¡Motif! ¡Pero apúntale a este! ¡Hala! ¡Muere! ¡Coño! No me deja nada ¿Y este otro? ¿Tampoco? ¡Joder! Que panda De... 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 De buitracos Esto se abre Esto se abre Además que sí Espera, no Creo que la he liado Espérate, espérate Tíralo para atrás Tíralo para atrás Tíralo para atrás Larita Tira un poco más Ahora que me digan No lo puedes sacar Exactamente Pues sí que era para adelante Sí Soy gilipollas Hmm Me creía que era una puerta Pero no No es una puerta Vamos, vamos Dale, dale A ver esto Dónde lleva Hay ratillas ahí Muere Hostia Hay trampas también Espera, espera Voy a mirar el otro lado Primero Está bien De acuerdo ¿Quién hay por aquí? Ah Que se ha abierto Esta movida ¿Y esto de aquí Se habrá abierto? No De momento no Eso se abrirá luego Supongo ¿Y ese cuadro, tío? ¿Me puedo pegar de tiros? No O vámonos Por la skin Ala Eso se va a activar Eso es una cuchilla Eso que hay ahí Eso es una cuchilla Ya te lo digo yo a ti Que sí De hecho se ve La cuchilla A ver, a ver ¿Cómo debería yo? Cabrones También me podría haber tirado al agua Soy estúpido, eh ¿Qué pasa? Que para mientras esté ahí Ah, no Espérate, espérate Por si hubiera algo aquí Más que nada ¿Qué es esto? Esto parece que se va a abrir Pero no sé cuándo No hay nada Esto no hay nada más Bueno, guárdate las pistolas No Mierda Espérate No pasa nada, hombre No pasa nada Alas, ¿de dónde voy? Joder Errores de cálculo No pasa nada Los tenemos todos A ver, a ver Salto 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 Vamos Oh Dios Joder La gran perrita, eh Hostias No, perritos Portao bien No, no me la juego No me la juego Impressive Impressive Is Hayden Entra a la sala segura Bienvenido Is Hayden Gracias por ese follow, señor Aquí estarás a salvo Espérate Debería No, pero de momento No, espérate Espérate Vamos primero a chequear Luego ya No sé por qué me asomo yo IRL No lo sé Pero Ah Mira dónde estoy Vale, vale, vale Eh ¿Me podré subir ahí? Es la pregunta que yo tengo Aquí Y ahora de aquí No llega ahí Ni de coña Vaya Eh Pero A esa lámpara Puede ser que sí, ¿no? Media rara Las casas de la gente Sí, además Que sí, eh ¿Quién tiene su casa así, tío? Pero a esta lámpara Me puedo subir Tengo Tengo Vagos recuerdos Pero me puedo subir Y ahora De esta lámpara Salto ahí, ¿no? Exactamente Ahora me asomo ¿Y esto qué hace? Ahí debe haber cositas Seguramente Ah, que me puedo tirar Desde aquí Ah Hijos de puta Vale, vale Pero Voy a saltar Espérate Voy a hacer un save Voy a hacer un save Que luego la cagamos Y no quiero Cagarla Dale ¡Vamos! Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Que tardo menos Haciendo así Hala Cargado ¿Has visto que es fácil? Intentarlo ¡Vamos! La chimenea Así se ha abierto ¿De qué te ríes? A mí no me hace Ni puta gracia ¡Oh! Ahora sí ¡Anda, anda! ¡Anda! Pero qué ciruelos Qué musicón, eh Qué bonita la banda sonora De este juego Mira, hay una llave ahí Y aquí ¿Y aquí qué debería hacer? Coger velocidad O saltar así No lo sé No lo sé Lo voy a intentar así Menos mal Que lo he hecho así Menos mal Vamos Despacito Lara Ahí No me fío ¿Quién hay aquí? De un tirito, eh Las matas de un tiro A las ratas Con este arma A ver, a ver A ver Tranquilidad Estoy muy alto, eh ¿Tenéis vértigo? Sí, sí Allá no creo que vaya Si voy desde aquí así Ah, no No va Hay que saltar justo enfrente ¿Y para allá qué hay? No lo sé No parece que haya nada Aunque a esa ventana Sí que me podía haber Intentado enganchar Pero es que hay muchos caminos, ¿no? ¡Vamos! Estupado Easy Ahora un saltito aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado que viene el flipado! ¡Hala! ¡Qué tonto es! Es que es tontísimo Dame esto, anda Ajá 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 Y ese gemido Parece que está enfadado ¡Ay, no! Creo que me he hecho caca, eh Por un momento Creo que me he cagado Todo por no querer saltar A la que tiene adelante Y luego a esa ¿De dónde salió ese? Estaba aquí escondido El hijoputa Es un poco camperinchi, eh Estaba durmiendo en el techo Yo creo que sí Yo creo que es un animal salvaje Y lo guardan aquí arriba Es como Hugo El de los Simpsons Está en el ático Para que no moleste A ver Creo que ha bajado O ha subido ¿Ves? Han subido las lámparas No sé si habrán hecho Todas lo mismo Pero sí Espera, espera, espera Espera Ay, Dios mío, Lara Ah, ha bajado Aquella lámpara ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Y qué hago yo con eso? ¿Para qué me sirve? Bajo para el cuadro ¿Para llegar al cuadro? Pues puede ser ¡Ey! ¡Que te caes! Es verdad, eh Sí, está justo a la altura Del cuadro Lo que me raya Es aquella entrada De las ventanas Creo que debería haber entrado A ver lo que había ahí La verdad Lo que pasa que Bof Creo que debería haberlo hecho No, no, no Espérate, espérate Espérate, Lara Espérate Que creo que aquí llego ¡Y de sobra! Bien Aquí ya no lo sé Lo puede probar ¡Vamos! Sí Y ahí llego De un salto normal O con carrerilla Menos mal Que he cogido carrerilla Dame la llave Me gustaría volver a subir Quiero ver lo que hay En las ventanas Tío Ya es personal Es algo ya personal Sé que hay que meterse Por la chimenea Hay que meterse Por la chimenea O sea que Mientras Eso lo deje Para el final Todo estará bien Vamos, Lara Será muy fácil Subir De una De una de estas A otra ¡Hala! Y ahora le tengo que dar Otra vez a la palanca ¿Verdad? Vale Todo bien ¡Eh, eh, eh, eh! Ha faltado Una Pelillo Una gamba Hostia Pero esto Bueno, claro Si yo vengo por este lado Puedo intentar algo Arriesgado ¿Cómo lo veis? ¿Guardó? Venga De verdad Vamos a asegurar Que luego la cagamos ¡Vamos, Lara! Me sirve Espera Pégate Pégate al bordecito Ahí Para este lado No hay nada Pero para este Quiero saltar Ahí A ver qué hay Por curiosidad ¡Vamos! Bien Joder Lo mismo no hay nada ¿Eh? ¿Qué tenemos por aquí? El cielo Se ve el cielo ¿Pero qué hay aquí? O sea ¿Para qué? ¿Para qué es esto? No hay nada Es que no hay nada Mondongo Pero no No hay nada aquí, tío No hay nada No Por más que quiera No le llego a No lo llego a pillar esto Pero bueno ¡Vamos! Tengo que ir Al otro lado ¿Verdad? Para tirarme Por lo de la chimenea O venga Vamos Anda Es que de verdad Puedo caer A esa lámpara ¿Será muerte Y destrucción O no? Hombre Puedo caer A esa ¿No? Más fácil Espérate Espérate Me sirve Y a esta Debería llegar De un salto Eso es Y ahora Así Epa, epa, epa Que te vas para el lado Que no es Y ahora Me tengo que dejar caer Por aquí Allá voy ¿Qué ha pasado? ¿Me he quemado? Me he hecho daño Por fuego ¿No? Clara Croft Y Tom Raide Eso Exactamente Buenas Fanglis Buenas Fanglis Que se note Vamos Lara Puedo abrir esto O meterme por ahí Llave de la biblioteca Ahí va a haber peña Pero ya te lo digo Yo a ti que sí Espérate ¿Y aquí qué hay? Otra ventana rota Debajo el agua Además What? ¿Qué hay encima? ¿Qué hay? No lo sé A ver un momento Un momento ¿Pero hay algo aquí? No lo sé Coño Hay unas escaleras ahí Para subir a la ventana Esa ¡Qué tontería! ¡Ay Dios mío! ¡Hala vámonos! Ahí abajo no hay nada tampoco Ahí va Ahí va Ahí va Desemparanoia Vámonos Eh, 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 eh ¿Y por aquí? Espérate que respiro primero Primero respiramos Luego buceamos A ver Al lío Vamos a bucear Algo habrá por aquí Hombre ¿Cómo no va a haber nada, tío? Un cocodrilo Ni que sea Yo que sé Joder, tío Y no se ve un pijo, eh Anda Un secreto Míralo Dámelo Venga, va Aunque ya me he dejado uno Pero me da igual Es que me suda la picha Por aquí no se puede subir O por ahí es por donde he caído, ¿no? ¿Verdad? ¿Puedes bajar, Lara? Antes de que nos ahoguemos ¡Eh! Espera Dale, corre ¿Se abre lo de arriba? Sí, se abre lo de arriba ¡Corre, corre! Anda Mira Mira Donde estoy Vale, vale Pues ¿para qué quiero ir por ahí? A lo mejor Puede haber secreto Pero Pero Me suda la picha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que acabo de coger? Eso de algún arma Que no me acuerdo Y ya está No tiene más Hay que ir a la biblioteca Hay que ir a pegarnos Hay que ir a pegarse aquí Al lío A por ellos Y se cierra la puerta, ¿eh? Uno fuera Siguiente Tiene que haber más No me jodáis Me quieren pegar un susto Los hijos de puta Bueno, la ratilla Ya ves tú La ratita Presumida Ahí no hay nada ¿Y qué hay aquí? ¿Pero qué? Anda Una palanca A ver Saben las dos No ¿Quién hay aquí? ¡Lo reviento! ¡Hijo de puta! Hostia puta ¿Tú tienes algo? ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hombre, por supuesto! ¿Algo más? No parece A ver, a ver A ver Madre de Dios Creo Que sé lo que hay que hacer Creo Atención, ¿eh? Atención ¿Puedo subirme aquí? ¡Ah! Que escala por las estanterías Vale Tremendo dato, ¿eh? Vaya dato Perturbador Toma por culo Dale, dale Busca la rata Que ya me está molestando Ya está, ya está Despejado Despejadísimo No hay nada más Aquí arriba No parece ¿Dónde están estos? Venga, ven Valiente Ven Uno menos Ah, solo había uno No me das nada Pedazo de flipao No me da nada ¿Qué me va a dar? Tienes unas cosas Y este Ah, que me he equivocado De entrada No mates a los jugadores De Free Fire ¡Sí! Para eso están Para eso están Ramón No hay nadie más Rarete, ¿eh? Rarete Aquí fuera tampoco ¿Qué hace? Hay que subir por aquí Escaladiña Sí señor Capaz que hay alguien Por aquí Me dispara Me dispara Me puedo asomar Pero nada más Y subimos por aquí Sí hombre, sí Qué carajo Carajo A que me sale mal el salto Ah, no ¿Y qué quieren que haga desde aquí? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo romper esto? ¿Y entonces? Ah, al tejado Y del tejado Ahí dentro ¿Sí? Tiene pinta Sí Hay alguien Por la zona Que le pueda No, que te caes Que le pueda reventar ¿Y esto por qué Tiene así Que sube para arriba? Prospechoso, ¿eh? A ver No Por detrás Hay algo A ver No Me podré subir al tejado De un salto Probemos No Muere, hombre Muere No le ha dado tiempo Ni a disparar Clara está en tu top De waifus No Clara No Realmente no Con ahí TNT Ah Vale TNT TNT Ay, 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 ay ¿Y aquí se sube al tejado? O tampoco No sé No sé qué tengo que hacer Espera Todo Ah ¡Epa! ¡Ah! Muere, hombre Dame botiquí Pues ahí Pues ahí hemos quedado Que no hay nada más ¿No? Y entonces ¿Dónde tengo que ir? ¿Se habrá abierto la otra puerta Que había por aquí ¿Qué era? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el patio ese? Aquí ¿Se habrá abierto esto? No Ah Que se abre cuando me acerco ¿Esto dónde da parar? A ver Para allá no parece que vaya a haber nada Bueno, aquí me puedo subir También te digo ¿Para qué? Que he ganado subiéndome ahí Nada No he ganado nada Bátela Ahora me subo aquí El reloj dándolo todo de fondo Perdón Es que justo me había quitado los cascos ¡Ahí va, guija de puta! Estoy hablando con el chat Por favor Mira Ah Y esto lo pongo ¿Y qué va a detonar Exactamente? Ah Hijo de puta ¡Muere, hombre! Flipao ¡Qué susto! Que el otro se descojona de mí De mis desgracias Como siempre Vale A ver un momento Venimos por aquí ¿Y qué? Aquí me puedo subir, ¿verdad? Efectivamente Subimos ¡Ay, que me pica! ¿Quién hay? No hay nadie ¡Ay, que me cuelo! ¡Uy! Casi Ahí arriba Ahí arriba No se puede subir No creo Estoy quedando sin Sin munición Espérate Con curiosidad A ver No tenemos nada Y para el otro lado Nada Tampoco Y ahora Subo aquí Ahora me subo aquí Y ahora Me subo aquí Vale Sí que puedo ir allí, ¿eh? ¡Joder, puedo! Voy Venga, va Voy a ir Espérate Vamos a hacer las cosas bien Sí que puedo Sí Me subo aquí Me descuelgo Me cuelgo Y ala Vamos, Lara Algo me habrá dejado Supongo El tío este Algo habrá soltado Sí Le va a costar llegar Porque le va a costar un rato Pero bueno Vamos, Lara Vamos Lo mismo me ha dejado un arma, ¿eh? No creo Pero yo que sé Espera Espera, espera Vale O lo mismo no me ha dejado nada Que también puede ser Me cago en la puta, tío ¡Qué trampa! ¡Hijos de puta! ¡Hala, qué tramposo! Me cago en Me cago en Me cago en La madre que los parió Pues mira ¡Oh, qué bonito, eh! Se me ha quedado bonito Y todo Aquí subes Ah, bueno Si se hace pie Que se ha subido más Que hay agua también ¿Habrá algo ahí? ¡Hostia! Hay un agujero aquí A ver No hay nada No Nada de nada De limonada ¡No! El espacio llega antes ¿Cómo? Me cago en sus tripas Me cago A ver No veo, eh Vale, me sirve Vamos a subir otra vez de vuelta Que si lo sé Vaya tiempo he perdido ahí, eh He perdido un montón de tiempo Pero Lara ¿Te pinchas? Yo creo que sí, eh Decía antes En la cornisa Ahora ya nada ¡Ah! Claro, claro No sepa qué he hecho eso Lo de recorrerme la cornisa No sepa qué lo he hecho Yo digo ¿Tendrá algo el tío este? Sí, sí Tiene cabezas de polla A ver Me sirve ¿Y esto a dónde va? A pegarme una hostia Ah, pues no No me fío de nadie Nivel superado Me sirve Me he dejado cosas Pero Me da absolutamente igual Hostias Ah, no cae Me creía que iba a caer Pegándole un tiro La caja esta No, no No cae Espera Guardemos Primero Que la podemos liar Uy, estos niveles Es que son un poco caóticos ¿Quién dispara? ¿Qué hijo puta este? Ala, muere Bueno ¿Qué ha hecho? Se ha caído al agua ¿Qué cojones? Espera A matar a la vieja Sí Oh Dios Tremendo salto ¿Eh? Aquí arriba no llega ¿No? No Ni de coña Ahí va, ahí va Que te caes Yo no sé Si habrá algo por este lado No lo parece Ala Has caído en blandolara No te quejes Todo el día protestando Munición Pues dámela Dámela Porque además voy jodido Dale espirran en 5 minutos Voy Voy Chichaval A ver Estos ladrillos Sospechosos ¿Eh? ¿De dónde tengo que ir? Hay que subir Si te caes Tienes que volver a hacer Toda la subidinha Vamos Lara Pues A calcular bien los saltos A ver Qué remedio Parece que se va cagando No me jodas Vamos Tú puedes Tú puedes Vale Y aquí Ahora hago así Mira Uy Oh Me sirve Vaya Buti me lleva la niñata Dice La niñata Sí, sí La niñata Lo mismo te pega dos tiros Que te mete una paliza Con sus propias manos La niñata La niñata Joder Pues menos mal Vamos Hostia con la niñata Si salto así No, tampoco A ver De aquí puedo saltar ahí Pero ¿Y ahí? ¿Habrá algo ahí? ¿En el centro ese? Yo creo que no ¿Eh? Espera Es que no sé dónde saltar La verdad En este tejado Seguro que me resbalo Seguro Esa sí Esa sí No la vi de venir Vale No saltar al centro Lo hacemos así Así sí Ahora sí Coño Para el otro lado Voy andando Porque si no Te hacen daño ¿Esto se puede romper? ¡Ah! ¡Que se puede romper! ¡Buah! Me ha reventado ¿Eh? Hay agua Yo creo que ya ¿No? Es puritita agua Pues venga Vamos ¿Y esto dónde va a llegar? Ah, bueno Tampoco muy lejos ¡Madre mía! La vida Terrible Espérate Un vistazo así No se calla nada Ni nadie Puedo saltar aquí Ya empezamos No voy a saltar Tiene una recortada En la espalda Eso pega buena mocha Sí De hecho por si me falta munición Ah, que aquí va una llave No No Vaya ¿Y qué hacemos, Lara? ¿Y qué hacemos? A ver ¿Y dónde coño estará la llave? ¿Me puedo disparar a esto desde aquí? ¿Qué va, tío? ¿Qué tengo que hacer? Buena pregunta Espérate Salta, anda ¡Qué bonito! Voy a buscarle la munición Al flipado este ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hala! ¿Qué pasó? Y me voy a subir las escaleras Otra vez ¡Joder! Vamos, Lara Otra vez Aguantar esto La escaladiña Venga Y ahora Subimos Y ahora Una vez esté aquí Hacemos así Flop Muy bien Y me quiero tirar ahí en medio Porque es que a otro sitio no se me ocurre La verdad ¿Vale? ¡Dime qué quieres! No llega Hay que hacer otra vez la escaladiña Me voy a curar, tío Me da un topper ahí la salud palpitando Vamos Vamos Vaya tela Vaya tela Ah, vaya Iba a decir Ahora no hace ¡Ah! Sí, sí lo hace Sí Sí que lo hace Ya puedo calcular bien el salto esta vez La caja esa es que me cabrea Ahora sí llegas Hombre Es que si no ¿Qué hay aquí? No hay nada Bueno Pero qué tontería ¿Qué tengo que hacer, tío? Aquí es donde las ventanas esas No me digas que en la ventana que justo no he mirado Va a estar la... La llave Pues puede ser Puede ser Otra vez a escalar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué remedio! A ver Me voy a bajar aquí un segundo No hay nada Eso es lo que quería comprobar A ver, Lara Ahí Chito pa'lante Guapito, ¿más patatitas? No 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 quiero Me cago en Me cago en A ver No Ahí Y escaladiña Vamos Por favor, Lara Hace el salto bien Hazlo bien, por favor Bueno, espérate Espérate, hombre Ya me habéis echado las pelotas Menos mal que he guardado No llego No llego No llego Porque no llega ahora Hace un remix con ese gemido Sí Sí Se puede Ahora sí llega Vamos Coño Porque le ha costado Y ahora Como esté aquí la llave Es que de verdad Como esté ahí la llave A ver Ah, pues no No está, no Algo me toca haber dejado ¿No? Si no, no lo entiendo ¿Pero el qué? ¿Dónde estará la llave, tío? Baja, es que Resulta sospechosa De cojones, tío ¿Y dónde tengo que ir? No No ¡Oh! Que salto, ¿eh? ¿Qué me puedo estar dejando, tío? No No hay buen petardazo, ¿no? No hay nada de nada No sé dónde es, tío Estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido de cojones No puedo interactuar con la caja esta Ah, que te quita salud ¿Pero qué cojones? Me morí Vaya Qué contrariedad ¡Ay, que hay una palanca ahí! Me cago en Tripas Me cago ¡Coño! Es que Es que Es que Vaya telita Qué cegarruto, ¿eh? Ahí La caja La caja rompiendo las leyes De la física Máquina de movimiento perpetuo No habría escasez de electricidad Con esa caja Es verdad, ¿eh? Eso no puede pasar Porque sí Bueno Cosas de videojuegos Ya sabes Voy a guardar otra vez Es que me suda la picha Aunque llego Perfecto, mira ¡Espale! Y ahora Si es un poco raro Y luego es una cuerda Que no es nada Espera, flipao ¡Joder! Lo he destrozado, ¿eh? Había caído lo de la caja Pero es toda la verdad Ajá Y estas cajas Y Que de ahí No veo, ¿eh? Va para adentro No hay nada Bueno Entonces Ese hueco ¿Para qué? No lo llego a A entender Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver Ajá Explícamelo Anda Mira donde estoy ¿Qué hace? Tienes un animal Corriendo Adentro De un lado al otro En la caza Sí Porque otra cosa No No tiene explicación Científica Que bien hablo, ¿eh? Cuando quiero ¿Eh? ¿Dónde vas? Clarita ¿Se te va la fresa O qué? Y voy a guardarlo Otra vez Venga Es que me da igual Pero va a llegar Míralo ¿Ves? Vale La puta caza Rayante Además que es Rayante De verdad, ¿eh? Vamos Bien ¿Puedes? ¿Puedes? Me sirve Vale Y ahora sí Podemos avanzar Ahora sí Coño Ala Vamos, vamos, vamos Vamos Llave Hornada ¿Hornada? ¿No sería Ornamentada? Por nada Tengo una escopeta Y no dudaré En usarla Más escaladiña Y si me subo aquí ¿Qué pasa? No Se va a ir Para adelante No No Bueno Pasa nada Hombre Podría haber sido peor ¿Qué es eso que he visto allí? Ah, no es nada Podría haber sido mucho peor Hornada Sí, hornada Llave hornada Sería ornamentada ¿No? En todo caso Creo Lo de hornada No sé yo si está bien dicho Igual es un error de traducción Que puede ser Hostia Por nada Dice Espera Es que ya voy a estar guardando cada dos por tres, tío Pero si no Vamos, Lara ¡Oh, Dios! ¡Qué control! ¡Qué dominación! A ver Hay algo abajo ¿Que es una caída tal cual? Sí, ¿no? Ahí no hay agua No parece que haya agua Puto amo The fucking conios ¿Quién viene? Hola, ¿cuánta gente? Por venir No es más que no son las memorias de antes, Reckless Reckless las sobreescribió en una hora de juego Antes eran los rombos Terías que guardar con los rombos Si no, no podías Eso ahora ya no Aquí guardas cuando te salga del pepino Las versiones remasteres de estas Sirve No sé cómo he hecho eso Pero bueno ¿Qué me das? Vale, voy a cambiar de arma Porque la escopeta ya Poca munición ¡Hala a todos los que vienen! Muere Imbécil ¡Otra caja! ¡Otra caja inflanqueable! Me parto los cojones Como las cintas de Resident Evil Claro Era otra época Eso ya aquí, ¿no? Aquí guardas cuando te salga del pimiento Me tengo que curar ¿Y aquí abajo qué hay? ¡Anda! Sí Fíjate A ver ¡No! ¡Las necesito! ¡Hijos de puta! Tengo que bajar ahí de alguna forma Esas UCIs Son para mí Esas UCIs Tienen que ser para moi Sí, sí ¿Cómo se conseguirán? No lo sé Pero las conseguiré Ya te lo digo yo Esas UCIs Sí que me interesan Tío ¿Y por aquí qué hay? Más muerte y destrucción Pero... A ver un momento Bueno, aquí también puedo lanzar bengalas Si... Si te dejas caer ¿Mueres? Tiene pinta Tiene pinta De que sí Aquí no hay nada En la otra dice Yo creo que sí También mueres Dime que sí ¡Oh! ¡Dios! Aquí hay un botón Le voy a dar al botón Al Guadá ¿Qué os creéis? ¿Que me dais miedo o algo? Ya está Al otro no la apuntas Espérate No, hombre, no Ven aquí, ven No huyas, cobarde He flipado Dame esto ¿Qué queréis? Que prueba a dejarme caer Es que mueres Es que te da igual A no ser que por la puerta Que haya abierto Pueda hacer algo Para llegar ahí otra vez O sea, otra vez Me habéis entendido, ¿verdad? ¿Y esto? Todo lleno de máquinas Y de historias ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho con eso? Es que no sé si habrá algo No sé, tío ¿Cómo accedo ahí, macho? ¿Cómo coño voy a ir a por esa Zuzzi? Es que es un secreto, ¿eh? Eso es un secreto Esa zona Eh, botón Espérate Ah, para entrar ahí Vale ¿Y aquí qué hay? Lo he hecho de coña Pero sabes lo mejor Que me ha salido bien Vaya Lo he hecho de coña Pero me ha salido bien ¿Dónde está la que he venido? Yo no la veo Aquí ¿Y de qué me sirve? No sé Vamos, Lara Porque yo creo que esto No vale para nada, ¿no? ¿O puedo escalar por la verja? Ah, puedo escalar por la verja Y todo No ¿Y ahora? ¿Me dejo caer aquí? Esa es Porque no sé que habrá Bueno, por ahí cae la piedra Ahí no creo que pueda hacer nada ¿Y eso le puedo pegar un tiro A esa movida? No ¿Y si me lanzo? Miremos al lado Bueno Algo que he descubierto Y ahora sabes lo que voy a hacer Te lo cuento Voy a guardar Aquí Se oye un soniquete Que creo que hay un secreto cerca Pero Vete tú a saber Voy a guardar aquí Por si acaso Cuidado Cuidado ¿Quién viene? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Muere! ¡Estúpido! ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Hay gente abajo? Seguramente, ¿verdad? Creo que sí Esta puerta es la que se tiene que abrir, ¿no? ¿O no? ¡Hostias! ¡Adiós! No No Esto si le doy ¿Qué pasa? Algo se ha tenido que abrir por ahí Pero no sé el qué No hay nada más aquí Bueno, claro Eso no funciona Porque no hay un engranaje como tal ¿No? Un fusible o algo Esa puerta Se tiene que abrir De alguna forma Seguro Eso del Iba a decir No cae Sí, cae Sí Iba a decir O muere él O muero yo O ha muerto él Pues listo No veo nada, tío ¿Y qué hay aquí? ¿Pero qué coño? Hay un secreto Se oye un secreto por aquí ¿Pero y qué? Si está todo esto inundado No puedo hacer nada Hay que ir bajando poco a poco, ¿no? Supongo Cuando se abre Son los palcos Se supone ¿Eh? ¿Es abierto? No sé lo que es abierto La verdad Ah, por abajo Adiós Buah La munición va jodida Muere Perro estúpido Me obligas a ser malo Vale ¿Qué hace? Como le gustan Las drogas ¿Qué está ocurriendo? Ah O sea Hombre, si caen todas Mientras yo estoy aquí Pues mejor A ver No Hijo de puta ¿Dónde? Muere, hombre Muere Dame cosas Ajá Ajá Eh, 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 eh Vale Ratita ¿Dónde está la ratita? Tía Arriba no parece que haya nada ¿Cómo hago yo esto, tío? Mirad la vida Mirad la vida No me ha convencido esa caída, eh No me ha convencido, la verdad ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay si no hay nada? ¿Y qué hago? ¿Qué pasa? ¿Le puedo saltar? ¿Ah, sí? Ah Ahí va, pero Pero sube la hará Dios mío Me gustaría coger esas ucis, tío O los dos ¿Los dos qué? No te he leído, Ilaucha Perdón ¿Eh? Coño, hay un flipao aquí, eh Espera Asómate a ver Que te vea Toma, por asomarte No me deja nada el buitre De verdad Qué pesada Las ratas Pero no apunta a las ratas Apunta al perro Coño Saca, no, pero Coño, equipate las pistolas Tía A cagar Ya está Algo más por aquí Que me interese No Se oye algo, tío Soy un soniquete Eh, 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 eh ¿Me he pasado un botón? No, es que me estoy Gilipollas ya No, estoy gilipollas La verdad Estoy enfadado, eh ¿Qué coño? ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué suena? Hostia, por ahí caes y caes, eh Caes y ya ¿Quién sigue por aquí? Que yo lo reviente Mira esta caja ¿Y esta caja pa' qué? ¿Se le ha revelado algo? No ¿Y esta caja? La voy a pegar allí a la esquina No sé Es que no sepa Que puede servir esto Porque aquí ¿Qué hay? ¿En este esquinero? Si no hay nada No lo digo a entender No la puedo empujar ¿Y pa' qué es esa caja, tío? Estoy flipando, la verdad ¡Qué cantidad de movidas! Y de vainas locas Que es que hay una puerta Que a saber A saber cómo abro eso Igual la caja tiene la clave Pero no sé lo que hay que hacer tampoco, eh A ver Quiero pillar esa UCI Coño, cabrones No juguéis con mi ilusión Nada ¿Verdad? ¡Hala! ¡Eh! ¡Que te caes! ¿Que te caes? No, que se ha caído ¿Y guardé dónde? Hostia Puta, tío ¿Y si me subo aquí ¿Qué hay? Antes de hacer lo otro ¡Ataquen! ¡Que coño! Oh, se me ha gastado ¡No le apuntas! ¡Ahora! ¡Hala, muere! Voy a meter por aquí ¡Que ha matado a la vieja! ¡La vieja! ¡Eh! ¿Esto le puedo dar? A ver Ah, se abre eso No hay nada más Aquí, ¿no? No parece Ahí arriba hay una caja mágica de esas Pero ya está Y esto, tío Es sospechoso Esta trampilla, eh Por aquí no pasa, Lara Pero si tiene toda la pinta De que se puede pasar por ahí A ver Está bien ¡Hala! ¡Muere, hombre! ¡Que duro! ¡La vieja! Pesa nada El pedazo de buitre A ver Subo aquí ¡Coño! Hay cristales Cristalitos Ahí me puedo colgar Ir Vale Allá arriba no hay nada Y para allá no puedo ir O sea, puedo hacer Engancharme ahí Seguimos esperando las UCI Y yo Y yo también No sé A ver si las consigo No sé cómo se entrará a esa zona, macho Dale, dale Uy, esa bolsa que te peinó Sí Pero ha quedado bien ¿A que sí? ¡Ay! Se ha bajado el puente ¡Coño! ¡Llegas! ¡Uf! Menos mal Y ahora ¡Ya! ¡Bien! A ver un momento ¿Qué? Hay una ratilla Pero no sé dónde Ahí abajo habrá algo No lo sé ¡Anda! Si ahí puedo subir Y todo Desde aquí, ¿no? Supongo Porque si no ¿Para qué es esto? Me sirve Cuidado con la ratilla Cuidado A tomar por culo la ratilla Mira, otra bolsa Que desafía Las leyes de la gravedad Sirve ¡Ah! Me ha dado, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Que mira lo que hay aquí En la oscuridad Con los saltos se pega Sí Está todo ágil La garita ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Puedo llegar allí De un salto? Quería llegar Hijos de puta ¡Ah! Ah, ya no puedo subir ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Y la UCI qué? ¿Las voy a conseguir o no? Yo creo que no las voy a conseguir, ¿eh? No sé por qué me da bien la nariz Me queda hacer todavía algo de arriba también ¡Buah! ¿Qué es esto? ¿Un manómetro? ¿Qué es esto? ¿Un manómetro? ¿Un manómetro, no? Caja de fusibles ¡Ah! ¡Es para la puerta aquella! Pero me dejo cosas, tío Este me estoy dejando cosas Espera, ¿dónde vas? Te raya la lara ¡No! Y hago así No No he conseguido ¡Nah! Será por aquí Supongo Las UCI se quedaron durmiendo con los vidrios Espérate, espérate Todavía no está pasado el nivel Veremos a ver Si las puedo conseguir o no Que creo que no Sí, la verdad, creo que no ¡Mira! Un secreto Píllalo Bien ¡Tiribidín! Aquí hay una palanquilla A ver Esto me va a abrir la puerta ¿Ves? Por ahí es por donde tengo que Subir las escaleras No veo nada, tío Madre mía ¿El gato ese dispara? No, es un secreto Son estatuillas Que puedes conseguir Estatuillas secretas No es un gato Es un dragón Me parece Es que el boss final de Tomb Raider 2 ¿Sabéis cuál es, no? Entonces no es mejor que la UCI No, no, no No Es para hacértelo al 100% Básicamente Que ahora mismo no es lo que busco No busco hacerme el juego al 100% Me lo quiero pasar De momento Ya habrá tiempo De hacerse 100% Y movidas Espérate que aquí mate 2, ¿no? Ah, bueno, claro Es que he muerto allí ¿He muerto? ¿What? Ah, no Está aquí Se han desaparecido Los cadáveres Ajá Ah Algo más Que no esté viendo Yo creo que no, ¿eh? Hay que subir aquí arriba Hay que conseguir subir ahí No Voy a morir Espérate Esos tiempos donde no existían los logros Y no me daban ansiedad Exacto Y si te querías hacer al 100% un juego Era porque te había molado mucho Y querías conseguirlo todo Pero ahora los logros además Que también están ahí Para meter más presión Bueno, 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 bueno Corre, sube, corre No, no, no me vas a matar No lo vas a conseguir, amigo Muere Vale Eh Me ha dado cosas Era otra época Yo la prefiero Le tengo más cariño Tengo mejores recuerdos No hay nada aquí Bien Mátalo, mátalo No me ha gastado nada La rata que aparece de repente Hay otra pero más para abajo Pues están los del infierno Que son los logros multijugador Con servidores caídos o sin gente Esos yo ni me los planteo Yo esos logros ni me los pienso hacer Porque el modo multijugador de un juego A mí por norma general No me va mucho La verdad Y esos logros ni me los planteo Es que no Hostia, lo de los ventiladores Otra vez Vaya Se muere sin guardar Y me cago de la risa No Mira, aquí guardo Aquí guardamos Ahí, guardado Por si acaso Tenemos Caída Luego caída Que te lleva a la muerte Y Menos mal que lo he guardado Menos mal Estaban jugando con fuego Sí, además que sí Y ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Así Coño Y ahora otra vez Un salto para atrás Así, mira Épale Y ahora A ver qué hay aquí Ojo, Arcanito A las buenas tardes Hombre Uy, uy, uy Que se corta Me sirve No hay nadie 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 de nadie No sé yo si voy a conseguir las luces Tío No lo sé No lo sé Me molaría Pero no lo sé Ahí va Pero si mira Lo que es la puerta Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo llego yo ahí? Ah Vale Ya lo sé Y ya sepa que es la caja Capilar las cajas Exacto Exactamente Lo que no sé Si tengo que sacarla así O de la otra forma No lo sé Espérate Así puedo Así puedo Puedo, puedo Así puedo, sí Hay que moverla Una más Qué control Qué dominación Vale Hostia Voy a atravesar el cristal Me sirve Ahora la empujamos Y ahí estaría Ahí, ahí, ahí Y ahora Desde aquí Hago así Y para arriba Muy bien Espérate Hombre Espérate Hijo de puta Vamos, ven Vuelve Vuelve, amigo Entre la caja Con la soga Y la fuerza de Lara Increíble Sí Está mamá Está mamadísima Vámonos Este Allá no hay nada No Nada de nada Ahí tampoco hay nada Pero qué coño Las ratas Pesas Hace más daño Una piña de ella Que un disparo Sí Le mete un puñetazo A alguno Lo revienta Menuda La Lara Chaval Esta sí que es Mujer de armas Tomar Otra vez Suena El Sonic ETS Pero tío No sé Cómo se coge El secreto Aquel Lo cual Es una Putadinha Mierda No sabía Que eso Me iba a tirar Tan pa abajo Van a caer Piedritas O no Coño Y ese Ojalá muere Estúpido Aquí va La pieza Que conseguí Aquí va Esto Fluff Y ahora Le puedo dar Aquí Ahí Hostias Pero ¿Y si bajo? ¿Y si bajo? Eso es una luz Puedo bajar Pero espérate Ah Mira Donde estoy Ojo Ojo Ojete Adiós Pero hay otras UCIs Ahí al lado ¿Qué cojones? Es abierto Hay otras UCIs Justo aquí No Ah no Es munición Pero si desde arriba Se veían las UCIs Ahí Justo en ese hueco Mira ¿Sabes qué te digo? Que me suda la picha Las tengo Son mías Y nadie Lo podrá Me digo A ver A ver Lara Me parto los cojones Tengo las UCIs Ya ya con eso Doy el nivel Por finiquitaísimo Vaya A ver Ahí va Ahí va Ahí va Cargadores de M16 Y granadas Dios Ya El primero Que se cruce Bueno Ya sabes Lo que le va a pasar Técnica para bajar Rápido Ah pero si no hay nada ¿Qué toca hacer? Me tendría que haber subido al ascensor Muy probablemente A ver si lo puedo volver a llamar O sea Claro Si llega el ascensor Y te subes Te vas Sin el secreto Pero como me he esperado Pues mira Tengo las UCIs Ahora lo llamo otra vez ¿No? Con el botón este Creo Sube o no Ahí viene Ahí viene Esto ya me va gustando más Y tengo una llave ¿No? Y ahora me subo Y se va ¿O le tengo que dar a la palanca? Yo lo que le tengo que dar Ahí 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 Ahora sí Ahora sí Hay nada por ahí ¿Quién va a salir aquí? Hijo de puta Que me mata el cabrón Suenan igual que en el primero Suenan igual No me acordaba de eso Darme botiquines Joder Darme botiquines Cabrones ¿Y qué hay aquí? Si no hay nada ¿No? No puedo hacer nada A no ser que dándole aquí Se abra eso Que no lo sé Se va el ascensor Ah Pero espérate Que ahora queda un hueco Justo debajo Y hay agua Hostias ¿Qué hago? Guardo Voy a guardar Por si acaso Voy a ser que la liemos Espera ¿Puedo encender Una venga linchi? Es que no veo nada Y vosotros menos Y vosotros menos Claro Ahí 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 Oh Qué diferencia ¿Y esto dónde da, tío? Espera Es que no sé Si habrá algo por aquí Antes de meterme En esta otra ¿O qué? Una palanca o algo No hay Qué raro Qué tontería También Ah, mira Dale Corre 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 Ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto Creo que es por el otro lado Eso es por si te has dejado algo Quieres volver y tal O vuelves por ahí Pero Ser Yo creo que es por aquí Seguramente me hayas dejado algo ¿Qué es eso? Ajá ¿Y ese chip dónde lo tengo que poner, tío? Es mi pregunta Del One Million Eso era para coger un puto chip ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me pregunto yo ¿Qué se me puede estar pasando? Que no me acuerdo ¡Eh! Que hay una para meter aquí una llave, coño Qué gilipollas Y ciego también Joder Claro, y encima como es del Más o menos del mismo color que la Que la pared ¡Hala! Bueno Está bien Ya podía estar yo buscando, tronco Mira, no hace falta Ni saltar ¡Ah! Coño Coño de la madre No joda Vale, pero tengo que abrir la verja Esa Ahí, ahí Ahí Vale, ya sé dónde va la placa Joder Se me había olvidado eso Ahora sí Ahora sí Coño Ahora le damos aquí Menos mal que he visto la cerradura, tío ¿Y qué ha pasado? I don't know ¿Y a qué le tengo que dar? ¿A la de este lado? ¿A esta de aquí? Pero habían salido cosas, ¿no? Porque ya estaba dado, mejor Sí, salen cosas como allí en el escenario De hecho, se ha abierto el escenario Han bajado dos banderitas allí en el escenario Y se ha abierto aquello Amigo Amigüe Espérate, voy a guardar aquí un segundo Ahí estamos Y a ver si caigo al agua ¡De una! ¡Me sirve! Y viene un cabrón ¡Qué puntería, tío! ¡Ajá! ¡Qué susto, eh! ¿Por aquí hay algo? A ver No parece La caída Está ahí Un momento ¿No se habrá forma de subir ahí? Yo supongo que sí ¡Hostias! ¡Berrito! ¡Espera! Que no voy a gastar UCI En ti, hombre Vamos, ven, perrito Ven Vamos, ven Estoy en el suelo Ven Ven, hombre, ven Ven No seas tímido A tomar por culo Dame esto Y tú no me dejas nada Pedazo de buitre Asqueroso Hijo de la grandísima Perdón Perdón Mira la puerta, ¿no? Que se veía desde el otro lado Seguramente sí Hay por aquí objetos Botiquines Ni nada, tío ¿Cómo que no? Me pareció ver una caja Que se mueve Eso sí que me pareció ver Enfadada, ¿eh? Aquí arriba A ver No hay nada O sea que Bueno, está la La entrada aquella Pero Ahora entraré Ah, pues no No es una caja Que se mueve Era un hueco aquí Sin más Espera, espera Voy a explorar Pero más que nada Porque necesito botiquines, tío Estoy jodido Bastante, además ¿Y qué hay? Aquí debajo Pues nada ¿Qué va a haber? Ay, de verdad Pero sí que he visto una caja Que tenía pinta De que se mueve Está aquí al otro lado Esa de ahí abajo Esta Esta sí que se mueve ¿Será para sacarla O para llevarla Para el otro lado? Es lo que yo no sé ¿Puedo tirar más? Sí Vamos a dejarla así Y si tengo que meterla Pues la meto La caja No me malpiensen Hay una palanquita Y ya A ver ¿Qué pasa con esto? Buena pregunta Vaya No era para meterla La caja ¿Y qué es lo que ha ocurrido, tío? Se ha cerrado esto ¿Y qué? ¿Y qué consigo con eso? ¿Qué consigo Cerrando esto? Espérate Y no hay nada No puedo hacer nada ¿Para qué quiero cerrar eso? No lo sé Pero lo voy a dejar así Desde luego Algo será Vaya Mira la entrada Esta que decía yo Ah, para que esta plataforma Vuelva aquí, ¿no? Supongo Mira, qué tontería Hay gente, ¿eh? Los oigo Hay gente por aquí En algún lado Tenemos bajada Y subida Voy a subir primero Espera, espera Vamos a guardar Por si la liamos Voy a hacer un save ¿Y qué ha ocurrido? Ah ¿Qué coño? A ver, un momento Yo me tiro aquí Pero Ah Vale Corre, gara No me dejas No me dejan al Tío, muy drastoroso Vale Esto es simplemente Para abrir algo ahí Para volver Me sirve A ver Esto es lo que yo veía Que decía ¿Cómo subo ahí, tío? ¡Hala! No pasa nada Me ha rozado Hay un boss Hay que gastarlo Y aparte Me quipo Esto ¿Dónde está el boss? ¡Hala! ¡Qué hostia! No quería caerme así ¡Morris, po puta! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Hostia! ¡No! Que me da la mano Me va a dar la mano Ah, no ¿Qué es eso? No me acuerdo De ese arma El lanzagranadas Te lo da el pavo Este Hostia puta, eh Vale Lo ha matado Easy Easy Hay un secreto Por aquí Creo Es un puto boss Pero chupado Tengo que volver A subir Tengo que hacer La escaladiña Así Y ahora ¿A dónde? ¿A ti? Es que no me quiero curar Tío Igual me lo tengo que volver a cargar ¿Eh? Pero bueno No pasa nada Es que no me voy a curar Cuando creo que me estoy pasando ya el nivel ¿Sabes? Me parece tontería Y gasto de botiquí Como tengo tantos No Ha faltado una Para morir Ahí estoy viendo el botón Allí Vale Tantito aquí Normal Y ahora con carrerilla Tiene gente Seguramente Me van a liquidar O no viene nadie Creo que sí No me quería curar Tío Es que quiero guardar Botiquines O ha salido por aquí Ah Ha salido por aquí Ala muere Si me das cosita Pues mira ¿Ves? Por eso me lo quería cargar Pero vamos Que yo creo que me ha dado Las balas que he gastado en él Me las ha devuelto Pero me ayuda la picha Porque me voy A la verga de este nivel Ya tío Ojo que nivel Ala Pasado Oh Ha costado Hostias Vaya Anda mira He conseguido todo Ya estaría bien Una hora y trece Vamos agárramela A ver si me crece Perdón Y ahora es cuando la encierran Y la desarman entera Creo Me quitan todas las pistolas Y todo Vale que sí Plataforma petrolífera ¿Ves? Ahora estoy desarmado Eso es Vale Esto se puede mover Creo que dos Creo A ver Y de ahí está también Palanquiña Vale Una cosa menos Y solo era eso Qué fácil Poder ser En todos los sitios Estos que te encierran Fuese tan fácil Escapar ¿Y esta no la puedo mover? Qué raro A ver Sí, sí puedo Sí Ah, que va por tiempo Pero qué cojones Espérate Buah Ya no llego Y así menos Espérate Anda Espérate Vamos a esperar a que se cierre Y lo hacemos otra vez Porque es que no iba a llegar Buah Joder Lara De verdad Uy, casi ¿Qué tengo que hacer? Porque vienen los cabrones ¡Hostias! No, 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 no Corre Algo habrá que hacer por aquí debajo Supongo Mira, allí hay un secreto Voy a tirar de esta palanca Corre, Lara, corre Corre Se abre la puerta ¡Hala! No, hombre, no No me lo esperaba, tío, que me fuese a absorber Vaya Y no he guardado Soy gilipollas Que se abre eso Pero no sé si puedo entrar ahí, tío Pazo ventilador Ahora me vuelvo por aquí Y doy toda la vuelta Y me pego a la pared de la izquierda ¿Qué? ¡Ay, que me muero! ¡Que me ahogo! ¡Fuck! No me he dado cuenta del fallo, tío ¡Qué fallo más tonto! ¿Y ahora voy por aquí pegado? No me hace nada, ¿no? No parece ¿Esto dónde va? ¿Dónde el ventilador va esto? No Desde luego que no No sé si hay algo ahí No veo nada Corre, Lara ¡Hostias! Hay que subirse al avión, yo creo ¿No? Puede ser Por poder Puede ser ¿Qué? A ver, ¿qué? ¡Valiente de mierda, qué! ¡No, tío! ¡Qué mal! Espérate Me ha quitado y mucha salud lo del oxígeno, tío Lo cargo Dale, dale A ver, estoy aquí otra vez Y ahora Si yo voy aquí, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer algo? No parece ¿Qué? Hay un botón aquí ¡No, Lara! Anda, cojones Dale, dale Salta Y aquí dentro estará mi equipo No es posiblemente, ¿verdad? Ahí están mis pistolas ¿Pero cómo voy a ir? Desde el tejado Vale Y ahora Voy a guardar aquí Por lo que pueda pasar Me ha disparado por los cristales El hijo de la gran puta Tiene pinta, ¿eh? ¡Ahí va! Mis pistolas Ajá Pero solo las pistolas Y el resto de armas Joder Si el lanzagranadas Me la acaban de dar Como quien dice Ya lo he perdido No lo he llegado ni a estrenar Pues vale Y ahora Puedo ir y entrar por allí Por las ventanas, ¿no? Espera, espera A ver, asomad Muere, hombre ¿Tú qué tienes? ¿Botiquín? Dámelo Sí, por favor De los grandes, además ¿Y tú qué tienes? La tarjeta Claro Esta va aquí Simiconductor amarillo ¿Y la alarma no se apaga? Vamos de qué coñazo de alarma, tío No viene nadie A ver ¡Oh, Dios! ¡Qué alegría! Para mi cuerpo Muere ¡Imbécil! Oye, si voy por la otra subida ¿Qué habrá? Voy a probar Espérate Ahí va ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Vamos Espérate Esto lo puedo abrir así, ¿no? Efectivamente ¿Qué tipo de puta? Muere Tienes más, ¿eh? Tienes más Muere Flipao Ajá Va a caer algo Por aquí Por la rampa Bueno, otra puerta Vale ¿Y eso le puedo disparar al este? Al este entorno Hostia, ahora no sé por qué camino ir La verdad ¿Quién hay aquí? Ala, muere ¿Qué me das? Otro botiquín Estupendo Esto de aquí lo puedo coger ¿Qué es esto? Ah, no Es como una caja de cartas O algo así Una baraja ¿Por aquí qué hay? Los dormitorios ¿Y qué hay? ¿Qué? ¿Es esto el arpón? ¿Es un arpón? Ajá Míralo No parece que haya nada En las camas, ¿eh? Creo que Es solo para coger esto Para coger el arpón Ah, mira Sí que hay, sí ¿Ese es un arma O munición? Ah, eso es las pistolas Semi-automáticas Míralo Vale Y ahí estoy viendo un botón Por lo menos Ya tengo otro arma A ver Hostias ¿Y esto qué será? ¿Secreto? ¿Para avanzar? No lo sé Porque me dejé el otro camino Recordémoslo Recordémoslo ¿Qué hago ¿Qué hago? ¿Guardo aquí? Voy a guardar Sí Voy a guardar Porque no me fío de nada Ni de nadie Y lo mismo tengo que volver Prefiero asegurar Menos mal Menos mal que lo he guardado Menos mal Hay que bajar así Menos mal que lo he guardado Tío A ver Vale Aquí hay que hacer Sacar esto ¿No? ¡Ojo Nemesio! ¡Benvenuti, hombre! Espera, no Ahí Hostia ¿Pero y qué? ¿Y qué consigo yo con eso? No Vale, sí Tengo Tengo una idea Tengo una idea Vale, dale Ahí Vale Ahora Lo que tengo que hacer es Esta La traigo para acá Y ahora Hago así Y ahora Le pegamos Un empujoncito Ahí estamos Queda justo Ahora me subo Cojo un poquitín De así Y hago Y Vale Ala Vamos para arriba Lara Joder Te puede dar algo ¿Eh? Vamos, 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 vamos Vamos Ahí, muy bien Nada, ¿no? Vale Muere Muere, hombre Otra tarjeta Ajá Ajá La roja ¿Esto qué es? Ah, para subir A ver, espérate Antes de subir No veo nada Tío ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? Yo creo que no ¿Eh? Espérate Agua Aunque sí ¿Eh? Pues espérate Primero A la escalera Por si acaso Vamos ¿Y esto dónde lleva? ¿El tejado? ¿Qué cojones? Sí, sí Tiene pinta, ¿eh? Mira la paz De antena Que hay ahí Ala ¿Y qué? Ah Coño Pero si mira lo que es Un secretín Pues Pues está bien Así Mejor bajar despacito Que arrepentirme Vale Y ahora Ah Vale Es lo mismo ¿Y esta palanquita? ¿O no es lo mismo? Yo creo que sí, ¿eh? Espérate Esta palanca Igual es para coger un Un secretín Un segundo Voy a volver Por aquí vine Sí, sí Sí, creo que sí Pero igual Se ha abierto Una trampilla Que había aquí Sí, por aquí viene Porque estoy escuchando El ventilador Igual se ha abierto Esto Míralo Para coger esto El secretito Este Bueno Pues ya que está ahí Ala, vámonos Este es el lado Que me dejé sin mirar A ver Y aquí Ah, mira Pues justo Para meter esto No me había asomado Pero mira Para lo que era O sea El otro lado Es lo correcto Hostia Ahora que vienen Doscientos Sal ¿Pero qué haces Lara? Muere Muere Joder Píllate esto Y el otro Y el otro tío Que tiene De armamento No lo sé No lo llego A ver Cuidado Que te quieren Dar con el palo El de metal Además A ver si viene Ay, que lo he matado Justo lo he matado Ojalá A tomar por culo Y este que me deja Bengalas ¿No? Bengalinchis Epa 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 Y eso Hay que llenarlo Eso seguro Hay que llenarlo Porque si no No puedo cruzar Hijo de Con la puta Alarma Tío Me vuelve De los nervios Te lo juro Vale Ya sé Lo que hay que hacer Aquí Hay un botón Por aquí Para desactivarla No lo sé Y si lo hay Estará por ahí Vamos Muévelo Ahora Tengo que Pero que hace Que borracha Como le va el alcohol A la Lara Ahora Tiro una vez más Claro El duro y largo Ese Ese El de metal El de metal De verdad Y ahora Vuelvo a meterme Por aquí Y vuelvo a empujar Y perfecto Perfectísimo Y la alarma Qué asco de alarma Tío Ahora Llego Y hago así Eso es Y ahora Me pongo así Para atrás Apunto Y hago así Y llego de sobra Bueno Bueno Me sirve ¿Qué hace? ¿Me está disparando? Sí Qué duro Vale Y ahí arriba Aquí hay algo No llegas Ay que no llega Y entonces Joder Lara Por los pelillos Tía De verdad Dame cartuchos Ajá Ajá ¿Alguien más? ¿Qué quiere que le dé? Ah Esto no se rompe Vale Necesito la movida De color verde Que te quiero Verde Se ha llenado Vale Pero eso será radioactivo O algo Uy Esto no se cae Rarete ¿No? Podría activar algo Por aquí Que no estoy viendo ¿No? Mira sale ella En la pantalla Se ve como un logo De ella No parece que haya nada aquí Pues nada Vamos a donde el agua Vale Espérate Espérate No vaya a ser Que me meta el agua Y me derrita O algo así Ah pues no Es agua y ya está Agua normal Y corriente Vale Y puedo ir para acá Ahí hay una puerta No sé si se abrirá Ah Ya sé que puerta es Si es donde acabo de estar Coño Que decepción Dice Que coño No me digas que no llegas ahí Pero como que no Pues me sirve Tenemos un botón Dale al botón Y ahora dar Toda la vuelta A ver A ver A ver A ver A ver Uy Uy Que esto se desliza ¿Eh? Guardo O no Joder Menos mal que no he guardado Ni responder me has dejado Jejeje No la verdad Soy un ansias ¿Qué es eso? No lo veo Es lo que me acabo de cargar Ah buzo Hey buzo Si todo no me acordaba Ya Cada vez que juego Juegos de estos es O me recuerda no sé qué O no me acuerdo No hay término medio Hay más buzo Me los puedo cargar Me los puedo cargar desde aquí Da igual Si sangra Se le puede matar Eso es verdad Eso es verdad Vamos Uf Uy Larita Uy Hala Pues listo Vale Desde aquí creo que llego ahí ¿No? Creo Y de sobra Oh Alguien más De momento no parece Ahí estoy viendo algo ¿Qué es eso? Anda Me da la copeta Hala Muchas gracias Ay Para ese lado hay cosas También Oh Espérate Voy a guardar aquí arriba Es que no sé lo que va a ocurrir Si me caigo Para luego volver a subir Y eso ¿Sabes? Vamos Ah Son las escaleras Para subir Vaya Que te revientas Fijo No no Caes al agua Pero mira por donde se sube Si antes lo pregunto Antes me dan La respuesta ¿Eh? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién ha sido tan mierdoso? Me lo reviento ¿Eh? Coño Pero si es Dusnuken ¿No? Se parece Ajá ¿Y aquello que es? Allí veo algo Pero no sé lo que es Ah Que me dispara también Es un francotiradite Hostia Espérate Que correr Entonces Porque no llego Vamos Disparale Ah no Es un escopetero Esto Ala Cómete todo mi cochino Flipao Por aquí hay algo Que no haya visto No Que tontería Que hay un agujero Que lo he visto En el techo Pero antes Me voy a asomar aquí Por lo que pueda A ver ¿Y este tiene algo Para mí? No No me da nada El buitre ¿Cómo lo sabía? Digo Verás que atravieso Y se activa la alarma Pues toma ¿Puedo ir para allá? Ah no Para allá no puedo Vale Pues voy a meterme Por el agujero aquel Otra vez No Si si La puta alarma Yo lo siento Pero no le puedo Hacer nada Hay algunas Que se pueden desactivar Pero hay otras Que no No me caerá algo Rodando ¿No? Es que no lo sé No me fío Yo creo que no Una subida Vamos para allá A ver ¿Dónde lleva esto? Putas alarmas Macho ¿Ves por qué me gusta más El primer Tomb Raider? El primer Tomb Raider Son más animales Fauna ¿Sabes? Aquí son más humanos Que otra cosa Onda Mira donde he caído Que viene Que viene Tremenda hostia A ver Lo mismo es muy extremo Pero siempre puedes Desinstalar el juego No hombre No No hombre No Mi intención Es pasármelo Otra cosa Es que me ponga Más o menos De los nervios Pero mi intención Si hay que Pasármelo Si Y por aquí Iba esto verde ¿No? Aquí Y me dejé una puerta Y me dejé una puerta Me acuerdo que me dejé una puerta Pero es que no me voy a complicar Paso Y se abre esto Y ya está ¿Y qué? ¿Y qué he logrado con eso? ¿Y qué he conseguido? Me toca volver aquí Tío Que hay cosas Que no he visto Ahí abajo Tiene que haber Mira lo que estoy viendo Tengo que darme Toda la vuelta Me cago en su puta madre Vale no Hay un cabrón Ahora muere Cabrón Dame esto Ahí va que viene otro Ahí va y me ha dado Las ucis también De puta madre Menos mal Que lo he cogido Ajá Yo creo que me ha dado Las ucis Porque he cogido Los tres del nivel Creo eh No hay nada más Vale Pues hacemos Una zambullida ¡Hostias! No me mates Pedazo de mierdoso Que te voy a meter ¿Qué? He gastado los serpones Le he dado ¿no? Sí Ya no tengo Bueno Pues nada Hay que buscar otros métodos Mira Serpentactis Y si se cree Que me va a dar El imbécil Lo lleva Claro ¡Ay papo me ha dado! Por hablar ¿Qué tengo que hacer Aquí debajo? ¿Puedo hacer algo En verdad? ¿O no? Espérate que me ahogo No tenía que haber gastado Sus serpones En el mierdoso Este Ah Puede ser que sepa Lo que hay que hacer Puede ser eh Creo que tengo Que volver Espérate ¿Cómo coño Llené yo eso? ¿Qué hice yo Para llenar ese estanque? No me acuerdo A lo mejor Si le vuelvo a dar Se llena el otro lado Creo que fue aquí Está lleno el otro lado Coño Mira la gilipollez Que era Soy estúpido Ahora sí Claro Para eso necesitas Abrir esa puerta Porque si no No puedes cruzar El otro lado Vale Me sirve Vamos Lara Vamos Lara Que tú puedes Hostias Abre, abre Corre Correte Digo Corre Vamos, vamos, vamos Pero pasa Pasa Dios mío Ahí se cierra Eso no me da Buenas vibras Espérate Ah, ya está De puta madre 29 objetos De 31 Me han faltado Dos que me habré dejado En esa habitación Que se cerró Me suda Toda la picha Hala Siguiente nivel Y ahora Guardamos aquí Por lo que pueda ocurrir Ahí Guardado No, pero espérate Espérate Lara Te habíamos dicho La escopeta No sé si llego Ahí de una No sé si llego Ahí de una Vamos Sí que llego Sí Sí que llego Hombre Vamos Lara Anda Un botón O dale al botón Bien Me gusta Hostia O sea que había que hacer eso Por cojones Si no haces eso Mueres Te coge el ventilador Y te tritura Te hace papillita De Lara ¿Podré entrar para acá? Sí puedo Sí Ah, espérate 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 Es que no sé si es por aquí O no Es por aquí Vamos a ver No sé lo que se ha abierto No lo sé A ver Se ha abierto esto ¿Verdad? Que es por aquí dentro Tiene pinta Espérate Vamos A explorar Aquí al fondo Por si acaso Hay algo Que tiene pinta De que allí al fondo Estoy viendo un objeto Para empezar Pues vamos a cogerlo Sea lo que sea ¿Qué es esto tío? Ah, granadas ¿Pero dónde está el lanzagranadas? Tío Me lo dan en el anterior nivel Te pasas el nivel Te pegan un ostión Te quitan las armas ¿Y qué? He conseguido He recuperado todas Menos el lanzagranadas Necesito ese lanzagranadas Cabrones Lo mismo me lo he dejado en el nivel anterior La puerta esa que no he llegado a entrar Podría llegar a ser Espera ¿Qué haces, Lara? Borracha Muere, hombre Muere Imbécil No jodas ¿El qué? ¿Lanzagranadas? Sí, claro Lo he cogido en el anterior nivel Justo he terminado el mapa Y sin llegarlo a usar ni nada Ya me han desarmado Y todo Si me tiro ahí Voy a poder volver a subir Ya Creo que sí Pero ahora Ahora estoy ante la tesitura ¿Eh? Lo de que te quitan Claro que te quitan las armas Y en el primero también Eso pasa en los dos Tomb Raider Tendré que coger velocidad O llego así Pues no lo sé Si llego así Puede que sí Tiene pinta de que sí Pero Haciéndolo mejor Claro Ah Ya sepa que es Eso es Simplemente Para que vuelvas a subir Es Es para esto No me voy a curar ¿Eh? Si muero Me hago el nivel entero Que tampoco queda tanto ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! Me tenía que enganchar Me cago en su puta madre Me va a dar Me ha reventado Chaval ¡Vamos! ¿Me da? ¿O no me da? No me da ¡Oh, listo! ¡Ajá! ¡Ajá! Venga, pilla cosas Espera Tres y cuatro Venga, va Uso uno de los gordos Y total ¿Alguien por la zona? ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Quién has mirado? Me ha parecido que miraba a alguien Digo, no jodas Guardamos aquí Anda Aunque sí, ¿eh? ¡Ajá! El secretito ese Como no caigas aquí Te lo dejas ¡Vamos! ¡Oh! Me sirve ¿Y qué hay aquí? A este lado No hay nada, ¿no? ¡Qué panda de buitres, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va a salir? A ver Que yo le vea ¡Ay! No sale nadie ¡Qué raro! ¿Esto se puede mover, no? ¡Hostia! Pues como canta esa pared, ¿eh? Canta como una almeja ¡Dios! ¡Eh! He visto un secreto ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no sé a qué altura está Pero he visto un secreto Voy a probar a saltar Por ejemplo, por ejemplo Desde... ¡Aquí! Espera Está bastante para arriba Hay que probar suerte Por ejemplo, por ejemplo Te diría... Tal que... ¡Aquí! Mirad la barra de vida ¡Hostia puta, eh! Puedo seguir subiendo Pero quiero asomarme aquí A ver lo que hay Trece cartuchos ¿Qué ciruelos? ¡Ay! No llega ahí ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¡No llego ahí! No me jodas, tío ¿Entonces para qué es el agujero? ¡Este! No puedo hacer nada aquí ¡Qué tontería! Si paso me he rayado Y he gastado botiquines Y de tomia ¿Sabes lo que te digo? Que me hago el recorrido otra vez Me suda Toda la picha Metal Gear Solid 3 Referenció este momento Cuando Snake Sube las escaleras infinitas Vamos ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder! Tremendo agujeraco ¿Y esto qué es? Munición Me sirve ¿Y esto otro qué es? Ajá Munición de la M16 ¿Pero ese arma ¿Cuándo la voy a coger? No lo sé Y ahora Hago así Vale, espérate Espérate, niño cateto Espera ¡Ah! ¡Qué rabia me ha dado eso! ¡Qué rabia me ha dado, tío! Yo creo que hay que descolgarse Voy a cargar otra vez Y ahora Vamos a Guardar aquí Porque no me fío de nadie ¿Hago así? ¿Me descuelgo, no? Efectivamente ¡Coño! ¡Muere, hijo de la grandísima puta! Dame más munición Vale, tenemos puertas ¡Ah! ¡Coño, tío! O sea Tengo que coger esto Y luego volver a subir toda la escalera Vaya telita Puerta, bien ¡Eh! ¿Qué pasó? Me sirve Gracias Ala, a mí Vámonos Esta vez Sí que sí Puta Amalara Sí, señor Y ahora Me vengo para acá Y nos podemos ir Hacemos aquí así Y pum Temiconductor azul Y hace como si fuera una llave Lo gira Es que de verdad Esta se abre sola, ¿no? Sí ¿Quién hay por aquí? Que lo reviento, ¿eh? ¿Quién quiere ser reventado? Toma ¡Espera! Que no tengo tanto cartucho ya Corre, Lara Y viene alguien más por allí ¡Hala! Que tiene un lanzallamas Toma Por tener lanzallamas ¡No me lo das! ¡Dámelo, hijo puta! ¡Dámelo! ¿Es un lanzallamas? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es otra movida ¿Y esto qué pasa? ¿Que lo puedo mover? ¡Ah, no! No puedo, ¿no? ¿Entonces? Ah, mira lo que hay aquí Ah, muy bien Espérate, voy a darme una vuelta Por si hubiese otra puerta Para ver, a ver Para ver, a ver, ¿eh? Mira, ¿ves cómo hay otra puerta? Aunque esta no es la... No, esta no es Son unas cuantas, ¿eh? Por aquí no he venido No, no A ver qué hay aquí Espérate Me ha dado vibras No sé Si he venido, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Mira! Hay un helicóptero ahí Eso será el final del nivel Seguro Bueno Ahí va ¿Qué haces, Lara? ¿Qué haces? Está borracha, ¿eh? Me gusta beber He venido por esa Por esa de ahí Pues... ¿Y esta qué? Se abrirá, a lo mejor Coño, pero si mira Qué puerta, ¿eh? Si es la del otro nivel La que se me cerró En toda la cara ¿What? Bueno Pues nos hemos quitado Hasta la duda No está mal A ver ¿Quién hay por aquí? Hostia, qué hijo de puta Muere Imbécil Hay alguien más Pero no sé dónde No me dejas nada ¡Buitre de mierda! ¿Habrá un botón o algo? Eh, un botón no Pero... Cositas Si hago así ¡Llego! No llego ni de coña ¿Y aquí abajo qué hay? Anda Pues de momento Esto Pasadizo ¡Coño! ¡Qué susto! No lo puedo matar No puedo pelear contra él No tengo arpones Deja de dispararme, cabrón ¡Joder! ¡La gran puta! ¡Corre, Lara! Tenía que haberme guardado Los arpones Para el mierdoso este ¡Corre! Pues él sí que puede ¡Ya, ya! ¡Ya! Pero es que no tengo No tengo arpones No puedo hacer nada ¡No! ¡Corre, corre, Lara! ¡Corre! ¡Ay, se ha quedado encerrado! Pues ahí te vas a quedar ¡Qué aso de imbécil! ¿Y cómo subo? Ah, por ahí Ahí se ha quedado encerrado Yo me alegro ¿Y quién hay por aquí ahora? Mucha mala gente ¿A que sí? ¡Uy, qué raro! Que no haya nadie ¿A que se ha abierto la de aquí arriba, no? Creo ¡Uy! A ver, Lara Vaya Aunque esto tiene pinta de level superado ¿No? ¡Morid, cabrones! ¡Ajá! ¡La puta alarma de mierda! Se fue el helicóptero Vale Yo es que pensaba que esto era el final del mapa ¿Cómo no? Tenía que tener la armita Sí, pues sí Por desgracia Sí No hay ni un objeto por aquí No parece ¿Alguien más? ¿Qué quiere que le dé? Hay dos botones O sea, un botón y una palanca A ver el botón ¿Qué hace? Vale Apaga el fuego pero el de allá adentro ¿Y esto qué hace? El otro fuego ¡Corre, Lara! ¡Hijos de! Morí ¡Oh! ¿Dónde lo guardé? ¡Hostias! ¡Buah! Me tengo que hacer otra vez la mierda esta Vale Pues volvemos a estar aquí Primero Bueno, voy a guardar Voy a guardar aquí Ahí Y ahora le damos Y hago así Y hago así Corre, Lara Dale, dale Vamos Son más grandes que Lely ¿Quién? ¿Los cabrones? Sí Es verdad, eh Dame esto Ajá Corre ¡Corre! Y si me cuelo por aquí me muero Esa no la vi de venir, eh Hostias ¿Y aquí qué hago, tío? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No le puedo pegar un tiro al extintor ¿A qué? ¡No! Espérate Se me ocurre una idea Le doy a esto Entonces Vengo Paso Me dejo caer Cogemos la M16 ¡No! ¡Cógela, corre! Ahora Vuelvo para afuera Ya he perdido el pillar el otro Lo otro, sí Pero no pasa nada Porque ahora me espero a que se encienda el fuego Si es que se enciende algún día Una cada vez mejor Sí, eso es Y ahora le doy Y ahora hago así y hago así Corre, Lara ¡Rápido! ¡Corre! Ahora vamos corriendo Quillo la movida ¡Ajá! ¡Ajá! Rápido ¡Rápido, rápido! ¡Oh, bien! Ahora sí Ahora sí me ha salido bien A ver ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pintarraca tiene esto, ¿no? ¡Vale, vale! Ucis, ucis Que no tengo mucha munición Bueno, 240 balas ¿Eh? No está mal Va a salir alguien seguro Va a salir alguien seguro O no Igual no, ¿eh? No, no tiene pinta La alarma no suena Ya La había apagado con el botón a lo mejor Al darle al botón hace doble cometido Digo yo, ¿eh? No sé Y ahora tengo que empujar esto ¡No! Así para adelante Ahí, ahí Vale Y ahora Usamos esto aquí ¡Flock! Se ha abierto solo esta, ¿verdad? Sí ¿Quién hay por aquí? Que lo reviento, ¿eh? Ya te digo que lo reviento ¡Hijo de puta! ¡Qué pedazo de cabrón, eh! Ahora Mi técnica milenaria va a ser Mira Me voy corriendo hacia donde viene ese Lo maté Y ahora mi venganza se va a llevar a cabo Ponle esto Es que es tonto Es tontísimo A ver ¿Por qué se mete en peligro? Conmigo Y dije ¿Por qué antes me ha pillado así de imprevisto? Si no No hay nada por aquí ¡Ahí va! Me caigo Espérate Que yo estaba mirando A ver Aunque yo creo que no hay nada En verdad Nada Vamos para el agua Nada por ahí ¡Eh! Y ahí abajo ¿Cómo se irá, tío? Para coger eso No lo sé El lanzagranada ¿Dónde estará El lanzagranadas? Te voy un segundo Y te han matado ¿Y qué quiere que le haga? Si me aparecen de sorpresa Los cabrones ¡Hostia! Hay un pazo submarino Allá abajo ¿Eh? ¡Sí! Moriz Espérate ¿No sale nadie? Sí Están Están Pero por el otro lado ¿Y esto qué va a hacer? A ver Yo le doy aquí ¿Y qué pasa? ¡Ah! Hay que volver Hay que volver ¡Ahí va! ¡Otro buzo! Porque aquí no me puedo subir A ningún lado Solamente me puedo subir Aquí Espérate, hombre Espérate Que se ve que quiere guerra Conmigo Moriz, hombre Moriz Y queda alguno, ¿eh? Lo único que no sé ¿Dónde? No lo sé ¿Y el submarino ese? Espérate Antes de Antes de irme Voy a hacer Una comprobación rutinaria Mirad bien alrededor Por si hay un agujerito En la pared Que no estoy viendo Que puede ser Que me lleve Al secreto aquel Este submarino, tío No se puede hacer nada con él O sea Te acercas Y te chocas contra él Y ya está Pero Yo me pensaba Que por aquí Iba a haber Una entradita Que me lleva A la zona esa Que no he podido Inspeccionar Pero No tiene pinta, ¿no? Una lástima Una verdadera lástima Hostias Que me ahogo Ahí abajo Pero no sé Cómo se irá, tío ¿Cómo coño voy ahí, tío? Hostias Muere, hombre Ahora un botón Por aquí Que no estoy viendo De lo mismo Hay un botón Aquí pegado Un panel De estos Para que no lo veas Y te lo dejes Podría pasar, ¿eh? No sería tan raro No parece ¡Hostias! Muere Y esto de aquí Yo no he funcionado No era un botón Como tal Había un botón Pero no estaba Donde yo pensaba Que iba a estar Pero Me la suda Lo descubrí Es que cuando ¡Hostia! Ha caído un trueno Que me ha asustado Y todo Cuando hay puto A motherfucking Coneos Pues no le podemos hacer Nah, hombre Dame munición De la UCI Gracias ¿Quién sigue? Claro Estos que había aquí dentro Han venido a por mí Hay una palanca Que habrá que darle ¡Qué remedio! Esta puerta no se abre Y eso no se rompe Tampoco Ah, pero ahora sí Me puedo subir aquí Claro Ahí ¿Y esto qué? Ah, hay que apagarla Hay que apagarla Ahí hay una llave roja Y esa llave roja ¿Para dónde es? ¿Y eso otro ¿Dónde coño es? Ahí va ¡Qué hostia! Madre mía Que escandalito De sierra ¿No? Pues se ve que es luego aquí Me ha quedado bonito Y todo Eso es donde el helicóptero ¿No? Bueno Pero ¿y esa hostia tan estúpida? ¡Ay, qué susto! Tío, no Iba a abrir el inventario Y no he podido Me cago en sus putos muertos ¿Vienen? ¿Quién viene? A ver Hijo de puta, eh A ver si se asoma otra vez ¡No se va a asomar! Ya me asomo yo No te preocupes ¡Hostias! Es donde el helicóptero Se ha levantado el suelo Yo creo, eh Se ha levantado la pista Del helipuerto Por si acaso Alguien más ¿Ves? ¿Ves cómo se ha levantado esto? Creo que no hay nadie más ¿Y aquí abajo qué? Ah, es bajar sin más Vale ¿Alguien me ha quedado? ¿O qué pasa? ¿Me ha parecido escuchar pasos? No sé ¿Cuál es por aquí dentro? ¿Por dónde oigo los pasos? ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Vaya! ¡Alguien más! ¡Ay, me ha dejado una pieza! El del lanzallamas tiene peligro, eh Tiene más, eh Creo Porque no sé dónde Ah, ya sé dónde estoy ¿Quién sigue? Sé que hay uno más De vosotros por aquí No, ¿dónde está? Le oigo, eh O está aquí dentro Igual es ahí dentro No lo sé Y ahora Tengo que ir Donde la sierra Que es por aquí Joder Y hago así Por querer hacerlo rápido Pues sale feo ¿Y qué lo hacemos? Ahora sí Ahora se va a callar Ese ruido asqueroso Que descanso Para mi cuerpo Dame esto Ala Para mí Esto se abre No se abre, tío Podrían haber puesto Que se abra esa puerta Pero bueno Para no dar tanta vuelta Más que nada A ver, Lara ¿Qué haces? Me podía haber tirado Al agua directamente Y hubiese acabado antes Ay, Dios mío No se abre Me toca dar la vuelta Otra vez Ah, esta Que está abierta O sea Puedo dejar así Todas abiertas Tiene pinta Aquí está igual O sea Acaso Y ahora Hay que poner esto Semiconductor rojo Muere Hijo de puta La puta Alarma Es que me cago En todo ¿Eh? Alguien Que lo esté viendo Ah, mira Mira donde estoy Oh, no puedo coger Ese botiquí No puedo cogerlo Por la zona En la que se ha subido El asqueroso Asqueroso Bueno, por lo menos Me llevo este Que es de los grandes Además Y que nivel superado O que pasa ¿Quién dice eso? Están torturando a alguien Tiene pinta ¿Eh? ¿Ya? Uf He visto el secreto Ahí Me gustaría pillarlo Lo único Que igual Me tengo que subir Ahí, ¿no? Para llegar O no Ahí hay una puerta Y ahí hay otra Pero No Le he cagado No me tenía que haber Acercado el señor ¿Ves? Espérate Hostia Voy a cargar Voy a cargar La partida Ya me ha dado curiosidad Coger lo que lo tenía Al lado, tío ¿Dónde me quedo? Ah, desde aquí, tío Vale Voy a guardar aquí Por lo que pueda ocurrir Que si no Me toca hacérmelo otra vez Ahí no llego Ni de coña Aquí sí me puedo meter ¿No? Entonces Sí Mira dónde está El tesoro Tío Estaba al lado Ajá ¿Ves? Te da un cojón Y medio de municiones Pues mira Me van a venir Que te cagas de bien Uy Esto no se abre Al acercarme, ¿no? Y no hay nada Por aquí Aprovechable No tiene pinta, ¿eh? ¿Y no llegaría ahí De un salto? No Qué cabrón No llega, tío No llega, tío Por poquito, ¿eh? Pero yo creo que ahí se puede subir ¿No? De alguna forma Creo Ah, pero es que me choco Contra el coso Este No me tenía que haber curado No tenía que haberlo hecho Ahí se tiene que poder subir De alguna forma Yo creo que se tiene que llegar Pero no sé cuál Lo mismo de lado O sea Hacer el salto de lado Yo creo que no llega Está demasiado lejos Para hacerlo de lado Yo creo que tienes que hacer así ¡Oh! Así pero mejor Espérate O sea Si pillas los tres secretos Te dan municiones a muerte Tío ¿Cómo que no? No llega Oh, Lara Qué decepción No habrá aquí una grieta Que hago así Y me engancho Creo que no No tiene pinta Qué putada, tío Ajusta más la esquina Ya Pero es complicado Y encima Las cámaras Que tiene este juego No Así no Creo que ese Tiene que poder llegar De alguna forma Porque es que si no ¿Cómo coges eso? No Ahí se choca Contra el techo Dios Me pongo caliente Anda Y cae aquí Qué cojones Qué cojones ¿Y para qué es esto? Si no hay na No hay na No hay na O sea Lo he hecho ¿Para qué? Para nada Para hacer el tonto Bueno Pues nada O sea No hay nada más Lo que no entiendo Entonces ¿Para qué está Esto? Por ejemplo Igual Hostia Qué gilipollas Estoy Tenía que haber comprobado Porque igual Pisas ahí dentro Y se abre esa verja Soy gilipollas Tío A la primera Esta vez Lo mismo Vienes aquí Y te vuelves Y está abierta La verja Ah pues no Qué tontería Tío Qué tontería Qué pedazo De gilipolle Y como me dejé Una puerta Y tal No sé La ven por culo Hola amigo ¿Qué tal? Oh No hombre No ¿No? Brother Chen Ba Kang You have come for me I saw bright lights Surround me That was gunfire I think it was them Who got taken away by it But you are my guide My path Better to a next Incarnation I have done my time Here haven't I What are you doing Here Marcar Barton Nothing I live Righteous Life Here For reasons Rooted Only in Necesario Evil ¿Se la va a ver con el traje de buzo o se lo tengo que cambiar yo con las opciones nuevas? ¡Hostias! Mucho texto, ¿eh? ¡Ahora está abierto aquello! ¡Anda! ¡Mírala! Este es el malo malísimo, ¿eh? ¡Ah! ¡Que sale de ahí el flipao! ¡Hala! ¡Muerto! 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 ¡Ahora ya se va a reencarnar! ¡Eso seguro! ¡Es por ahí por donde escapa, coño! ¡En el submarino, además! ¡Muerto! 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 ¡Ah, no! ¡No se va en el submarino, no! ¡Se va buceando! ¡Hala! ¡Objetos! ¡Me han faltado cinco aún así, eh! ¡Pero me ayuda la picha! Esto ahora se va a las profundidades Avisales ¿O cómo va? Mírala, va enganchado el submarino Pero vamos Que menudo este pulmonar Tiene que tener la larita ¡Hostia! ¡Y se estrella! ¿Pero qué es, tonto? Pero que sí, ¿eh? ¡Vale, que sí! ¡Anda, mira! Justo lo he pillado, casi calcao Corre, antes de que se ahogue mucho Guardamos Ahí A ver, ¿para dónde tenemos que ir, Larita? Por aquí, por donde las cajas están Una pista Para avanzar Digo yo, no sé Seguro que por aquí hay secretos Por aquí, por el fondo ¡Hostias! ¡Anda, que es pequeño! Pero tengo Espérate Tengo de esto No ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Dónde hay que ir? Por aquí Tiene que haber algo Que el tiburón me respeta Me parece que sí No sé dónde se fue Voy a morir, ¿eh? Voy a morir asfixiado Pero no pasa nada No pasa nada Si total, estamos al lado Nada Acabo lo que se daba Se acaba ¿Quién se lo acaba? ¿Quién me ha dejado sin nada? Hasta luego Pobrecita Mira el tiburón A ver Cómo se le veía antes al tiburón Mira, tachán Tachán Ahí va, que viene Que viene Pero no sé Por dónde es, tío Yo me tengo que salir a la superficie Muere mucho para entrenar para el no-die Que no hago yo esas cosas Dejarme en par Buena palabra Improperio ¿Has visto cómo hablo? Ha flipado, ¿eh? Ha flipado Pues no sé, tío No voy a encontrar nada No voy a encontrar nada Otra vez voy a morir Y no sé por dónde coño hay que ir La verdad Es que no lo sé No lo sé No lo sé Cabrones Adiós, Lara Hasta luego, Lucas ¿Qué le hacemos? Pues nada Voy a morir otra vez Pero, ¿por dónde tengo que ir? Lara Dios mío, bendito Pero qué cojones Tiene que ser por aquí Algo tiene que haber por aquí No me jodas ¡Eh! Ahí hay una entrada, creo Que antes no la he visto Voy a morir Voy a morir Sí que hay una entrada aquí, sí Por donde la ancla Bueno, por lo menos ya saben por dónde es Algo es algo Hola, tiburoni ¿Qué tal, amigo? Nadaré contigo Allí, allí Pero no sé si llego He dado demasiada vuelta No sé yo Si voy a llegar Porque yo no entiendo Lara Cómo es tan Psicópata Se tira un submarino Bajo el agua Y se va ella Sin equipo de bucear Ni nada Está loca Está loca Es una psicópata No puedo respirar ¡Oh! Oh, menos mal Aire fresco Oye, ¿se meterá por aquí el tiburón? Yo espero que no Uy ¡Ay! Pues sí Hijo de la gran puta, eh Hijo de la gran prorita Hasta luego Podía haber por aquí Arpones Para darle lo suyo Y lo que no supo retener El condenado Este Por ahí ha entrado ¿Y ahora por dónde? Ah, por aquí, coño Que no lo veía Hay Arpones por aquí ¡Qué panda de buitres! A ver, a ver Para acá Laritiña ¿Aquí tiene que haber una palanca? Seguro Seguro que hay una palanca ¡Mírala! ¡Qué control! ¡Qué dominación! Tienes que pasar por las cajas ¿Qué cajas? Seguir las cajas, ¿verdad? Sí Me he dado cuenta tarde Lara, me voy a ahogar Me voy a ahogar, Larita ¡Corre! 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 Y el tiburón yo creo que viene todavía Espérate A ver si me he dejado algo aquí Si hubiese munición O algo que no haya visto No parece ¿Dónde viene el tiburón? ¡Qué raro! Por aquí tampoco hay munición ¡Poste puta! ¡Hostias! Espérate Que voy a respirar primero Me puedo subir ahí Pero ¿Y si voy ahí abajo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Por la zona? Ah, palanquiña Bueno, no creo que haya nadie aquí dentro Vamos, no creo ¿Cómo suenan los pasos? No viene tiburón A ser tiroteado ¡Hala! ¡Ah! Que se ha ido el agua ¡Hostia! Pues menos mal que se ha chocado con la pared Si no caigo de cabeza y me mato ¡Ja, ja, ja, ja! Hubiese estado bien La retroleadinha ¡Hostias! ¿Y eso es una entrada? No, no ¿Y qué hay aquí arriba? Si no hay nada ¿Y esta tontería? Si ahí No hace falta que me suba aquí No sé ¿Qué haces, Lara? Está borracha, ¿eh? Te gusta beber Te gusta beber a Larita A ver ¡Eh! ¡Secretín! ¡Hijo del ramo! Pues sí que hay gente, sí ¡Hala! ¡Muere! ¡Flipao! Claro, si caes ahí Te vas para abajo Y ya está Y no lo coges ¿Y qué me ha dejado el flippy este? Unos cartuchos ¡Pues bueno! ¡Dámelos! ¡Y why not! ¿Algo por aquí Que no esté viendo? ¡No! A ver ¡Ajá! ¡No vayas de mí! Vas a morir Aquí hay dos Uno menos Y el otro Vamos, pero disparalo, Lara ¡Hijo de puta, eh! ¡Míralo! ¿Cómo se esconde el mierdoso? Vamos, disparalo más ¡Y! ¡Tirito a tirito! Te rompiste la cabeza contra la pared ¡Sí! ¡Con el salto de antes! ¡Sí! ¡Pobrecita! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Muere, hijo de la gran puta! ¡Va! 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 Me tiene hasta los cojones Me tiene Ya morirá Por ejemplo, ahora Vaya ahí para hacer unos saltiños ¡Hala! ¿Me habéis dejado algo? ¡Sí! Ajá Botiquines que me vienen muy bien, además Y este me ha dejado arpones Pero tenéis que dejarme más arpones ¡Hijos de puta! ¿Cuántos arpones me das? A ver que yo lo mire ¡Tres arpones! ¿Cuántos necesitará un tiburón para morir? ¡Clara! ¡Cómo se pincha! ¡Sube, anda! ¡Sube! ¡De verdad! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! Digo ¿Y qué tengo que hacer? No lo sé ¿Qué haces, Lara? ¿Qué haces? Aparte de pincharte ¿Y ahora dónde? Allí enfrente ¿Llegaré? Yo creo que sí ¿Y ahora qué? Ah... Por ahí no he venido, ¿verdad? No, de hecho he venido por arriba ¿Qué coño? ¡Que no me caigo! ¡Que no me caigo! ¡No sufran! ¡Vamos! Porque no sé cómo han llegado estos cabrones aquí abajo No me lo explico, la verdad Me da miedo tocar eso Lo mismo me electrocuto O algo, no sé ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Espérate, espérate! Tengo 11 cartuchos 200 y pico Y 800 y pico Pues venga Me suda la picha De hecho hay que saltarlo ¡Esp! Hay una puerta Medio rota Pero no sé si será para luego Lo más seguro es que sí Anda, y aquí también puedo ir ¡Hola! ¿Alguien? Hay fuego ¡Vaya! Fíjate ¡Qué cosas! ¿Y por aquí qué hay? ¿O quién? ¿Verdad? Una puerta ¡Ojo! Arcanito A las buenas tardes Señor ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hay una palanca Pero claro Voy a meterme por aquí A ver ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí se puede subir Esto es lo de antes Sí Espérate Subimos A ver Palanquita ¡Ay, se abre la puerta! Esa puerta Esa puerta ¿Está a dónde? ¿Allá? No me acuerdo Creo que por aquí ¡Ay! ¡Uy! Vale No hubiera pasado nada Vale Se apagan dos fueguitos Lo que no sé si irá por tiempo O no Corre Lara Corre ¿Cómo lo sabía? Que no se iban a apagar Esos dos fuegos Era demasiado cantoso Y esa estaba por aquí Por donde el charco Que yo le llamo Bien Lara Bien ¡Otra más! ¡Madre mía! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Y ahora tengo que ir A la otra ¿De dónde estaba la otra? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha visto el exterior? ¿Qué hay ahí? Tiburón 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 No sé si estas dos Que ha apagado Se encenderán otra vez ¿O no? Hay que ir por aquí ¿No? Vaya Sí, sí que se encienden Sí Corre Lara ¡Corre! Tardan un ratito Pero sí que se encienden Veinte vueltas Para apagar cuatro fuegos Después se quejan De la duración artificial De los juegos de hoy ¡Ya! ¡Ya, ya! Así funcionaban también ¿Dónde estaba el charco, tío? Aquí Por eso están las luces estas en medio Para que te cueste más Le voy a dar Y voy a volver a la otra blanca Porque ya se ha encendido además ¡Corre Lara! ¡Tu puta madre! ¡Ah! Pues no me acuerdo Por dónde es ¿Por aquí? Sí Pero no sé yo Si me va a dar tiempo ¡Corre! Vamos Lara ¡Rápido! Que no me da tiempo ¡Oh! Me dio Menos mal Voy a hacer un safe aquí ¿Eh? Que me he hecho esa mierda Voy a hacer un safe ¡Hala! Guardado ¿Habrá algo detrás de la puerta? ¡Ah, no! Un bloque ahí No hay nada ¡Qué coño! ¡Tiburón bebé! ¡Ah, no! ¡Es una barracuda! ¡Hija de la gran...! Espérate, espérate Déjame salir ¿Qué hace? ¡Asclar a la borracha! ¿Qué? ¡Ah, que se ha cerrado! ¡Tócate la pija! ¿Me puede dejar, por favor? Estaría bien ¡Eh, eh, eh! Palanquita ¡Corre! ¡Ah, que se abre lo de abajo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Espera! ¡Que me mata! ¡Vete un tiraco, eh! ¡Ah! ¡He visto un secreto ahí! ¡A por él que voy! Vale, que sí ¡Dámelo, corre! ¡Oh, oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oh, oh! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! ¡Hacemos trampitas! ¡Y que es una foca de trampitas! ¡Pero me suda la picha! ¿Estás a punta? ¿Muertas? ¿Ya? ¿Se murió? ¡Hala, una menos! ¡Apunta alguna, Lara! ¡Apúntala! ¡A la barracuda de mierda! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Falta una o están las tres muertas! ¡Ven como se ha acojonado, eh! ¡La otra! ¡Anda que no! ¡De hecho, no guarden las pistolas! Me falta el secreto verde Pero vete tú a saber No se ve nada aquí, eh ¡Espérate! Ya que tengo de esto Luego no las gasto No parece que haya nada ¿Aquí no se sube? ¡Ah, sí! ¿Pero se resbala? Sí 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 que se resbala, sí No sé si habrá algo ahí arriba ¿O no, tío? Por ahí abajo Tengo que caer Pero Ya que estoy Es que no sé si habrá algo ahí arriba Yo creo que no, eh No tiene pinta Pues vámonos Al agujero ¡Ahí va, que me caigo! Vaya ¿Qué hay por aquí? Que lo reviento, eh Y ahí arriba Podré ir ¡Hala! Puede ser, ¿no? Que de alguna manera Pueda subir ahí ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¡Anda! ¿Qué hay aquí? Esto es un secreto, ¿no? ¿O no? ¿Pero dónde coño estoy yendo? ¡Oh! A pegarme una hostia Ahí estoy yendo Oye, y si en vez de tal Me voy por aquí O por aquí es que no puedo Ah, por aquí es que no puedo subir Claro, ¿cómo me subo ahí? Bueno, sí Si hay una caja aquí Sí que puedo, sí Espérate Es que el otro lado Me pega una hostia Voy a comprobar aquí Una más Y donde estaba la caja ¿Habrá algo? A ver ¡Ay! Que se cae la ara No, no hay nada A ver ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay aquí? Ah, una palanca Me ha asustado Y todo, ¿eh? ¿Pero qué cojones? Me ha asustado, tío ¿Y qué ha pasado con esto? Hostia Pero ahora ya no puedo entrar allí Pues sí puedo Igual no, ¿eh? Puedo entrar aquí arriba Puedo ir allí ¿No? Y ahí no Yo creo que esa resbala, ¿eh? ¡No! Ah, no resbala Pues vamos para adentro ¿Lara tiene hipo? No que yo sepa ¿Por qué? ¡Por el susto! No que yo sepa Cuidado, Lara Cuidado Cuidado ¡Uy! He frenado Pero vamos De todas formas Aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde caigo? ¿A dónde salto? No puedo hacer nada aquí No, esto será Para luego Que habrá que llenarlo O algo Digo yo, ¿eh? He empezado a hacer ruiditos ¡Lara! Porque esos ruidos Es su manera de gemir Así es ella Hay que respetarla Hay que quererla Como es ¿Y aquello qué? ¿Allí puedo entrar? ¡Oh, eh! A ver Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Qué hay? Pero esto no es donde me caí antes ¿O no? Porque está tardando mucho En salir cabrones, ¿no? Diría yo ¡Eh, eh, eh! Ah, eso es lo del centro O sea Por el centro no se puede pasar realmente A ver La aritinha Había otra entrada ¿Qué hago? Voy a comprobarla Pues ya que estamos Ahí ¡Hostia! Ahí no pisa Porque se cae ¿Qué? ¡Arriba! ¡Hombre, no! A ver, Larita ¡Vamos! ¡No! Espérate Segunda comprobación Rutinaria A ver Y si salto para acá Ahí patina ¿Y aquí? También Vale, en esa De momento no Y en esta también Y en esta también ¡Joder! En esa yo creo que no En esta de aquí No Y ahora Hago así Subo aquí Y de aquí Me subo aquí ¿Eh? ¿Sí o no? Lo que no sé si esto es para avanzar O hay secreto por aquí ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Una palanca Otro susto Verás El que se ha llenado El que coño se ha llenado de agua La habitación aquella Puede ser ¿Y por qué esta no? Desde luego Pues espérate Ya que estoy Voy a explorar esto también Manifestiva de sound ¡Oh! ¡No! Retrolls Son retrolls Vamos a hacer las cosas bien Vale, aquí no se resbala Y allí Espérate ¡Oh! ¿Vale? Coño, ahora sí Ahora sí Otra palanca No sé por qué me hacía una idea ¿Eso dónde es? Hay buzos, eh He escuchado buzos Voy a bajar por aquí Por donde he subido Yo no me fío de nada Ni de nadie Y ahora Tengo yo que ir para allá No Tengo yo que ir para dónde Ah, para allá Coño Acá Subir por aquí Que yo creo que esto se ha llenado ahora Sí Se ha llenado ¡Wiii! Tenemos La puerta que se ha abierto Y ya está, ¿no? Ya no hay nada más Qué triste Mira, mira este Mira este Quita, hombre Vaya, vaya ¿Me puedes dejar en paz? Pedazo de pesado Adiós, adiós Casi Joder de la gran puta Morir todos Coño ¿Esto qué es? Ah, arpones Bueno, solo tiene que haber dado por lo menos seis arpones Ajá Creo que tengo que tener nueve arpones Efectivamente Vamos a aplicarnos uno de estos ¿Quién sigue? Lo reviento Ah Vale Pues pasado Me he dejado un secreto Pero me suda Lo que viene siendo La reverenda picha Ahí Vale Hay buzos Vale, son otros seis arpones más Aparta O de la gran Aquí tenemos un botiquinardo Ajá Ajá Y ahora A ver ¿Qué tengo yo que hacer? Pegarme una hostia Hostia Eso se va a caer Es que es de las que más munición tengo Con lo cual Esto no lo traspasa ¿No? Ahí tenemos Para sumergirnos Dame, dame botiquin Hay un secreto por aquí Pero claro ¡Eh! Mira lo que hay allí ¿Cómo lo cojo? I don't know Oh, que luego Supongo ¿Me ha dejado algo? Sí ¿Pero qué hace? La borracha Munición de las pistolas automáticas No hay nada Aquí hay un bloque Que podemos mover ¿Por aquí qué hay? Montones de nada Como de costumbre A ver A ver ¿Cómo vamos esto? Me ha dejado un charco Recordémoslo ¡Anda! ¡Madre mía! ¿Pero qué cipotes? ¿Pero qué cipotes? Voy a retirarlo lo máximo posible Yo qué sé Venga, va Un poco más Yo creo que ya no puedo más No Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y siempre se repite La misma historia Perdón Hay que estar así Es que hay que estar así No nos quedan más cojones Hay que mover estas movidas Vale Por ahí podría entrar ya Pero Quiero sacar la otra también Ahora meto esta para adentro Ahí Y ahora saco el otro Y ahora otra vez Son como de mimbre Son cajas como de mimbre De color verde O eso parece Por lo menos Quédate por aquí Ya Ah Que es como un barco de lujo Y estamos llegando al comedor O algo así Creo ¿Y por aquí qué? Viene por aquí Ah, que no se rompe ¿Y qué hay aquí? ¿Se ve nada? Ah, sí Aquí hay algo Para meter una llave No No Bueno Pues acordémonos De que está eso ahí Aquí no parece Que pueda ir Hay que ir al comedor Pero antes Me voy a meter al agua Al sitio ese A ver Espérate Que me lío Ahí hay para meterse al agua Me voy a meter ahí A ver Aquí Mira, un botiquí Para empezar Y qué más Ahí hay una palanquita Que le voy a dar Hay buzos Los oigo No sé que se ha abierto Pero se ha abierto algo Vaya A ver A ver Clara Se oye un buzo Pero no sé dónde Tío Muere Muere, hombre ¿Alguno más? Joder Que me revienta Tío ¿Ya? ¿Acabó? Dame cosas Por aquí hay un secreto También Joder Dos paquetes de cartuchos Sorprende La verdad No parece que haya nada Por esta zona No parece Ahí arriba No me puedo subir A no ser que haya por ahí Un bloque Que no estoy viendo Ah, mira Sí Lo que pasa Que ahí No voy a llegar Tengo que ponerlo recto ¿No? Para llegar A ver Espérate Tengo que ponerlo recto Esto hasta que no lo apague No puedo hacer nada aquí ¿Pero qué haces, Lara? Te pinchas Sí que se pincha Sí Sí que se pincha No llega Ni de coña Ni del fucking Conios Pues nada Luego venimos aquí Ya está Anda Tantito Se oye el buzo Se oye Pero no Era de la otra zona Digo yo Y no, no me lo explico Vámonos Al comedor aquel Y esto no se rompe ninguna ¿Verdad? No tiene pinta Y no se abre así Tampoco Dándole al botón No ¿Qué? ¡Qué torpe! Vamos por aquí Ya que estamos aquí Guardamos Por si acaso Ha venido de por detrás El hijo puta ¿Algo más? Sí ¿Algo más? No parece ¿Y por aquí qué tenemos? Mira ese de ahí arriba Apúntalo Toma Pues listo O yo Cada nivel son más grandes O a cada nivel son ¿Quién? ¿Los cabrones? Yo creo que sí Todos están mamadísimos ¿Eh? Ahí Ah no Me creé que era un agujero Yo creo que sí Son más vigardos Cuanto más avanzas Los hijos de puta ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, abajo! ¡Más pincho! ¿The fuck? ¿Y esto qué? ¿Esto pa' qué? ¡Que no hay nada! ¡Ah! ¡Sí que hay, sí! ¡Ajá! ¡Secretitos a mí, eh! ¡Anda, si está aquí la llave! ¡Ajá! ¡Coño! ¿Qué sirve? ¡O ver a ponerla directamente! ¡O ver a ponerla y una cosa menos! ¡Coño! ¡Estaba escondía, eh! Y luego creo que aquí... Aquí tengo un recuerdo traumático Que había que dar un salto Pero no me acuerdo dónde Y tardé un montón de tiempo en deducirlo Y creo que era un saltito que había que dar por aquí Para engancharte Para llegar ahí arriba Pero no me acuerdo dónde, tío Mira, más pinchos de esos Más cristales Voy a poner la llave Lo primero Que para algo será Aquí detrás Dale Llave del baño Ah, que se abre esta puerta Bueno Y ahí va otra llave, ¿no? ¿Qué va ahí? ¿Qué es esto? Ah, no Es un botón ¡Hostias! ¿Dónde vas? Espera ¿Cuánta munición de estas? 400 Venga, va Cambiemos un rato Cambiemos un rato ¿Qué es esto? Cuatro ¿Qué abre eso? Y ahí detrás Hay otro botón Pero no sé cómo se va a ir Y por aquí ¿Qué es eso? Ah, eso parece una pieza Para hacer algún puzzle o algo Vale Pues no era un secreto Lo de la llave Era hay que hacerlo Por cojones ¿Te guste o no? Bueno No sé si vendrá alguien más Y ahora Es cuando Me tengo que subir Ahí arriba Pero es lo que digo No me acuerdo Cómo se sube aquí Creo que es por esta Vienes aquí Y haces así ¿Ves? Pues de eso no veas En la época ¡Ay, no! Vaya Por tonto Tontísimo Así hay que andar Por aquí no Hay que dar toda la vuelta ¡Poladamos! ¡Hombre! ¡Hostias! Espérate Entonces ¿What? Ah, ya sé Ya sé, ya sé Hay que hacer así Mira ¿Ves? Y ahí está la puerta Que se ha abierto Y este cabrón Que no sé si tendrá algo Sí Unas balinchis Y ahora Voy a volver a venir Para acá Un segundo Ahora me meto Por la puerta Porque no sé Si en este Tomb Raider Hay Magnum No me acuerdo No me acuerdo Pistolaca Revolver a muerte ¿Sabes? No hay nada Tío ¡Ay, mira! Sí que hay Sí Uy Si fallas el salto Sabes lo que te toca ¿No? Dame esto Ajá Esto es para eso Para algún puzzle O algo Las Magnum Son las pistolas automáticas Estos son las Magnum ¿Qué dices? Pues yo me creía Que iba a haber Magnum Como tal Pero bueno ¿Qué tal Regi Torch? Bienvenido Pues me creía Que iban a estar Las de Brum 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 Como sonaban Esas Magnum Me cago en la puta Me faltan lanzagranadas Entonces Ya tengo todas las armas Del juego Pues me creía Que iba a haber más Lanzagranadas Lo he tenido Lo que pasa Que lo perdí O sea Todas estas son las armas Que hay en el juego Ya no hay más Bueno Eh 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 Despacio Despacio Bruta Que bruta Alguien por aquí Que le pueda reventar Esta llave no la tengo Ah que es un disyuntor Pero no No va ahí Una llave parece No sé Abre esto Anda No me huele bien No me huelen bien Las vainas locas Que no hay por aquí Que lo reviento Coño Pero si no hay nada Bueno Pero que gilipolle Ni una palanca Ni nada Nada Lo voy a poner así Aquí dentro Tiene que haber algo Si no Hombre Esto se ve más grande La verdad Pues por ahí No puedo subir A no ser que pase algo Luego Y eso Como coño le doy A eso de ahí Que tiene que haber Una caja por aquí Exactamente Venga va Vamos Lara Mueve 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 la vaina loca Que me lleva la gloria Se oye como un tesorito Por aquí también Un secreto Espera Si vale Así Puja Ahí Y ahora Ponte pa' un lado No hacía falta Realmente Pero yo que sé Yo que sé Pienso que en el 1 Las Magnum eran de Nazla Technology Al caer esta Las automáticas Son las nuevas Magnum Ah lo que yo no sabía Que era creación suya No lo sabía Las UCI Si Las UCI Son las clásicas Y la escopeta También Pero la Magnum No No se tenía recuerdos De que estaban Las Magnum En este juego Tenía recuerdos Pero claro Recuerdos vagos ¿Y esto? La puedo sacar Una vez ¿Y qué es lo que se ha abierto? Lo que hay allá arriba Supongo Se ha abierto Esto Despacio Despacio Ay Dios mío Me fío aquí Vamos Una sala muy grande Y no salen cabrones No lo sé Rick ¿Y esto qué pasa? ¿Que puedo mover todas? No, no Solo podré mover una A lo mejor En el 1 Te fijas Las Magnum Tiene el símbolo de Nazla Me fijé en el remaster Ah mira Pues yo me lo pasé hace poco Y no me he fijado en el detalle ¿No? No me he fijado En el detallín ¿No se puede sacar Ninguna de estas? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde va? Flipao No me da nada El buitre Tampoco me sorprende Oigo otra vez El Sonic ETS Vale Esta sí se puede sacar No me digas que no Claro coño Por cierto ¿Cómo haces para cambiar de armas? ¿Cómo que como hago? ¿A qué te refieres? ¿Que cómo me las equipo? Pues haciendo así Y vengo Y digo esta ¿Qué pasa? Que hay otra manera Aquí en el remaster O algo así No me digas Anda Brazo llave Ajá Ajá Entras al menú ¿No? Claro Es que si hay otra forma Yo no sé cuál es Coño Mira lo que hay ahí Espérate Claro Sin acceder al menú ¿Pero se puede o no se puede? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Me interesa saberlo No Me interesa saber eso Yo juego en Play Pero creo que es ¿Cómo se hace? Dime, dime Cuéntame Yo juego en el PC Pero juego con mando también A ver si voy a estar aquí Y resulta que hay una técnica milenaria Yo no me la sé Vamos, sube Ay Clara la borracha Como le gusta beber Ah, es un atajo Vale Antes pulsa el botón menú Y pulsa otro botón Manteniendo pulsado el del menú Guarda primero Y ve probando A ver Vamos a probar No No Sí señor Sí señor Datazo Eh Datazo Ojo ahí Pues no me lo sabía yo Eso, ¿no? No me la sabía El no es por lanzagranadas Que no lo tienes Ya Hostia puta Me ha gustado eso, ¿eh? Esa sí que no me la vi de venir La verdad Muchas gracias por el consejín Me ha molado Ahora yo si quiero y digo ¡Saco esto! Copeta ¡Guárdala! ¿Cómo la guardo? Tiene que ser con la I, ¿no? ¡Quiero las pistolas! ¡Quiero las semiautomáticas! ¡Quiero las ucis! ¡Quiero una bengala! Guarda, 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 guarda Lara Que te emocionas Oye, pues ha estado bien eso, ¿eh? Lo descubrí jugando al 2 Pues yo solo lo sabía Ya te digo Si no me lo dices No me entero Yo creo Buen detallito, sí Esta va a haber que ponerla ahí, ¿verdad? Espera Me ha gustado el detalle Sí, sí, señor ¿Es que hay un agujero? No, no Creo que no Ay, Larita Cómo te haces de rogar A ver si lanza granada Lo vuelvo a pillar Me cago en la puta, tío No Alante Es hacia adelante, Lara Me cago en tus tripas Uy, qué ruido hace Apagó Si no haces esto Es que no puedes moverla más Ahí Y ahora hago así Y hago así, mira Plop ¿Qué hay aquí? ¿La tendré que sacar? Yo creo que no, ¿no? O sea Si yo muevo Esta para allá No Tengo que empujar Hay que empujar Sí, señor La cuestión es ¿Habrá algo allí detrás? No puedo empujarla más Yo creo que no A ver, a ver ¿Qué haces? ¿Tiene alguien? Al que pueda reventar Uy, 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 uy Como te caigas ahí Ay, qué hostia Te voy a dar Esta vez Sabemos lo que va a ocurrir Con lo cual ¿Quién viene? ¿Por dónde? Por aquí Ah, están aquí Hola Ay, qué tonto Ay, qué tonto A ver, ¿qué me dejas? No me deja nada ¿Por qué? Porque es un buitre Coño Uy, eso tiene pinta De nivel superado, ¿verdad? Secreto cerca Hay un secreto cerca A ver Ajá Aquí arriba hay algo, ¿eh? Hombre, sí Sí, hombre, sí Claro, claro Mira lo que hay ahí Ahora, me he dejado El blanco y el dorado Me los he dejado No sé cómo se cogerán Pero Me es duda la picha Ala, pillado El blanco y el dorado Me los he dejado Aquí abajo es todo Muerte y destrucción ¿Verdad? Tiene pinta de que sí Pues nada Toca irse Pero En vez de tirarme ahí Voy a subir aquí un segundo A ver lo que hay Ya es que me da Curiosidad ¿Hola? ¿Alguien? Hombre No se puede ¿Qué? ¿Qué? Está como rota la pared Como Como la rompo El blanco es el principio Nada más caer Que pierdes tanta vida Y el dorado Te queda un poco El blanco lo he visto Pero no sabía Cómo se entraba ahí La verdad ¿Cómo abro eso, tío? Yo de ti Aquí pillaré los tres Que te dan lanzagranadas de nuevo Vaya, hombre Pero es que el blanco Me lo deja tomar por culo Y me da una pereza volver ¿Cómo se abre esto, tío? Es que está como agrietado Me creía que iba a ser algo Para mover Pero no Pues nada, vámonos Es que tampoco me estoy matando Con los secretos, ¿sabes? Estoy Bueno, si los puedo pillar Todos bien Y si no, pues nada Volverás otra vez No te preocupes Vale, vale Ah, pues no es nivel superado Me creía que sí, ¿eh? Yo me creía que sí ¿Puedo abrir esta puerta Desde el agua? No ¿Qué tiene que haber? ¿Una palanca o algo? Mírala Coño, que me come Un león y me come Ay Vale Se abre esa movida No hay nada más, ¿no? No parece Subite, Lara Subite Se enganchó Los jugué en su día Pues ahora los vuelvo a jugar Y me estoy sacando Y me estoy sacando los trofeos Tiene el 3 ya Porque me he sacado Los trofeos del 1 Y el del 2 Yo los jugué en su época Pero sí que es verdad Que el que más veces Me he pasado Es el 1 ¿Qué ha pasado? ¿Y qué he hecho con eso? Se ha vaciado el agua Efectivamente Efectivo y wonder ¡No! No podréis conmigo, cabrones Anda Ah, que está pensado Para eso Ay, de verdad De verdad Hay un puto amo, ¿eh? Motherfucking Coño Está abierto Se abrirá si me tiro Ay, que no me fío Me sirve ¿Quién hay? Espérate Esto no se había abierto antes ¿Por qué no se abre ahora? Están aquí al otro lado, ¿verdad? Yo creo Antes se ha abierto esto Pero ahora no No te caigas al agujero Uy Qué susto me ha dado A ver, a ver Clarita Por favor Uno menos Pero esto es el mismo comedor de antes ¿No? ¿O no? Ah, no No es el mismo, ¿no? ¿Pero le apuntas o no? ¡Muere, hombre! Que no tiene nada Lo que no sé Si debería irme primero A... A lo de la barca ¿O no? ¡Oh! Pues no sé cómo ha hecho Coño, qué susto ¡Qué susto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muere! ¡Muere, hijo de puta! Dame esto Ajá Como te caigas a la rampa esa Sabes lo que pasa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha sido ese sonido? Que se ha vaciado eso ¿Me quiere decir? ¿No? ¿O a qué se refiere? Ha sonado como que se habría algo Por aquí, eh Pero no sé el qué ¿Qué? Y se ha vaciado Mmm... Vale ¿Qué pasa? Que tengo que pisar aquí Y ahora correr ¿No? ¡Corre! ¡Tú, Velara! ¡Por Dios! Pues nada Toca volver ¿Qué remedio? Pues no era un secreto esto, eh Yo me creía que era un secreto Pero no Y ahora Me tiro a la barca ¡Hostias! Espérate, espérate Menuda hostia, ¿no? ¡Joder! Abre, abre ¡Abrite! Va a venir algo rodando No, no No parece Uy Me he equivocado de botón ¡Vamos, Larita! ¡Que tú puedes! Doble zona, eh A ver, un momento Que me asoma ¡Azoma! No sé dónde llega Y esto de aquí ¿Va a salir alguien o no? Hay una trampillita Por aquí para subir Menos mal que no sé Que no estaba abierto esto ¿Lo único? Habrá que buscar la palanca O algo, supongo Y aquí, pues no lo sé Espérate, voy a guardar Con lo que pueda ocurrir No ¿A quién ha apuntado? ¿Qué pasa? ¿Que vienen? ¿No vienen? ¡Ah! ¿Qué me está? ¡What! Pero qué cojones ¿Cómo es que atraviesan eso, tío? ¿Qué coño? Bueno Si ellos lo dicen Unos cuantos arpones ya, eh ¡Ajá! ¡Hala! Y ya munición Abre, abre ¡Abrite! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Se ha debido de abrir Una de las de por aquí No sé cuál Pero una ¿Cuál de ellas? ¿Esta o la de arriba? Esta se ha abierto La de arriba no creo, ¿no? O sí Espérate Ah, pues sí Se han abierto las dos ¿Y ahora qué? ¿Por cuál me meto? ¿Cuál tiene un secreto Para mi cuerpo? Pues no pasa nada Volvemos a guardar Ya ves tú ¿Cuál es el problema? No hay problema, hombre Vale, aquí por lo menos Puedo volver a subir ¡Ah! Mira dónde estoy, coño Mira dónde estoy, amigo Vale, 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 vale O sea, ahora podría intentar Conseguir el tesoro blanco Pero no sé cómo se hace Porque tú ahora vienes para acá Y lo veo allí al fondo Pero no sé cómo se va ahí No sé cómo entro aquí La verdad Tiene toda la pinta De que es tirándote Desde ahí arriba Pero No sé cómo se va ahí arriba O sea que Ahí se va a quedar No me voy a rayar tampoco mucho No me apetece Siendo sincero Plop Sube Muy bien, Lara Vaya En una esquina de la zona Fíjate por arriba de las esquinas A ver Espérate Me liáis, eh Me liáis Puedes subir para acceder al secreto De este mismo comedor, quieres decir En una de las esquinas ¿Dónde? No, yo no veo nada No Pues del otro lado De por aquí ¿Y aquí? ¿Por qué hay luz ahora? Antes no había luz aquí A ver Ajá Aunque sí, eh Secre Tinchy ¡Hostias! Mi escopeta es más poderosa que la tuya ¿Dónde has movido los bloques? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Hombre! Hola Y han salido cabrones No podía ser de menos ¡Hostias, hostias, hostias! Le he visto, eh Está delante mía No gastes más escopeta, Lara Gasta... A ver Esta, sí No me deja nada El buitre El amarillo ya lo quiero conseguir Para conseguir el lanzagranada Ya que estoy Para llevar todas las armas en brazos Más que nada Ahora ya quiero conseguir el amarillo Lanzagranadas para el jefe final Mola, eh Me acuerdo Del jefe final Sí que me acuerdo bien Bastante bien, además Vamos a ver Ala Y ahora nos vamos Vaya Por Dios A ver cómo voy de salud No Ocho botiquines grandes ¿Eh? ¿Quién hay por la zona? ¡Coño, pero! Eh... Pero ¿Y ahora qué? ¿Qué me... qué? ¿Qué me ha faltado? Espérate ¿Me deja algo por aquí? ¿Qué no? ¿Qué me ha faltado, tío? ¿Qué me ha faltado, tío? ¿Qué me ha faltado? Algo me toca haber dejado por aquí ¡Coño! Para poner los disyuntores ¿No? Supongo Que duele Que hace pupita En el pescueso No sé, tío No sé Como no vaya por ahí otra vez A ver Se droga La Lara Croft se droga, eh Pero como no lo sabéis vosotros Bien Vamos Es que no se me ocurre otro lado Yo creo que tiene que ser por aquí Algo me dejé, yo creo Porque volver al principio Lo dudo Básicamente porque caes Y te pegas una hostia Que flipas No, tío ¿Pero por dónde es? Esta es la sala Donde no hay nada Pero nada de nada, eh Y en el baño me dejé un disyuntor, ¿no? De esto Creo Tío Uy Hostias, tío ¿Por dónde era, tronco? No sé Ahora estoy perdido, macho Ahí va Ahora sí que me he perdido Bien Y aquí me dejé un disyuntor Creo Porque si tú vienes aquí Te ve aquí al otro lado Mira, ¿lo ves? ¡Ah! ¡Su puta madre! Ya sé lo que hay que hacer ¿Habéis iniciado una predicción? Uy Ah, ya ¿Lara se rompe las piernas? Jejeje Bueno, votad 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 Si os hace ilusión ¿Quién soy yo para negarosla? Esta es ¡Coño! Ajá Ahora sí Y aún así ¿A dónde tengo que poner esto? ¿A dónde tengo que poner esto? Ay, no ¿Y dónde pongo los disyuntores? Esto no me acuerdo lo que hacía, la verdad ¿Tengo que tirarme al agua? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí Hola, soy Lara, la borracha En el agua creo que... Ahí va Creo que tengo que hacer algo ahí Porque en el agua no me llegué a meter Si es los tres, busca por donde pierdes la vida al caer Vale, si es lo del agua, entonces Es lo del agua, entonces Por aquí no, Lara Por aquí, por favor Lo raro es que no salga nadie, ¿eh? Lo raro es que no salga nadie Cabeza Llega a estar vacío Y me pego una hostia A ver, a ver Estaba cerrado antes, de hecho, ¿no? ¿O no? Ah, no Aquí ya estoy... ¡Ah, claro, coño! Se me había olvidado esta movida Ahora le damos aquí Ahora le damos aquí Me falta el secreto dorado ¿Están activos los canjes? No Los he quitado y la hucha Los he quitado, señor Porque es que me acabo volviendo loco, tío Cuando sean juegos más informales Los pondré Pero los he quitado porque me vuelvo paranoico de la cabeza Estoy aquí y de repente escucho por ahí uno Luego el otro, tal, no sé qué Me vuelvo loco Y vosotros al final respetáis Pero hay gente que viene Y empieza Venga, el canjeo Yo qué sé Y a lo mejor te canjea a cinco de golpe Y ya imagínate ¿What? ¿No llega? ¿O es que tiene que ser aquí en este? ¡Ah, no! Que hay un agujero ahí Espérate Como Lara borracha Así de loco ¡Exacto! ¡Exacto! Pobrecita Me meto mucho con ella En verdad, eh Me meto demasiado con ella Pobre Larita Croft Ahora aquí Seguro que por ahí Está la estatua dorada Seguro Pero vamos Segurísimo Como sabía yo Muere, hombre No sé si me ha dejado algo Pero si me ha dejado algo No lo veo No lo veo Madre de Dios ¿Qué ha sido eso? Ahora hago así Y puedo andar por aquí ¿Ves? ¿Dónde estará la estatua dorada? ¿Estará por aquí? Se oye algo, eh Se oye el ruidito este de secreto Pero Pero, 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 pero Pues no lo sé Si estará o no estará Me molaría conseguirlo Para tener lanzagranadas No por otra cosa El pelado Tomando siestas Ah, el que he matado El pelado ¡Uy, va! Joder Ahí yo estaba escuchando El soniquete De secreto Pero claro ¿Qué? A ver Ah, no ¿Dónde está la estatua dorada? Me parece a mí Que me la voy a dejar, eh Yo creo que me la voy a dejar No va a haber No va a haber lanzagranadas Aún no Ah, aún no Joder Pues sí que me queda a nivel ¿No? Entonces Me cago la puta Espera, espera, espera Espera, Dios mío Lara Tranquilo ¡Madre de Dios! ¿Pero qué? ¿Cómo bajo ahí? ¿Por la escalera? Voy a dar una pista Lo consigue fuceando Vale O sea, que cuando vea agua Buena señal, ¿no? De acuerdo Hostia puta Digo, ya está Adiós, Lara Que la fuerza te acompañe Se cumple la predicción Pero no Ese grito Buen grito, eh Y buenas vistas desde aquí, cabrones Os quejaréis Os quejaréis Buceando tiene que estar eso, eh Aunque sí Sí, por supuesto Pues habéis fallado Pero qué predicción es esa ¿Cómo que sí, por supuesto? Si no me roto nada ¿Cómo que sí? Otra pista Mucha agua Vale No le tengo miedo al éxito, eh Aviso ¡Anda! Dale dos segundos Dice No, yo creo que de momento No me voy a romper las piernas Creo No tiene pinta, por lo menos Como me mola la banda sonora De este juego, tío De todos, eh Bueno, de todos Del primero y del segundo Es de las que más me acuerdo ¡Hombre! Venga, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Te da miedo mojarte los pies o qué? Yo creo que sí, eh Ajá Yo creo que le da miedo Es que hay dos subidas Yo no sé cuál es la buena ¡Qué bugueo el juego, tío! Puerta cerrada ¡Eh! ¡Hostias! Mucha Agua ¿Verdad? Hmm No sé por qué me da Que por ahí fuera va a estar No sé por qué me da a mí, eh Llamadme loco Sun Raider Uncharted, dice Un poco de to ¿De aquí abajo qué? ¿Puedo mover esto? ¡Ah! ¡No puedo! ¿Cómo que no? Dios ¿Y entonces? Dame esto He escuchado el soniquete otra vez Sé que hay un secreto por ahí ¿Dónde están los cabrones? Están tardando mucho en salir, eh Mucho están tardando No veo nada, eh ¿Cómo era para... ¿Así? ¡Ah! ¡Qué guapo! Se tarda mucho menos Sun Raider 1 tiene los niveles más míticos El Valle Perdido La Locas en Francis El Palacio de Mida El Santuario del Sion Sí Es mi Sun Raider favorito El primero Pero vamos Ya te lo digo yo a ti Que sí Y el que más me conozco también, claro Cuidado Cuidado No está el canje Pero sé que escuchas a la vieja en tu cabeza ¿Por qué? ¿Cómo está la vieja? La vieja No, Lara Espérate Voy a subir aquí Yo creo que no son las mismas zonas, ¿no? Son zonas diferentes Ah, no No, no ¿Y cómo muevo yo...? ¿Cómo muevo eso, tío? Pues no lo sé, la verdad Pero tengo que darle ahí A ver que se te buguea la vida, Lara Empujarlo no puedo Y traerlo para atrás tampoco ¿Po entonces? Ah, mira Esta se puede abrir, coño Pim, 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 pim Uy, 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 uy Qué mal me huele esta palanca Encima de una reja, ¿eh? Ah, pues no Oigo el Sonic Es un riquete de un secreto Pero no lo veo Ajá Ajá ¿Y esto qué? ¿Qué hago aquí? Tendré que empujar esto Para allá no Desde luego Para allá sí Otra palanquita ¿Lo puedo empujar más? No ¿Y eso dónde es? Por aquí no Bueno, puede ser por este lado también Si no mal me equivoco A ver la cámara Bueno, si es lo mismo Es verdad Hemos dicho que sí Joder Se me ha dado la olla Si es que, a ver Por aquí, ¿verdad? Tiene que ser Y aquí Vale Un guardadinchi Así Por aquí tiene que estar el secreto Seguro Ahora, la cuestión es ¿Dónde? ¡Hostia! Anda que es pequeño ¿Sabes? Este juego me entraron ganas de probar Si mi PC corre El sábado de Tomb Raider Que tengo en Epic hace tiempo Coño Pues nunca es tarde Para probarlo A ver Nunca es tarde Yo el sábado de Tomb Raider No me lo he pasado Se me hizo un poco pesado La verdad Se me hizo un poco cansinillo Dejadme paz ¿Qué queréis? ¿Guerra? Pues espérate Que ahora lo doy ¡Hombre! ¿Lo he matado? ¿O no lo he matado? No lo sé Voy a morir, ¿eh? Menos mal que lo he guardado Una llave Voy a morir Asfixiao Hijos de puta No pasa nada Dios Estaba claro ¿Quién viene? A ver No le he dado ¿A qué no? No le he dado ni un tiro Yo creo Allá hay luz, ¿eh? Aquí hay luz Nunca mejor dicho ¡Hala! Todas las armas Esta, pues eso La usaré seguramente Con el voz final ¡Hostia! ¡Uy! ¡Aparta! ¡De puta! No creo que haya nada más Por aquí Está controlado Está controladísimo Está muy controlado Y ahora Me voy A la verga Lupe ¿Por dónde es? ¿Por dónde he bajado? Por aquí Me ha integrado el barco en la piedra ¡Qué cojones! ¿Y dónde estaba la esta Para meter la llave? La puertaca Por aquí no muy lejos ¿No? A ver, a ver Clara ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mareo! Hay otro secreto por aquí Pero es que no me voy a volver loco Ya te lo digo Estaba aquí Llave de la cabaña ¡Abrite, abrite! ¡Abrite! Y ahora Me voy a equipar esto Por lo que pueda ocurrir ¡Coño! Había puesto la cámara en... Ahí A ver Que no me veo Eso ha sido por aquí Cerca, ¿no? Que es simplemente Para empujar esto ¡Madre mía! Vale, vale ¿Qué nivel más largo La virgen? Dale, dale Eso es En la sala Que acabo de estar ¿No? Madre mía La de vueltas Que me hace dar ¡Hijo! ¡Oh! ¿Qué? ¿A quién ha apuntado? ¿Están aquí abajo? ¿Dónde están los cabrones? Ah, están ahí ¡Ojo! ¡Gracias por esos Diez vitazos! ¿Por qué hacen ese ruido? ¿Porque están cansados? ¿O por qué hacen ese ruido? ¿Pero no les apuntas? No les quiere apuntar, ¿eh? Es que si caigo ahí Voy para abajo Directamente Me gustaría saber Si puedo Acceder Donde están Estos cabrones ¿Puedo ir ahí De alguna forma? ¡No! ¡Fuck! No quería No quería Que ocurriera eso ¿Pero qué cojones? Me han reventado, ¿eh? ¡Otra vez Hacerme esto! ¡Ojo! ¡Apunta! ¡Apunta a ese también, Lara! Espérate Me ha parecido De algo Es sospechoso O sea Espérate Yo caigo aquí Es plano, ¿no? No me mates Pedazo de cabrón Muere Claro, coño Sí que me puedo subir Sí Dame, dame cosas Ajá ¿Y tú qué tienes para mí? Dame más cosas Ajá Comisión de la M16 Además ¿Que a los buzos Los apuntas o no? ¿Alguno más? Ala, muerto Para que no me echéis Las pelotas Munición de la M16 Sí, señor Ajá ¡Hostia! Tres cargadores A ver 375 balas ¡Buah! Te puede dar algo ¿Y aquí qué hacemos? ¿Un saltito de cabeza? ¿O qué? Y ya está, ¿no? Ya no hay nada más No parece, por lo menos ¡Chop! ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Un sitio habrá Para hacer algo Supongo Quiero pensar Quiero creer Quiero suponer Espérate Voy a respirar Voy a respirar Voy a respirar A ver Algo tiene que haber por aquí Por aquí Por aquí Sí ¡Ah! ¡Qué susto! Hay morenas Y todo ¡Au! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Apunta las Putas barracudas De mierda! ¿Y aquí hay algo En esta sala? Yo creo que no, ¿eh? No parece Debe quedar mucho ya de mapa Yo creo, ¿no? Porque, joder ¡Oh! Si antes hablo Mira, todo conseguío ¡Hala! ¡Me sirve! Espérate Un guardadinchi Antes de nada Ahí A ver ¿Qué nos encontramos? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es sospechoso Que hay aquí unas plantas Porque hay aquí unas plantas Ah, no Pues me creía que iba a haber Una subida o algo Pero no ¡Eh! Pero que eso está cerrado Entonces Mira la palanca Donde está Joder La tenía en las narices Tío Corre Vamos, Lara ¿En qué sentido tiene Que eso tenga conexión? Pues no lo sé A ver ¡Hostias! ¡Muere, hombre! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Ajá! Me voy a equipar Estas Aunque no te creas Que tengo muchas balas De estas, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién hace ruido? ¿Quién? ¿A quién tengo que reventar? A ver Alguien tiene que haber por aquí Que lo he escuchado Ahí arriba Se podrá luego A lo mejor Esperen al otro lado ¿Qué pasa? Que van a venir No os tengo miedo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Que se choca ¡No! Me sirve Eso de los barriles No me lo esperaba, ¿eh? Nada Y me ha dejado algo Ajá Ah, que se ha muerto por los barriles Uno de ellos Pues toma, pues listo Ajá Me sirve ¿Para allá hay algo? ¿Para allá hay algo? Uy Vale, mucho fuego Mucho fuego Por todas partes Espérate Ah, ya sé lo que hay que hacer Esto, mira No, así no No, así no Desde luego Oh, pasada por fuego Vale, 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 vale Volvemos a intentarlo Nos pegamos aquí Voy a guardar Por si muero Más que nada por no volver Aunque estoy al lado Pero bueno Vaya Vaya Menos mal que lo he guardado Por lo menos ha dado la voltereta Coño, lo que le ha costado La virgen Vamos Clarita Venga, dale, dale Suéltate ahora A ver lo que pasa Vamos, vamos Movimiento Venga Ahí Coño Secretito, eh O no es un secretito No lo sé Pat A ver Ahí no puedo subir Creo que no No tiene pinta, ¿no? Aquí abajo Ay, si estoy donde los pistones Otra vez ¿Pero qué es lo que ha pasado? No me he enterado La verdad Ah, creo que ahora me puedo subir A ese de ahí Pero me faltó un sitio Por mirar La puerta Au Me faltó la puerta Ahí va Qué hostia Ay, se cierra la puerta La concha de su vieja Espérate Pero si no se abre Pero si no se abre la puerta Pero ¿y qué? ¿Y qué he conseguido con eso? ¿Qué he hecho con eso? Porque esto no se abre ¿Qué he hecho con esa palanca? Ahí hay otra Pero supongo que se tendrá Que llenar esto de agua Si no, no puedo hacer nada Supongo que habrá que hacerlo De los pistones Quiero yo entender Quiero creer Ahora me pongo aquí ¿No? Hago así Y me subo Allí no llega Ni de coña Yo creo, ¿verdad? Lo dudo Infinito además Uy Bueno, espérate Me sirve ¿Y allí Al secreto ese Voy a llegar ¿O no voy a llegar? No lo sé Hay que intentarlo Y total Au Ha dolido, ¿eh? Venga Y ahora hacemos un guardado aquí Para probar Vamos a hacer un guardado Va Y así pruebo A engancharme allí Au Es que no sé Si llega directamente Yo creo que no, ¿eh? Ah, pues sí Sí que llega, sí Ala Ajá Y ve tú Desde aquí Sí que no creo Que llegue ahí Bueno, no pasa nada Nos damos la vuelta Y volvemos a escalar Ya ves tú ¿Cuál es el problema? No hay problema A la vista, hombre Por supuesto que no Au Vamos, Lara A la palanca no Porque este pistón Está como más para abajo Y a la palanca No llego Ni de coña Eso será Una vez active algo Seguro Ah, que hay un hijo puta Por ahí ¿Dónde? ¿Dónde me ha disparado? Aquí enfrente Espérate, hombre No ¿Quién me ha disparado? ¿Vos que están viniendo? Sí Dame esto Ajá 40 balitas No está mal Hueco ahí, tonto En la pared No se puede tirar O sea que habrá que empujarlo Y esto da A la zona esta De aquí A ver ¿Lo puedo empujar más? Sí ¿Puedo más? Sí ¿Más? No Y este hay que empujarlo También No me queda más huevo Hasta ahí Pero qué tontería Si es lo mismo No Pero aún así No puedo moverlo Para atrás No puedo Ah Pero puedo hacer una cosa Espérate Igual en ese hueco Hay algo Espérate Espérate Déjalo ahí mismo Ya me puedo meter Al huequito Este Bueno Unos cartuchos No está mal Algo es algo Ajá Doble además Y ahora Para abajo Vaya Anda Pero si mira Donde estoy Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que decir Que algunas traducciones Al español De los niveles Están fatal Porque el nivel anterior Lo han traducido Como precio De María De María Doría Cuando en verdad Es el naufragio De María Doría Es el nombre Del barco Pecio Habrán Claro Habrán confundido Alguna palabra Y ya las ha cagado ¿Qué es lo que he hecho? Exactamente No he hecho nada ¿No? Suele pasar Sobre todo cuando son Recopilaciones De estas Que parece que las traducen Sin ganas Tío Que parece que es en plan Venga va Tradúcelo con Google Translate Y se quedan a gustísimo Pecio No precio Pero y pecio ¿Qué significa? No significa nada Pues sí ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se me está? ¿Qué se me está? ¡Ah! Tengo una idea Va a ser Macanuda Ahora han cambiado El orden Los pistones Ups ¿Pero ¿Qué haces, Lara? Te drogas Tengo que saltar aquí Coño La drogadista esta Borracha Borracha y alcohólica Lo tiene todo ¿Ves? Salto aquí Sirve Y ahora debería llegar Ahí donde la palanca Pero ¿Sabes lo que voy a hacer? Un guardadinchi Sí Ahora hay que llegar allí Menos mal que lo he guardado Buff A ver Me voy a poner más para acá Me sirve Coño Me estoy complicando la vida Yo solo Dale Sabía que se iba a llenar eso Fíjate ¿Y ahora qué hago? Tantito así Me la juego Sirve Y ahora voy por aquí mismo ¿No? Me sirve también Ahora le damos aquí Y se abre la puerta A ver Que no veo No habrá nada por el techo ¿No? Qué pinta Buah Hay buzos Que son muy pesados A ver A ver Nada por ahí ¡Eh! Dime que le apuntas al buzo No Porque no se le ve ¿Y aquí qué hay tío? Que es simplemente una sala Para pararte aquí Porque no hay nada Ni un objeto Ni nada ¿Eh? Mira el buzo Hijo de puta Toma buzo De mierda Tenemos un huequito ahí Y por aquí Está cerrado Me cago en No veo nada Esto me va a abrir La movida esa ¡Qué susto! Esa es más grande Esa morena Es más grande Tío ¡Qué susto me ha dado! ¡Hala! ¡No! Pero que llega La quinta Verga Me cago en Menudo sustaco Tienes aquí ¡Hija de puta! Pues no me ha matado De Milagrinchi De Milagrinchi No me ha matado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Te he visto Hijo puta Te he visto Pero bueno Tú misma Te mato mientras me rasco, ¿vale? Franquita El que se ha abierto A la puerta Pero no me puedo subir ahí de alguna forma O el luego, quizás No lo sé Igual luego si se puede Si hago así No hago nada Espera, espera Si me subo aquí ¿No llego ahí? Yo creo que no 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 tiene pinta Igual luego puede subir ahí No lo sé A ver Ahí no tiene pinta Ahí tampoco No sé Eh, doble palanquita Ah, ya sepa que es eso Ya sepa que es eso Espérate Eso está, ¿dónde? ¿Por aquí? No, no Ah, si está aquí Coño Ah, que va por tiempo ¿Eh? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues easy Primero Le damos a esta Le damos a esta Hacemos así Y me engancho ¡Oh! Hostia Se te cierra Y la has cagado Porque mueres ahí abajo Y de sobra Es sobrísima ¡Hala! Dale a la palanca Y eso irá por tiempo también Como vaya por tiempo Menuda gracia Corre, corre ¡Corre! 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 Bueno Hacemos así Hacemos... ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Corre! ¡Sube! No sé si se va a cerrar o no Sirve ¿Y esto? ¿Lo puedo mover? No Mira el muerto Este asqueroso ¡Asqueroso! No me deja nada ¡Qué buitre! Lo muevo así Vale Ahora Me desplazo así Y hago ¡Ahí! Vale Y ahora aquí Más de lo mismo Vale Ahora me dejo colgar Y para acá Vale Subimos Nada Aquí arriba ¿Sirve? Dale ¿Alguien o no? Yes Vale Caigo bien Ahora Hay que dar un saltito Ahí Si no hay nada Uff No le he jugado ¿Eh? ¿Quién es por aquí? Te lo reviento ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Qué hago? Guardo Por si acaso Voy a guardar Sí Es que me suda la picha Ahí ¿Por qué he guardado las armas? Tenemos ¡Anda! Menos mal Menos mal Que lo he guardado Tío Menos mal Porque he muerto De una forma estúpida Vale Hay que Espérate Esto se puede hacer Si lo hago bien Mira Es ¿Qué es eso de ahí arriba? Ah ¿Se supone que hay que venir aquí por otro lado? Pues yo lo he hecho como puto amo La verdad ¡Hala! ¿Eh? Anda Y ahí no llegas ¡Ah! ¡Si llega! Y haces así Eso se cae Y lo haces Pero Yo lo he hecho de otra manera Ahí abajo Coño ¿Y tú qué haces aquí tan solita? ¿Y ahí? A ver No se ve lo que hay No puedo ver He visto el verde Aquí al otro lado ¡Míralo! Está ahí el de color verde A ver Son cristales Los dos Ahí caes Y mueres Olvídate De la vida Secreto Sí, sí El caso es ¿Cómo se llega ahí? Ese es el caso ¡Hala! ¡Eh! Pues así Me va a pegar un bocadinch Mire, me da un montón de munición De la M16 Pues me sirve también ¡Hala! Nos podemos ir Joder Que cerquita Estaban los dos A ver ¿Quieres morir? Solo tienes que pedirlo Hombre Secretinchi Secretinchi Espera Espera ¡Ay, no! Se rompe y ya está No hay muerte Ah, no hay muerte A una que pillo bien Pero aún así ¿De qué me sirve a mí esto? Por mucho que yo salte Hay que hacerlo al revés Ah, ya sé Hay que buscar El secreto Y el truco del trabuco Así, por ejemplo No está mal Las columnas estas Entonces no tienen nada Yo me creía que iba a haber Que escalar por cada una De ellas Pero No parece ¿Qué hace? ¿Qué hace la cámara? ¡Dios mío! La cámara ¡Hasta la cámara! ¡Hostia! Mira lo que relajaba El tío, ¿eh? Súper relajado No me deja nada, tío ¿Cómo os voy a reventar a todos? Uno menos ¿Esto qué es? ¿Tirando o empujando? Creo que empujando Tirando no puedo Lo puedo empujar más No Aquí tenemos Otra caja Con el ladrán Puta No me deja nada, tío Ninguno me deja nada ¡Qué duro! Hay que traerla hasta aquí, ¿no? La caja Para saltar allí ¡Ah, no! Allí hay otra ¿Y esa caja ¿Para qué es entonces? Hay algo en el tejado Que no haya visto En el techo ¿Para qué es esta caja, tío? Espera No tengo una idea Tiramos otra vez No, pero aún así Esa caja que hay ahí No me sirve de nada Ahí caes Y ahora vienes ¡Tachán! ¡Hostia! Me creía que iba a ser un secreto Sin más, ¿eh? No No ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Pero qué cojones, Lara Ah, que si está dándole para atrás No dispara, ¿o qué? No entiendo ¿Y qué hay aquí? Ahí se ve una sala Pero ya Nada más Termino a comprender, ¿eh? Y luego está esta de aquí Que tampoco sepa qué es Aunque no la puedo mover de ahí Esta caja es Su sitio Como no la mueva Y haya algo Debajo Que podría ser Pues no No sé por qué está esa caja ahí No lo sé Para comerme la cabeza ¿No sube directamente? Ah, no Pero es que ahí no la puedo poner tampoco La caja, ¿eh? Hostias La caja solo puedo tirar de ella No puedo hacer nada más Yo creo Voy a asomar por detrás A ver ¿Por qué? Tanto que no Muere Espera No hay nada En el hueco Ah, sí No tenía que haber hecho eso Los gilipollas Ajá Ah, la llave Vale ¿Me has dejado algo, buitre? No Un buitre Son expertos buitreros A ver, a ver Llave del teatro Llave del teatro ¿Quién quiere? Que le dé plomo Muere Estúpido ¿Quién más? Muere tú también ¿Alguno más? ¿Quién quiere verselas conmigo? Uy ¿O qué pasa? Ah, la ha muerto Estaba vivo, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? No hay nada Mira por dónde la morena La morena de antes me ha tocado las pelotas Cuando era pequeña, ¿sabes? ¿Qué tienes tú? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muere, hombre! Que tiene munición Y ya está Ajá Entonces Hay una palanca ahí No la había visto Ala, dale Anda Vale, 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 vale O menos mal que la he visto, ¿eh? Tenemos aquí Que lo veo Es sospechoso eso, ¿eh? A ver, vayan saliendo Los espero, ¿eh? O no vienen Uno menos Uno y el último, ¿no? Eso parece una caja, tío ¡Oh, de cuántas paranoias! No veo nada ¿Y qué hay aquí? ¿Me ven, ah? ¡Ah! Para subirme aquí Vale, 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 vale Esa no la vi de venir, hombre Joder, qué oscuro está esto, chaval Hostia puta Aquí saltito Y un botón A ver Ah, vale Ahora se entiendo Filo da puta Creo que aquí abajo Hay cristales, ¿no? A ver Quieta, quieta Eh O sea, te caes ahí Y ya sabes lo que toca, ¿no? Muerte y destrucción Y ahora van a salir cabrones A ver, a ver, Lara Ah, pues no Mira, es cantoso, ¿eh? Este suelo Es cantosillo Mola este arma, ¿eh? La M16 Uno menos Uno menos Bueno, y creo que el único, ¿no? Ajá Tiene pinta Y ciclado Qué bonito, loco Ha pasado el nivel Ha pasado el nivel Estupendo Ahora guardemos Cuando esto esté editado Para YouTube Va a ser un poco raro Ver otro fondo Diferente Pero es que hace tiempo Que lo dejé aquí plantado Pero vamos a continuar A ver qué tal Hay ganitas De ver hasta dónde Nos lleva Larita Que mola Este juego Siempre mola Bueno, este juego Esta saga Sobre todo Hasta su primera entrega Viene alguien Es como viene alguien ¿Qué haces, Lara? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha rayado el mando Pero guapo ¡Míralo! ¿Qué haces? Está pidiendo pista El mando Puede ser Está rayado, eh A ver si aparece El pavo este Vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Apúntale, Lara Muerto Puta ¡Olé! No me deja nada ¿Qué me va a dejar? Pedazo de buitre Voy a saltar ahí Pero de momento no Voy a echar un vistazo Y luego si eso Saltamos Un poco de Justing En drifting Del mando Ha hecho algo raro ahí La verdad Sí, sí Pero no lo sé Yo creo que está Viejecito ya, eh Está viejito el mando No pasa nada No pasa nada Si hay que sacar otro Ya lo sacaremos Tengo uno de repuesto No se rayen No se rayen Se podré subir O se resbala Resbala A ver cómo vamos De munición Y eso Nueve cartuchos Tal 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 Ahí el lanzagranadas Es verdad Me he equipado Un rato Las ucis Que de momento Es de la que más munición Tengo Aunque mira Granadas Ajá Vale Por aquí Podré subir Lara Tiene pinta Que no Yeah No ¿Qué hago? No, espérate 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 Ahí no llegas Ni del fucking Coneos Ahí arriba ¿Me voy a poder subir De alguna forma? Supongo que sí No llegas ¿A que no? Ah, no llega Darwin Espera A ver Lara Cuidado Cuidado Que hay Una buena caída Parece que no Pero sí Aquí arriba Voy a poder subir ¿O no? Ay Que no llega Lara Dios mío Ahí arriba Tampoco va a llegar ¿Qué hago? ¿Bajo aquí O me tiro A donde había Agua Voy a tirarme Allí Yo creo Onde el agua Por aquí Aparte De la bajada Bueno ¿Y esto qué es? Ah, vale No es No es una bajada Como tal Voy a ir A hacer un salto De fe A ver ¿Qué pasa? No sé yo ¿Eh? Este tiempo Que la dejemos Paradita A Lara Pero Hay que terminarlo Tío A ver Allá voy ¿Eh? No Buen salto ¿Eh? Está molado Que yo lo sé Mira la barracuda Ahí viene otra Por ahí Espera, espera A ver si me puedo subir A algún lado Para reventarlas Antes de nada Porque si no Me van a estar dando El coñazo A ver Lara ¡Hala! Se acabó Porque yo me lo propuse En mi piel ¿Y para qué quiero yo? ¿Qué es eso? Una llave Espérate Que voy a por ella Me creía que iba a patinar Me creía que iba a hacer La saltadiña Vamos, píllala Ajá Joder, qué pedazo De llave La virgen El agua Mortadelo Aquí habrá algo Oculto Que no esté viendo Bueno Por donde han salido Las bichas A ver Algo habrá Por aquí Me preocupa Que lo que haya Sea un tiburón Que pueda Hacer pupita En el pescueso Pero ¿Qué hacemos? Hay que comprobarlo A ver Me parece haber algo Para pasar Espera, espera, espera Me ha aparecido Ah, no, no, no Nada, nada Déjate que son paranoias mías A ver A ver, Lara A dónde hemos llegado Ah, mira Pero si estoy En la parte de abajo O sea Era lo mismo Realmente Pero Pero vamos a ver ¿Quieres? ¿Un flipao? ¿O qué? Tiene pinta ¿Quién viene? Hostia Lanza llamas ¿Ya? No No ha durado nada El flipao este Lo malo es que Como te toque ese tío Olvídate Hay una trampilla Esto es una trampilla ¡Ahí va! Ah, puedo subir Vale Pero Voy a hacer un vistazo Que no sé si voy a poder No No creo que pueda subir aquí De ninguna forma ¿Verdad? Parece Que aquí se resbala No sé si se abrirá luego ¿O qué? Hay que venir aquí luego Claro Soniquete ese que suena De vez en cuando Con los secretos Pero no me voy a comer la cabeza Como Como he dicho más de una vez A lo largo del recorrido Esto se puede mover Esto se puede mover ¿Y a dónde lo quiero mover? Una para adelante Pero si puedo hacer así A no ser Espérate 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 Igual detrás de la caja Hay algo ¡Hala! ¿Es para atrás? Bueno, también Sí, también puedo Pero aún así Ah, pues no No hay nada Vaya ¿Qué le hacemos? Oye Los recovecos Raretes ¿No? Ojo Pero ¿Y dónde voy aquí? No puedo ir a ningún lado ¿O también se puede mover? Ah, no Ah, no Pero entonces No sé No sé qué he arreglado Moviendo eso La verdad He conseguido Ahí va una llave Que por supuesto No tengo ¿Verdad? Ahí va, es para arriba Bueno, igual sí Espérate Igual es esta Llave de popa No No Esto es para el barco Si es de popa Será para el barco Es que yo también A veces se me va la olla Pero no me lo tengan en cuenta A ver la ara Uy, me había parecido ver algo ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? Es que parece que ¿Y esto qué? Ahora hay que quitarlo De alguna manera ¿No? Pero eran como pasos ¿Eh? Ahí va No sé de quién Pero suenan pasos Hay que subir ¡Joder, Lara! ¡Te pinchas! ¡Oh! ¿A dónde tengo que ir entonces? Habrá que subir ahí ¿Pero cómo subo ahí? ¡Mírala! ¡Lara! Se droga, eh Se droga fuerte Es que aunque yo mueva Esta caja para atrás No consigo nada, tío Aquí no me puedo subir Ni de coña Entonces Hay que subir Espera ¿Y esta otra caja La puedo mover? Esta caída de arriba ¿Esta? ¡Ah! Desde aquí llega ¿O qué? ¿Ya las puedo mover Para atrás? No Pesan demasiado Ahí va Que no No sé Que otra cosa Puedo hacer, tío Podía Ah Podía haberla Empujado Para adelante También ¿Cuál es la clave Del éxito? La empujo Espérate Probemos Pasos tan A ver A ver si desde aquí A lo mejor Llego allá Enfrente O yo que sé, tío Y si yo ahora Muevo Espera Tengo una idea Y ahora muevo Esto para atrás Te damos Otra Para atrás Puedo mover Igual hay algo Detrás de esa caja No, Lara Te pinches Aunque antes Voy a intentar subir Porque una vez Mueva la caja De abajo Hombre, no ¿Qué haces? V No sé si voy a llegar Creo que no Date las cosas Y ahí hay algo Que no me he subido ¿Lo he visto? Ahí, ahí ¿Puedo subir? No Si puedo Desde aquí No, desde luego A ver Joder, Lara Cómo te atazcas, eh Ahora muevo Esta una para atrás Y a lo mejor Hay una entrada Ahí detrás No sería raro, eh Efectivamente, tío Ahí va Tengalas Supongo que la llave Que tengo irá ahí ¿O no? Sí, sí, sí Hago un save Hago un save Hacer un guardado aquí Vaya a ser Que me tenga que hacer Otra vez todo Menudo coñazo, tío ¿Tengo detrás de la puerta? Hay agua Hay que meterse ahí A nadar ¿Qué hay? No es de nada ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué preguntas tienes? No puedo interactuar con esto No puedo interactuar con esto ¿Cuál le tengo que meter un granadazo? Tengo que intentar Estar por aquí Por aquí Eh, 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 eh La he visto La he visto Cabrones Quiero respirar, eh Anda Mira lo que se abre Me creía que se iba a abrir la puerta Esa que tengo ahí atrás Espera, espera, espera Voy a echarle una comprobadiña Por si acaso se ha abierto Antes de irme Tal no me cuesta nada ¿Sabes tú lo que tardo? No, esto no No, no Aquí puedo usar el lanzagranadas No Me deja, ¿no? Debajo del agua El arpón Debajo del agua No puedes sacar nada más Vale, pues hay que ir A la puerta aquella No, pero Estás loca Estás re loca, eh A ver Hijo de puta Está muerto Ha dejado cartuchines Jodamelos Eh, eh, eh Que está aquí la entrada Me iba para el otro lado Ahí va Que hostia Perlarita Arriba Y ahora Ay, si hay una palanca Ahí, coño Ahora le damos Joder, tío Te hacen dar una pedazo Pero está abierta No se ha abierto Que aquí no hay nada más Está abierta la puerta ¿Qué haces, Lara? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está abierta la puerta, tío Hay nada ahí, ¿no? Parece Espera Que prefiero asegurar Antes de irme Dale, dale Hay nada más La palanca Y punto Frente tampoco hay nada No Vamos a ir a la puerta otra vez Qué raro eso, eh Pero no Es que no parece Que se haya Abierto Voy a hacer la prueba A ver Te hacen dar Un tremendo voltio Que flipas A ver No es que se haya No es que fuese Una puerta Es que yo creo Que es un bloque Para moverlo Se ha vaciado El estanque Soy gilipollas, tío Bueno No pasa nada Vaya telita Otra vez Queda un salto Más tonto Ahí De verdad, eh Muerto Petas a mí Estúpido Ajá Vamos Lara Hay que darle una palanca Que lo tenemos aquí al lado Ahí va Perdón Mea culpa Mea, mea No, ya he meado Mírala Mírala a ella ¿Qué le vamos a hacer? Oye Es feliz Esta vez Sin hacer saltos Extremos A ser posible A ver Con cuidadito Ahora, eh Que nos caemos Igual que antes Nos ha hecho daño Con lo cual Vencido A ver No hay nada Aquí ¿Qué es empujar O tirar? Voy a tirar Por si acaso Voy a tirar La saco del todo Y si veo que hay que Pasarla para adentro Pues la pasamos Para adentro No pasa nada No veis nada Lo sé Yo tampoco Se soluciona Ahora mismo Míralo No se puede empujar No se puede Tiene alguien Creo ¿O no? Luego pasos Aquí arriba Sí que es posible Que haya alguien Ay Me creía que era un ojo Digo ¿Qué coño? Se ha acojonado Acojo No Lo pilláis Hostia Tremendo estanque Raro me resulta Que no haya Ni un tiburón Ni nada Raro me resulta La verdad Espera Voy a ver si puedo Investigar algo Por aquí arriba Primero Esto es raro Pero no parece Que de a ningún lado A no ser Espera ¡Oh! ¡Dios! Sí que da Sí A ver ¿Subes? Ah vale Subes Ni nada Por aquí A ver Lara Es que la cámara Te puede dar algo ¿Qué me sirve? ¿Y ahora qué? Hay algo por aquí Que no esté viendo Yo creo que no ¿Verdad? Que tengo que hacer Un salto ¿Dónde? ¿Allí enfrente? Yo creo que allí Se cae ¿No? Que subo Aquí ¡Oh dios! ¡Qué control! ¡Qué dominación! Por aquí puedo andar Tranquilamente Ahí se cae ¿Ves? No te deja andar Por ahí ¡No! Mierda Con lo bien Que me estaba saliendo Tío Aunque aquí Me puedo subir ¿No? A ver Lara No hay nadie ¡Qué raro! Que no haya Ni un tiburón Ni nada Vaya vuelta Tonta ¿Eh? Realmente Es lo mismo ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Llego aquí? O sea ¿A esta? No A ver Espérate Voy a hacer ¿Eh? Que he visto Ahí abajo ¿Qué es esto? ¡Ah! Secretito ¿Eh? Si los reúnen los tres Te dan un extra de munición Y eso Es para lo que sirven Los secretos realmente ¡Vamos! Bien Creo que en esto De al lado No patina ¿O sí? Sí patina Sí Joder Otra vez Hay que probar Hay que probar No sé si el objetivo Será llegar a subir A la colchoneta Esa No lo sé A ver Lara Es de verdad Es de verdad A ver Venga Tercer intento Dicen que a la tercera Va a la vencida ¿A dónde tengo que saltar yo? Tío Allí al fondo Llegaré Lo pruebo Vamos Sí que llega Sí que llega No veo nada Tío Espera Vale 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 Ahí arriba No parece que haya nada No Entonces esto está pensado ¿Para qué? ¿Para saltar ahí enfrente? No No Lo dudo O sí Igual sí Que por aquí arriba No 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 hago nada Ha pensado para saltar allí Pero tío Si me voy a resbalar ¿No? O no Vale En esa de ahí ¿No? Vamos Y no llega Tío Sí llega Pero no No se ha dado bien el salto La verdad Hay que saltar Bordecito 100% Bordecito Bordecito Oh Sirve Hay que saltar allí Enfrente Lo primero Vamos Vale Ahí llega De puta madre Y ahora ¿Qué hago? El salto desde aquí Igual desde aquí Es mejor ¿Eh? Igual desde aquí Espera ¡Vamos Lara! ¡Oh Dios! Vale Sí Sí que llega Sí Que llega A ver Y ahora Hacer así Mira Vale 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 Madre de Dios Lo que me está costando Es subir aquí ¿Eh? ¿Qué hay aquí? ¿Qué debo de hacer? Pero ¿De drogas? Ah vale Aquí también me puedo subir Vale Vale A ver A ver Espérate Guardo por si me caigo No voy a morir Pero para no volver a subir Justo mira ¡Eh! Hay algo aquí debajo Esa es la secreta ¡Ay! ¡Qué susto! Hay que expulsar algo aquí Que no sé Si ese recorrido Realmente ¿Qué tontería? Pero si te trae aquí Míralo Si es allí Donde estaba ¿No? ¡Gilipo! Oye ¿Y para qué es todo ese recorrido? No lo llego a comprender La verdad Que no salga nadie No sé A ver Por hablar Por hablar ¿Alguien por aquí? Uh Por ahí se puede subir ¿He dejado algo? Sí Ajá Ajá He visto un botiquín Ah Para subirme encima Del bote Vale Vale Coge esto Ajá 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 Creo que no es Que en el bote Habrá algo Pero el objetivo Realmente Yo creo que Llegará al barco Aquel Me parece El que hay aquí arriba Esto aquí Habrá que comprobar ¿Tú ves? Tanto tonto ahí No era necesario Bueno A ver ¿Qué hay por aquí? Yo qué sé Tío Igual es un secreto Y ya Un camino Como demasiado Largo ¿No? Para un este ¿A un secreto? Me fío Vamos Ya Esto no es lo mismo A ver Espérate Me da igual Guardar Cada dos minutos Es que me da igual Si es por ahorrarme Tiempo En caso de que salga mal ¿Y no es donde estuve? ¿O es otra zona Del barco? A ver Hay cabrones Oigo Pero ¿Dónde? Tiene por ahí ¿No? Menos Cabrón ¿Cómo venía por detrás? ¿Cómo venía? Este no me ha dejado Nada Un pedazo de buitre Cinco botiquines Uh No son muchos ¿Eh? Este de aquí Hasta que no haga ciertas cosas No se va a abrir nada Debería cargar Y irme A la colchoneta Sí Lo voy a hacer Espérate Voy a ir a la colchoneta A ver ¿Qué hay por ahí? No Pero ¿Dónde va Lara? Joder ¿Qué es para atrás? A ver Voy a ir a hacer Toda la escaladilla Otra vez Pero bueno De haber matado Sin venir a que No dejarnos caer aquí Algo habrá Supongo Algo así Me dejo caer Hay que hacerlo colgando Yo creo A ver Lara Hay que hacerlo Así Mira Igual curado Del todo Me aplico Uno de estos Yo creo que me mato igual ¿Eh? Yo creo que me mato igual O sea Lo voy a probar Ya total Que más me da Pero Y todo ¿Eh? ¿Y qué es esto? Ah Hay una llave Ahí La veo Hay una llavecita Dame Dame la Ah Cabe de Ah Igual es para La zona aquella Del barco De la parte de fuera Puede ser No No me mates Cabrón Vaya Me viene Bruce Hala Que bocado Me he metido Toma Pon listo Morid Adiós Que me vea el peta Me peta ¿Eh? Nunca mejor dicho Por aquí habrá algo Rollo No parece Ha salido un bug raro ahí ¿Eh? Bug visual No Es aquí donde no me lleve a subir Claro Coño Y ahora Vamos para aquí ¿Era por aquí? O no era por aquí Si no A ver A ver Si si que era por aquí Concretamente Por aquí Me dejaré algo Seguramente Pero Me suda Toda la picha Carita Todavía queda juego Todavía queda Hay que ir luego A lo de las motos De nieve Y todo No nos olvidemos De eso Y el grito Que pega Parece que está Enfada Voy a guardar Otra vez Aquí Que me la subí Me la subí Total ¿Por esta rampa Puedo subir? No A ver Los cabrones De antes ¿Dónde estáis? ¿Estáis? Por ahí vienen Pues listo Este no me deja nada Este si A ver A ver Lara Que no se ve Un cagao Dios mío Uy el banco Digo ¿Qué es eso? No lo había visto Tiene que haber Por aquí Algo Tío Tiene que haber Algo Desde lo que Llego A algo No sé si Me he explicado Ahí va No sé si Me he explicado Con ese Con esa Pequeña Comparación ¿Se sube Y se resbala? Sí Aquí se resbalará También Oh pues Me llega a salir Bien eso Y Cuidado No Pues Poco le falta Para que llegue Creo que Tengo que bajar Voy a probar A bajar Porque arriba No llego Ni del fucking Conios Voy a probar A bajar Y a probar La llave Con la puerta Aquella Ahí arriba No sé De qué manera Pero tiene que haber Una Tiene que haber Una manera De llegar Ahí Aquí Sube Pero se resbala Eh ¿De dónde hay Granadas? Ajá Ah 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 ¿Aquí? Ah ¿Qué Crees que sería Lo suyo? Mira aquí Ahí No llego Te puedo ir ¿Para qué es esto? Madre mía Lara ¿Cómo te la juegas? No pasa nada Le voy a Voy a Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Es abajo Es abajo Porque cuando hay cabrones Cuando hay cabrones Es que es por aquí ¿Esta piscina Es de dónde vine? ¿O no? Mira dónde Hay una sala secreta Ahí Ah Hay una barracuda Aquí en la piscina Una barracuda Tiene que haber Una palanca Que te abra eso Y te da una sala Secreta Pero no me voy a Comer la cabeza De hecho Aquí no he estado En este piso Tampoco Cállate Oh Pues al taco Eh Este lado puede Que haya algo Puede Bueno Hay un bloque Aquí Hay un bloque Este bloque Una de dos O me sirve Para subirme A algún lado O simplemente De quitarlo Yo creo que Tiene que ser La primera opción Pero bueno A ver la ara Dios mío La primera opción Es la más factible ¿A subir ¿A subir dónde? Pues igual Aquí arriba Para volver a subir Pero ahora mismo ¿Qué ha sido eso? Amigo ¿Cuál? Lo tendré que traer Hasta aquí El bloque O no hace falta Hostias Han disparado ¿Eh? Lo reviento ¿Dónde está? Ay me he caído Por el lado Que no es Mira Otro bloque Pero este igual Es para volver A subir ¿No? ¿O no? ¿O hay algo Aquí detrás? No sé si Me tendré que subir Ahí Espera Sí Mira Oh 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 Y allí llegaré Mi pregunta Vamos a hacer la prueba Y si no Cargo Joder Qué nivelón ¿Eh? Ah Mira Lo que hay Ahí enfrente Dios Pone caliente ¿Eh? Yo sé que sí No me mintáis Claro Ajá Oh Tío Quería haberme subido Ahí Tenía que haber guardado Anda Qué puntería Ni en una caja Ni en la otra En todo el medio Otra vez Voy a hacer un guardado Aquí Lo que pueda Ocurrir Y así no me hago Todo Otra vez Está ahí Bien Mira Sin parar Vamos Bien Lara Bien Increíble Vale Tenemos ahí El secreto Voy a intentar Saltar aquí Llegaré Llegaro Pero no sé Lo que va a haber Aquí encima Si es que hay algo Mira Ahí hay para descolgarse Luego Por aquí Esto supongo Está guardado No me preocupa Al caerme Ni nada Mira qué parte dura De cabeza No pasa nada No pasa absolutamente Nada Mira, mira, mira Mira Qué nivelón Qué control Tío Es que podría coger aquello Pero si cojo aquello Creo Que para subir Me tendría que dar Toda la vuelta Con lo cual Como que me da un poco de pereza La verdad Parece haber algo ahí arriba Raro Returbio Boludo Voy a hacer una caidiña Por ejemplo Por ejemplo Aquí Vale Bien Ahora venimos Para acá ¿Qué es lo que hay aquí? Me pregunto Una palanca O algo ¿Esto para qué es? ¿Para llegar allí? ¿Puede ser? No me he puesto recto Tío Me cago en A ver Vamos a intentar Hacer lo mejor Ahora Pasito para atrás Larita Y ahora Llegará ahí Es que parece que está Como demasiado lejos ¿No? Tiene que llegar directo Lo guardo Por si acaso Venga va Total Ya que más me da Vamos Lara Joder Lo guardo Y a la primera Tío ¿Qué hay allí? ¿Esto va a ser un secreto? ¿O qué coño va a ser esto? Ya Voy a ir por las plataformas Vale Llego aquí directamente ¿No? Sí Y de sobra ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, muchacho! ¡Quieto! Dame botiquín Ajá ¿Qué, va caminando descalza Por la nieve Y no se le Congelan los pies Joder Suena Suena El soniquete Del secretín, eh ¿What? Ah, coño Mira donde estoy Para subirme ahí Espera 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 Que a guardar, eh Es que me la subí Me la subí La verdad Ahora Bien Amber One Sí, hombre, sí Por aquí Parece que haya nada Habrá que Saltar ahí No No Cagüen Muere, señor de la perilla Muere Espérate, hombre Que voy a echar un vistazo Por aquí No veo nada No, no hay nada En este lado No parece Joder Me creía que iba a ser Un secreto Pero no Lo único que tengo Una llave Que no sé Si será Para la puerta De abajo No lo sé Tío Demonición ¿Sí? Sí Es tan chiquitito Ya sé Donde sale Esa puerta Pero antes La puerta Sale fuera De aquí No puedo Claro No puedo sacar El bloque Este Bueno Poder Puedo Realmente Quieta Quieta Espérate No, no puedo No puedo sacarlo A no ser No sé Para qué Lo querría sacar Pero Una palanca ¿Y qué va a pasar? ¿Se cerrará esta puerta? Tía Lo he reventado No parece Que se cierre Ah Esa que acabo de abrir Está por aquí No muy lejos Creo ¿Eh? Es un piso Más abajo Ah, mírala Esta es Coño Ahí va una llave Y mucha munición De esta, ¿no? Ah, es un SM-16 Creo SM-16 Me parece Ah, pues mira Para donde es la llave Esta Ya Mierda Hay un botón La otra puerta De pinchacos Estáis ahí Y hasta luego Lucas No tengo un plan Todo dependerá Oh Voy a decir De si la cámara Me acompaña Pero Al final Se ha dado bien Ya me ibas a rear Con la ESA Eh, flipado A la otra puerta Que seguramente De la otra llave La que voy a necesitar Para la parte de abajo Quieto la pinta, eh Ahí va Aquí dentro No veo, no veo Solamente hay una llave Por aquí O algo Quiero pensar, eh Igual no Pero Ese cambio Que ha pegado Y la iluminación ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Quieta, quieta Quieta, Lara Por un momento Ahí arriba no hay nada Desde luego O no parece Ahí No Vimos Subes What? 12 Ah Entendo Ahora Se entendo Filoda Puta Madre Que pedazo De agujero Que hay algo Aquí arriba Aparte del Tremendo Agujerardo ¿O no? Ahí arriba No se puede ir De ninguna forma Lo sé Voy por aquí Igualmente ¿Para qué me quisiera Subir aquí? Venga Que hace el soniquete De secretín Pero vamos Que al secretín Le pueden dar un poco Por el culín ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Caigo bien? ¡No! Venga Vamos a darle al rodeo Estamos al lado En verdad Estamos cerquita Carita Por Hay que caer mejor Me ha centrado Hay que caer mejor Me ha centrado Hay que caer ahí Encima de eso Naranja Tío ¿Qué coño Será eso? Por cierto Ahí llega así Sí A ver A ver A ver A ver A ver Mira dónde está la llave Si se la ve Si hago así Mira Estupendo Estupendo Joder ¿De dónde se ha quedado La llave? Pipa Si creía que se iba a ver La piscina Desde aquí Pero no Y hostia Que salto más guapo Voy a hacer No, no Que salto Ni pollas Vaya Oye Voy a intentar Coger El secretín Voy a intentarlo Apuestos ¿Y esto cómo es para abrirlo, tío? Mira quién viene por allí Toma Por venir O podría Es que no sé cómo se abrirá esto Vaya Fíjate qué cosas Que amero de mierda Hostia Las UCIs Que me quedo sin munición Todas las automáticas Pues yo No me había dado cuenta, tío Ha gastado mucha bala De la UCI, eh Vamos a abrir a eso, tío Dando un salto Así, mira Qué bonito, loco Se podía haber abierto Recógelo Este gilipollas ¿Qué hace viviendo ahí dentro? Sí Dispara Sal ahora Si tienes huevos Ahí sale Toma, por salir Ahí te quedarás En esa piscina Con los siglos Con los siglos de los siglos Amén, Jesús Voy a hacer otro guardadinch Aquí Coger el secreto Ya que me han permitido Volver a esta zona Sin dar rodeos innecesarios Pues venga Lo cogeremos Ahora Vendo Ya por secret Me van a dar Un extra de munición ¿Ves? ¡Hola! Todas las granadas Por llevarlo un rato A ver qué pasa ¿Muertos los dos? Parece ser que sí ¡Hostia! Tengo una hostia, ¿no? Si me caigo desde ahí Me hago pupita En el pescueso Podía dar la vuelta Y bajar abajo ¿Por dónde era? ¡Ah! Ya sé Claro, coño Tirándome a la piscina Esta que hay aquí Es donde empecé el nivel ¿Qué lo hacemos así? Mira qué bonito Mira Ahora venimos para acá Por aquí Tiene que estar la salida Allí al fondo Concretamente Concretamente Una palanca ahí Ya por curiosidad Miro A ver, Lara A ver si me han dejado Los llameros estos Unos flipados No No, no dejan nada Los pedazos de buitres, tío La madre que los parió, macho A ver Y basta llave, ¿verdad? Esa es Hombre, sí Almacén Esto es un almacén El símbolo del Quake ¿Por qué está ahí el símbolo del Quake? Está ahí el símbolo del Quake ¿Pero qué coño? Y ya está Nivel pasado Era eso Podería Al final lo he conseguido Todo, ¿eh? Y eso que no lo iba buscando Todos los secretos Y todo Bueno ¿Nos vamos de esta zona? Por favor Dime que sí Estoy cansado De los niveles de agua, tío Estoy cansado De estos niveles Nos vamos Nos vamos de aquí Menos mal ¡Oh! ¡Qué bien! Me pregunto ¿De dónde coño Ha sacado el globo ese? Cambiamos de zona Parece Es que no me acuerdo Mucho de estos vídeos ¡Toma! En primera plana Luego os quejaréis Cabrones Sí, va a cogerse el avión ¿Para ir ¿A dónde? ¡Se viene la nieve! ¡Hostias! ¡Hay el aguilucho! Por culo el aguilucho ¿Alguno más? Tengo mis armas Sí Oye ¿Por qué me suena Que en este juego Había unas Deagle ¿Había unas águilas Del desierto En este juego? O estoy yo O eso es en el 3 No lo sé Igual estoy confundido Con el 3 La verdad Vamos a ver Larita Que estamos en la nieve Hay que avanzar Por aquí Aquí no es donde Cogía En cierto punto Una Una moto De estas de nieve O no era aquí Mierda Cómo me he acordado ¿Eh? ¡Hostias! Adiós Cómo me he acordado De que había un agujero Ahí, tío De eso ya no me he acordado ¡Oh! ¡Uf! Caerán más ¿O no? Porque aquí igual Hay algo Podría Por donde el puma Ese Bueno, puma Jaguar Lo que cipote sea Vale, ahí tengo que pegar Un tirito Ah, no Pero no lo rompo ¿Eh? No lo rompo Y saltando Lo romperé Es que tengo que venir aquí Con la moto Espérate Pues sí Es saltando ¿Eh? Vaya Es que me quería meter Por donde el león Ya me daba igual morir No lo he guardado No lo he guardado Tío Soy gilipollas Vale Podemos ir para allá arriba De hecho voy a ver Si tiro las Las piedras Estas Para luego Que no me pille de sorpresa Porque seguro Que luego hay que volver Por aquí Así que Vamos para acá A ver Que hay aquí dentro Ah, si lo único Que hay Es munición Tío Joder Yo todo rayado Y es munición Lo que hay Bueno Ah, por lo menos Tenemos más balitas Que no está mal Oye Lara Se pone arriba Una chaqueta Y abajo Va en pantalón corto Se le tienen que estar Quedando las piernas Más frías Y más helás Parece que haya nada Por ahí arriba Es avanzar Y punto Aquí hay que hacer Un salto de fe Y hacerlo así Mira Dios Ya está No hay nada más ahí No parece Siente A ver ¿Quién va a venir? Adiós Mira la moto de nieve ¿Dónde está? A tomar por culo El pájaro Madre mía Que hostia Que tremendo hostión Como te caigas Guardo Venga va No he avanzado mucho Pero Me voy ahorrando pasos Eso siempre está bien Voy a saltar aquí ¡Honda! Y se queda Ojo eh Y ahora A ver un momento Estoy haciendo pruebas Bien guardado La verdad Bien guardado No No hay tampoco No sé si habrá Un secreto Por ahí No me quiero Volver loco Con los secretos Mira que lo estoy Diciendo Pero Pero no sé Me obligan ¡Vamos! ¡No! Espera 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 Que yo creo Que hay que caer Al agua Para ir haciendo Cosillas Y luego llegarás A la moto De nieve Supongo Salto Para este lado ¿Puedo moverme Para acá? ¿No? ¿Qué hago así? Bueno venga Vamos a caer Si total A ver Analicemos Mira ¿Pero qué hace? Estaba nadando En el aire Vale Por este lado No parece que haya nada Aquí ¿Eh? Ahí no me puedo subir Por subir Tampoco No hay nada Ah mira Aquí 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 Hay que subir Aquí Ya pues Y esto es para escalar Sí Coño Pues ¿Y dónde tengo que ir? Porque esto me va a devolver Arriba ¿No? Eh Ahí hay una entrada Míralo Igual hay que caer ahí Donde está el águila ¿Eh? Creo que es donde está el águila 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 Ángel Águila Uh Claro no hay nada Por ahí no hay nada Y allí no llego Ni del fucking Unions Lo cual mira Hacemos así Nos enganchamos Y nos dejamos caer Esa es Lara Vendo Frena Frena Vas muy rápida Tú ¿Eh? Uy 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 No Vale Tengo que subir Y cuando caigan los pinchos Ir para atrás O no No hace falta Han caído todos Vendo Quieta 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 Ahora la pregunta es Vale Tengo que conseguir llegar Ahí ¿No? Creo que viene una Una mierda De estas ¿O no? ¿No viene un águila? Joder Es facilito Vimos por aquí Cuando vaya a coger la moto Voy a guardar otra vez ¿Eh? Puedo bajar O puedo subir Espérate Pasa nada A ver Lara Es que la veo tan decidida Ahí va Ya no puedo subir ¿Eh? Ya no puedo subir Igual debería haber ido Igual debería haber ido Por arriba Primero Pero me Como lo tengo guardado Siempre puedo echar un vistazo Por aquí A ver Es por aquí Para subir Hay que saltar Allí enfrente Creo A ver Gracias Bueno Vamos a Vamos a Vamos a escoger El camino De arriba Y a ver Que pasa Ah mira Si se llegaba fácil Aquí Coño Bien Bien Joder A ver Escucho algo Como un águila O algo Pero no No la veo Tío Subimos por aquí Y ahora Subimos por aquí A ver Yo que sé A ver Que hay por aquí Anda Mi madre Mira donde está La moto Tío Esto es para que sepas Que hay un secreto Ahí Joder Que Ah no Me había aparecido Eh Ah coño Es por aquí Me guste o no Vamos Larita Vale Y hemos vuelto A casa por navidad Como el almendro Ahora no Subimos aquí Quieta Quieta Y aquí Vamos a hacer un guardado Por lo que pueda ocurrir En las faldas Del tíbet Vamos Ah Ah no Ya sé donde hay que saltar Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Venga va No Para el otro lado Vamos Bien Si te ponen hasta un botiquín Coño Para que lo sepas Aquí no te subes Como que no Vale Pues Espérate Salto Aquí Eh Mira el águila Ha spawneado detrás mío Puta Muere Hombre Muere Salto ahí Que pasa Habrá algo Mira como lo hemos guardado Vamos a hacer la prueba Ahí va Pero si es lo mismo ¿No? De por donde he salido Vaya tontería Bueno Me ha servido Para subir Sube 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 Para Ostias Que duro El otro está vivo Se ha quedado vivo El otro tío Ah Que se había quedado vivo Si Mira lo que hay aquí El secretito Ah Se me habrá dejado algo El flipao Dejado munición Dame 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 Ammunition Ah Aquí puedo No No puedo Igual con la moto Lo puedo romper Eso Puede ser Ahora habrá que cogerla Dame cosas Y ahí Va una llave Pero No la tengo Ahora mismo Por aquí Que hay Si a ver Me he cogido la nieve O sea La moto Y tardo menos Pero yo que sé Por explorar Así a pata Mira este Muere hombre Muere Me ha dejado algo El buitre Gracias Ahí va Que me caigo Uy Creo que aquí hay que venir con la moto Creo que ahí lo suyo Sería venir con la motito No sé si No sé si No sé si va a poder romper la puerta Esa que digo Con la moto Ahora lo comprobaremos Y a la caseta Me puedo subir Pero Va a dar algo Por subir aquí Creo que no Eh Dignasti del Plasti Joder ¿Hasta dónde se sube? Que tía Madre de Dios Vamos a hacer un guardadín Aquí al lado de la moto Por lo que pueda ocurrir Ahí Y ahora Anda ¿Y cómo se conduce esto? ¿Podré derribar? No No es para eso la moto Eh, 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 eh Anda Si lleva música Y todo O no es la moto Es la música Que está sonando En el juego Creo que sí, eh Aquí, aquí hay que hacer Calculines, eh Para saltar Y eso Hay que hacer así Mira ¡Ay, la cámara! Pero, pero ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale Que explota Pues no había que saltar Tan bruto Yo creo, eh Hay que saltar Un poquito más flojo ¡Ah, mierda! Casi Joder, como suena Es un remix, eh ¡Qué mazo! Bien, 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 bien Madre de Dios A uno Mal, 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 mal Mal de fatal Fatal, Lara, fatal Madre de fatal Madre de Dios No es que tenga los mejores controles del mundo ¿Para qué lo vamos a negar? Es que la cámara es... Es bastante hardcore la cámara, eh A ver, Lara Concentración Vale, 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 vale A ver Me tienes que poner aquí Resta Y ahora Muere ¿Qué coño? Me creía que iba a romper eso Lo tendré que mover yo manual Primero, claro Bueno A sanar Volvemos a darle Como era para bajarme No sé lo que he hecho Pero así Temazo, eh Temazo Vamos, que empiece el... Hay que subir Por aquí, ¿no? Llego No Y ahora me subo aquí Son guepardos De las nieves Parece Ah, y esto lo puedo mover Coño Si no, la moto Hace bimba Ese lo dejamos Bueno, no lo dejamos ahí Ahora No, espérate De hecho Lo voy a meter dentro Porque si hay que pasar por aquí Con la moto Cuanto menos mierda Allá por medio Mejor Ese lo dejamos ahí No Que temazo, tío Que me mola Y ahora Vamos Esto para adentro Y otro empujón más Le voy a pegar Ahí Ahí se va a quedar Ahora sí Podría pasar con la moto Ahora sí A vámonos ¡Hala! Quería haber dado un saltito Pero bueno Oh, se acabó Demón ¡Hala! Joder Me está vacilando Vamos a ver Voy a guardar aquí Por si acaso A ver Le damos la motito Casi se queda Casi, casi Vale, vale, vale Bien A ver, Lara Espera No, que te vas a caer Y todo Espera Que no me apaño Con los controles Tío Vamos Al lío ¡Oh, increíble! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Haya, que hostia! Por ahí no es Si me concentro mucho Lo siento Vale, vale, vale Tranquilidad Despacito Por aquí ¡Con cuidado! ¡Ay! Vale Tiene que quedarse aquí aparcada ¿Cómo era para bajarme de la esta? ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era para bajar? Pero, tío No sé cómo lo he hecho Pero me he bajado Creo que había una combinación De botones Pero no me acuerdo cuál es La verdad Ajá A ver Ahora hay que escalar por aquí Vamos, Lara Algo habrá que hacer Para abrir esa puerta Pongo Para empezar Una palanca ¿Eh? Se abrió No Ah, qué daño Y ahora sí que vamos Hostia, hay cabrones, eh Pero si puedo atropellarlos Los atropello Toma, por listo ¡Oh, no! ¡Que me caigo! ¡No! Por quererlo atropellar, eh Podría haber tirado recto Pero quería atropellar Los gilipollas, tío Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Tío He pillado un bache He hecho flop Y ha saltado Para un lado Vamos a ir recto Mira, sí Hijo de puta Cómo dispara El mierdoso Mira este Mira este Espera que me matan ¡Muere, cabrón! Mira, paso de ti Que te den Eso tendría que haber pasado Porque ha explotado Tú vas a morir también Hijo puta Vale Despacio aquí Que se mata, tío Despacio Despacio Vale, ahora ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué polla! ¡Yujú! He visto un secreto ahí, eh Pero paso Me la sudí ¡Hola, tío! ¡No! Que había llegado muy lejos ¡No! ¡Dios! Eso sí que ha sido Un buen petardazo, eh ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me sirve, me sirve, me sirve! ¡Espera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver ¿Por dónde es? Por aquí, supongo, ¿no? ¡Hostias! ¡Ah! Creo que ya sé lo que tengo que hacer aquí, eh Creo O no Aquí la moto parece ser que no la puedo usar mucho, eh Hay que subir ese puente Para usar la moto Yo creo Y esto es hielo Quito ¿Eh? Pues se me ocurre por ahí arriba Sí, otra cosa, ¿no? Por aquí, ¿no? Ni de coña ¿Me resbalo, no? Sí ¿Entonces? Igual puede ser que por detrás me he dejado algo Yo creo que no, pero Llego 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 ¡Fucking conios! ¿Y a pata no sube aquí? ¿De normal? Ahí no, desde luego Ahí ni de coña Joder, tío Pues ¿dónde me subo yo? A ver, he dejado algo por detrás Vuelvo a ver A volver Voy a darme un recorrido Inchi Porque aquí tampoco se va a subir ¿A que no? No No llega Eh, ahí hay para meter una llave Pero claro ¿Dónde está esa llave? ¿Cuál me la da alguno de los mierdosos Que atropellas por el camino? Puede ser, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y esto? Digo que no sé si habrá que entrar aquí con la moto O no hará falta No lo sé Yo creo que no, ¿eh? No parece, por lo menos ¡Ey! ¡Que te caes! ¿Guardo? Voy a guardar Vamos ¡Tara! Hay una llave dentro ¡Jajaja! Arrasalo con el tanque No se puede Se pudiera ¿Que tengo que saltar ahí entonces? ¡Vamos! Ah, por aquí vine con la moto, ¿no? Míralo Tenía que haber cogido aquello del otro lado Porque ahora no puedo ¡Ni de coña! Dios Y ahora Hacemos así ¡Eh! Profesional En el sector Coge, coge, coge la llave Ahí ¡Ajá! Ahora ¿Cómo que era cayendo por ahí? Yo me he dejado caer con toda confianza ¡Qué susto! ¡Muere, cabrón! ¡Qué duro! ¡La virgen! Un poquito de la vieja escuela Un poco Un poco Pero es algo legal Es algo que realmente se puede hacer en el juego Es ir soltando el botón de agarre Si es que no tiene más misterio ¡Vaya! Esa no me la vi de venir, ¿eh? A ver esto ¿Va a caer o no? Ahí cayó Y ahora Estupendo Esto ya Me va gustando más A ver, Lara Con cuidado ¿Dónde estoy? No, no quería hacer eso No, Lara No, Dios mío Las llaves son para ser el nuevo sereno ¡Sí! Tiempos libres, Lara Es serena Esa música Esa música es que ha salido alguien Esa música es que ha salido alguien ¿Estoy al otro lado? ¿O dónde coño estoy? ¿Desde aquí se puede coger el secreto? Pues en el otro lado Es que es allí en el otro lado, tío Tendría que bajar abajo No sé qué Déjeme en paz No me apetece ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Llegaré de un salto Guardo por si acaso Voy a guardar ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay, de sobra! Sobraísima ¿Y ahora? Tengo que ir a activar el puente, ¿verdad? Creo Lara No puedes ¿Y aquí? ¿Y aquí? Sí Ahora sí voy a poder pasar Ahora sí Creo que... A ver, la llave la tengo No Creo que había una puerta al principio Pero no voy a volver, claro Me da toda la pereza ¡Corre! 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 ¡Que vienen piedritas! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Qué mazo! ¡Ah, mira! ¡Otra llave! ¡Que tengo que volver al principio del top! O sea, que voy a tener que volver por cojones, ¿no? ¡Pero what? ¡Aquí! ¡Eva! ¡Pero listo! ¡Veo! ¿O tengo que activar esto otra vez? Yo creo que no, ¿verdad? ¡Voy a probar! Dice que te peines Estoy por guardarlo otra vez Es que me la sudi Buen timing, 9 de 10 El de al ataque, sí, la verdad que sí Pero por aquí no es Voy a coger eso porque si no Os va a dar toque Y no quisiera que os diera toque Dámelo Está ronroneando Hay un gatete por ahí Hostia Un gatete no, dos ¡Hotos de puta! ¿Qué quieren? ¡Guerra los gatetes! La doy Es que si te movías con este hermano Disparaba bien Móntate rápido y los atropella Mira que atropello les he dado Atropello y medio Les he dado Au Hay que volver al principio del nivel Tío, no sé Es que me resulta raro Eh, 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 eh ¡No! Se queda clavada Así la 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 esta Se queda así Apuntando donde se queda Y ahí se ha quedado ¡Lara! ¡Uf! ¿Pero qué hace? Tenía que ocurrir Bien, mira Sin pensarlo Más salida Está mejor ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Venga ya, tío! No tenía que haberme dado esa hostia Pero bueno Vale, relájate, Lara Relájate Relájate, Lara ¡Cuidado! A ver, a ver, a ver Espérate, espérate ¿Yo por dónde vine? Yo vine por aquí Por aquí, ¿no? Por aquí vine yo ¿Cómo subo ahí? ¡No puedo con la moto ya! Se ve que no Yo creo que hay que dejarla aquí, eh Hay que dejarla ahí, tío ¡Anda! ¡Ah, la toma por culo! Creo que la moto se queda ahí, eh Hay que abrir la puertaca esta Algo habrá, supongo Sí ¿Qué? ¿Llave de la cabaña ponía? ¿Quién viene? ¿Quién? He escuchado un paso que no era el mío, creo No Y una palanca Y un botiquín Y ve, ve tú Dos botiquines Vendo Yo la voy a coger ¿Qué hace la M16, además? Y de la UCI Que he gastado un montón en el nivel anterior Pero bueno ¿Qué le hacemos? Y me tengo que ir a pata Joder ¿Ves cómo sale gente? Espera, hombre Me la he jugado, eh Al no querer curarme ahí Me la he jugado Pero ha salido bien Darme, darme cositas Darme cositas Panda de cabrones Anda, me las das los dos a la vez Estupendo Hasta luego, Lucas ¿Has pasado el nivel o no? Tío de Igual Sí que había que venir con la moto, eh Es que no sé cómo traerla para acá En tal caso Ah, no hace falta No Este me va a regalar una moto Porque es tomajo, en verdad ¿A que sí? ¿Qué es eso? Eso es su mochila Bueno Ha atravesado el suelo Que flipas, eh Gracias por la moto, amigo Y esta dispara, ¿no? Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Uh Hay que dar un saltito aquí Y todo guapo, en verdad, eh No Anda, mira lo que hay ahí El último secreto No está todo perdido Voy a ver si cojo eso dorado, eh Voy a intentar cogerlo Igual la moto llega Y no lo he hecho bien antes Que también puede ser, eh Baja por el secreto Sí, ya que está aquí Iré a por él No Joder, Lara ¡Hala! Misión de la UCI a muerte, eh Y ni nada Y nada más Es para coger eso Bien Se ha enganchado a la primera Puta ama Ala Va para arriba Vamos, Larita Madre mía Qué lentitud Dale, dale Ahí, dale Dale Vamos Que no sé si hay que saltar Sí o sí con la moto, tío No lo sé I don't know Cuando lo enganche Lo voy a enganchar bien enganchado Cabrón A los canjeos Os gustan mucho los canjeos No canjeéis a muerte que me volvéis loco Va a llegar a un punto que no va a subir Sí Yo sí, chachole Pasos están Están pa' eso, Ramón Por no guardarlo Voy a guardar Para probar eso Porque si logro ir con la moto Para allá Pues tú fíjate Estupendo Él conseguió cruzar la moto Ahora voy a bajar por el secreto Y nos vamos con ella Ajá Y ahora Que hemos cogido El secretín Voy a guardar otra vez Porque me sale de la picha Y el que no esté de acuerdo Que me coma todos los huevos Allá vienen Allí vienen Por hijo de puta Coño ¿Has visto que rápido mueren así? Haciendo Derrapes Y disparos Yo no sé esta moto Si es lo suyo Yo no sé esta moto Si es la indicada Pero bueno Dame una vuelta por aquí A ver Hay que sacar ese bloque O sea Esta moto aquí No es necesaria Esta moto aquí Te facilita la vida Para cargarte a estos No tiene más No tiene más Nada y nada Bueno Habrá que retirar la piedra O meterla para adentro No lo sé No lo sé I don't Eh no Uy Vamos a sacarlo Para afuera Va No Para afuera No puede ser Yo creo No No Allá no lo veo No puedo Posible Hay que empujarlo A ver Vamos 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 Ahí lo voy a dejar Bueno Lo voy a empujar más Por si hay que traer la moto Que seguramente sí Ahí yo creo que me sirve Espera Que vienen Joder Que persona aguanta tantos tiros en el pecho La virgen Epa 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 Mira ese Muere Hijo puta Y ahora que Ahora me toca reírme Que Hago un salto de fe No Porque muero Eh 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 Que venir por aquí No Y ahora No Entonces ¿Qué hacemos? ¿Lara? ¿Qué le hacemos? ¿Caigo por aquí? Me parto todo Guarda por si acaso No ya no ¿Qué tengo que hacer, tío? Guardo Hago un save Ah va Si acaso Ahí Que ahí Si caigo Me voy a matar ¿Verdad? Seguramente Entonces Oh oh Ya no hago nada ¿Eh? Ya Olvídate A ver A ver A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están esos cumplidos? Que no los oigo A ver A ver A ver ¿Dónde están esos cumplidos? Voy a dejarme caer Ah mira Pues ha sobrevivido Estupendo ¿Me has dejado algo? Parece No ¡Qué buitre! ¿Qué haces Lara? Está borracha Está borracha ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué paso más tonto, tío? ¡Allá voy! ¡Ah! Me la sudí No hay bichos aquí debajo ¿Verdad? No ¡Hala! Por lo menos ¿Hay alguien? Creo algo returbio ¿Eh? Viene nadie Parece ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Si ya estaba pasado! ¡Coño! ¡Y si! ¡Qué mona sale ahí En la pantalla Esta de presentación Vamos a guardar Siguiente level Pero no sé cuántos serán Niveles de aquí De lo del tíbet ¿Alguien me lo puede mirar? Me haríais el favor ¡Hostia! Mucha gente No, pero apunta A los cabrones ¡Apúntalo! ¿Y estos me vienen a atacar o no? No me atacan, ¿no? A mí no me hacen nada Son buena onda conmigo A mí no me atacan Los monjes ¿Qué haces? ¡Coge el botiquín! No lo va a coger Se buguea ¿De dónde se ha tenido que quedar también? No, no lo va a coger Hay unas escaleras Pero antes Voy a asomarme por aquí A tomar por culo el aguilucho ¡Ah! ¡Era un cuervo! ¡Era un cuervo esta vez! ¿Cuál? ¿Qué sube? Sí ¿Y aquí? Bien Ahora ¿Esto que lo abre o algo? No parece Por lo menos Esta puerta yo creo que se abrirá luego Creo que esa puerta Se abre luego Sí Ah, pues volvamos Hay que escalar por la escalera Yo creo Valga la redundancia Eh, eh, eh Esto me imagino que será luego No sé Sí No, se resbala Voy a subir por la escalera A ver Saca la sucia y les apunta No, no, no Que no te voy a hacer nada Que no te voy a hacer nada Tranquilo Vamos Se ponen en guardia Si le sacan la pistola Vamos, Larita Vamos A los pasos de los pesados Ahí va el cuervo A tomar por culo ¿Qué hay aquí? Que tengo que saltar Aquí Muy bien Pues saltito A ver ¿Y ahora qué? Ahora parece ser que tengo que caer aquí Y ahora creo que ahí Creo que ahí no se va a resbalar Creo ¿Quién? ¿Dónde? Lo reviento ¿Eh? ¿Dónde está el cuervo? ¿Está? ¿Quién me está vacilando? ¡Míralo! Toma, cuervo ¿Qué tengo que dar un salto allí enfrente? Me va a matar Espérate Sobre todo para evitarme paseos innecesarios ¿Eh? ¿Qué es? No llego a guardar Ahora me tendría que dar toda la vuelta Pero Muy guardado No hace falta Ay, coño Si tengo que hacer así, mira Más fácil de lo que parece Joder ¡Hala! Vamos, Larita Ay, Dios Que dura es la vida del arqueólogo Bueno, del arqueóloga en este caso Estas ventanas Van a romper Luego Por aquí ¡Ahí va! ¿Qué tenemos? No hay una palanca ni nada Uy Sospechoso este hueco aquí ¿Eh? ¿Eh? ¡Joder! ¿Qué hay aquí? Ah Pasillero ¿Quién va a salir? ¡Ay, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Era una broma! ¡No, no le quería atacar! No quería, hombre Así o sin querer Espérate, hombre Voy a cargar Voy a cargar Y lo hago otra vez No le quería disparar Me creía que era un cabrón de los otros A ver ¿Me ataca por estar aquí dentro? Igual me ataca Igual, ¿eh? ¡Hola, chato! Estoy aquí, ¿eh? No me haces nada No me haces nada Vale Me había disparado antes ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero qué coño? ¿Pero qué? ¿Es una de vuestras pruebas? O algo así Aquí falta una llave Que no la tengo El Seraph No será esto, ¿no? No No Acaba de responder Lara No veo nada, ¿eh? ¡Uy! Vale, aquí de momento nada Aquí hay para meter otra llave Pero que tampoco la tengo A no ser que vaya el Seraph este aquí No Ahí va, qué hostia Joder, la bandera Qué dura está, ¿no? Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ah, se van a pegar Han venido cabrones, yo creo, ¿eh? Pero Mira, esto es para subir Espérate, espérate Espérate, hombre ¡Matadlo, matadlo! Bien muerto ¡Toma ahí! A saber lo que está diciendo, ¿eh? Creo que se están cagando en mis muertos Los quiero atacar Si es que realmente no son mala onda Ah, esto lleva una llave también Joder Mira, granadas Ajá Pero vamos Ahora mismo Granadas o no Me sudan un poco la pinga Pues voy a tener que subir, ¿no? Por la esta Qué paseos se pegan, ¿eh? Tremendos paseacos Se dan los monjes Vamos, Larita Cómo odio estas escaleras, ¿eh? 200 años para trepar, tío Vamos, dale ¡Uh! Mueve tu cucu Tenemos nada por aquí Camino por aquí Hola, señor monje ¿Cómo está usted? Mira qué llavecita Para mí, ¿verdad? La estatua de Buda aparece O lo que sea eso Y esta llave Pues será que no hay puerta Para probarla A ver, esto creo que Me suena a coñazo, la verdad Ja, ja, ja Ja, ja, ja No me la coláis Eh 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 Y lo haces nada más llegar Y coger el objeto Pues imagínate lo que te pasa Tía, caerá otra No, no No parece No Fuck No puedo Me absorbe la corriente Voy a morir Tiene pinta, ¿verdad? Mierda, tío Lara Respira No No puedo, ¿eh? No puedo hacer nada Solo puedo Es picharla Vamos, Lara No está todo perdido Hay un agujero ¿Y aquí detrás ¿Qué hay? Una caída Oh Anda ¿Qué? ¿Hay algo ahí? No No, qué tontería No, Lara, no A ver si vamos a ir otra vez A la trampa mortal Que todavía no sé Ni cómo coño Te has librado Que es tremenda caída Hacia el agua, ¿verdad? Sí Es más justo Desde una altura tan grande El agua es como cemento Pero bueno Cosas de juego Adiós Espera Me libro de la trampa del agua Y me caigo aquí Me mato aquí No me jodas Vale, y ahora voy a bajar Ahora en vez de subir Voy a bajar A ver lo que hay por aquí abajo Es que hay algo Voy a bajar por aquí A ver Ah, que es una escalera ¿Qué hay aquí? No veo nada Nada por ahí Nada por ahí ¿Esta puerta? ¿O es un bloque? Ah, es un bloque Hay que empujar Por supuesto Ay, no puedo Hostia Entonces no hay que empujarlo Hay que dejarlo así O igual, ¿no? Y luego es para tirar de él Hay que dejarlo para adentro Por si acaso Vale, pues por aquí no hay mucho más Hay que ir para el otro lado Donde el agua asesina Vamos para allá Vamos Tenía que haber guardado, tío Tenía que haber guardado Oh, qué mal Guarda Sí, sí Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Por si acaso Ahora, coño Vaya, que hay otra Espera, que no veo Creo que me ha venido mejor el no ver ¿Me he dejado algo por detrás? Está el pasillo este oscuro de huevo Ahora bien Ahora bien, coño Joder ¿Pero qué está ocurriendo? Ala Ya Acabaron las puertecitas De los cojones Vamos para arriba, Lara Venga Es que de verdad ¿Y dónde me voy a parar esto? Uy, qué joder Le iba a meter un tiro Le iba a meter un tirinchi Mira, eso es lo que he sacado del otro lado Coño, que se están peleando Ahí Lo habéis escuchado Mira por qué no lo podía sacar ¡Sala ahí! ¡Ay! Y los gritos que pesa ¡Ah! Muere, cabrón ¿Y esas cajas para qué coño serán? ¡No! ¡Joder, puta! ¡Muere! ¡Muere! Eras o tú O yo Amigo ¡Guarda! ¡Otra vez! ¡No! Espérate, hombre Si lo he guardado aquí al lado ¿Otra vez para qué? ¿Para qué son estas cajas, tío? ¿Hay algo a lo que tenga que subirme? ¿No parece? No tiene mucha pinta, ¿no? ¡Tía! ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Esto qué es? Estupendo, ¿eh? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Esto qué es lo que está ocurriendo? ¡Esto qué es lo que está ocurriendo! ¡Vale! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Un sello Un sello ¿Pero para dónde será? Es la cuestión Ah, facilito esquivar eso, ¿eh? Facilito Ya sepa qué es esto de la caja Para poder volver más fácil Ahora vuelves por aquí Bueno, más fácil Creo que es la única manera de volver, ¿no? De hecho Me pinta, ¿sí? Y ahora Voy a tener que ir a las puertas Que he visto a lo largo de la travesía Algunas se abrirán Tengo una llave Algunas se abrirán A ver Para Tengo que ir por aquí Para volver Ahora Tito aquí ¿Eh? Hay una puerta Que se tiene que abrir Tengo una llave, tío Algunas se abrirán No sé cuál Pero algunas se abrirán ¡Eh! Anda, que me ha dejado un botiquín El flipado este No me había dado cuenta ¡Ay, que se cae! Mío, Lara No juegues así con mi salud Por favor Rapidez a la hora de bajar Sin matarme Vale Había por aquí una puerta Ahí donde las cuchillas Vamos a probar A ver si se abre con esta No La cámara, la cámara Ay, Dios mío Creo que había otra puerta Fuera, ¿no? ¿O dónde? Ahí está ¿Esta se abrirá? Ah, pues mira Para dónde es Llave del salón principal Que su propio No me lo indica ¿No? A ver No disparemos No Al primero que apunte No lo disparemos Al momento no hay nadie Mira Todos los que han salido ahí Nada Ya, ahí necesito otra Joder La de llaves que va a haber aquí Pegaos, pegaos vosotros Pegaos Péguense, péguense Dejadme a mi empazo Un rato Si no los matan Pues luego los remato yo ¿Qué hay aquí? Ah ¡Ay! ¡Qué susto! Me he cagado, eh ¡Va a que él! ¿Algo por aquí? No veo, no veo, Lara ¡Uy, qué susto me ha dado! Madre mía Pero ¿Cómo podéis andar Por aquí tan tranquilos? Tío, mira otra llave Guarda Se acabó de guardar Ajá Ajá ¡Oh! ¡Qué control! ¡Qué dominación, eh! Poco se habla de eso ¿Hay algo más aquí? No tiene pinta, eh ¿Y para qué? ¿Por qué te ponen ahí? No entiendo ¡Trampas a mí! ¡Trampas a mí! ¡Anda! ¡Oh, puta! Estas librerías me cabrean un poco Un poco Voy a probar ¡Ah, mira! Si hay una bajada por ahí Espera ¿Y en esta puerta qué habrá? Voy a hacerme una asomadinha Tío, es una escalera Voy a subir Podría mirar otras salas Pero voy a subir A ver qué hay aquí arriba Yo qué sé, tío Qué pinta de estar alto esto Parece que se han cargado Los de las pistolas ¡Qué putos amos, tío! Vale, ahí detrás no hay nada ¡Hostia! Pero, ¿puedo hacer algo desde aquí? ¡No! Que me subo encima del Buda, eh ¿Eh? Buen salto ¿Llegaré ahí? No lo sé, eh ¿Qué hago? ¿Gardo? No lo voy a guardar Mira, me la juego ¡No! Igual llega Pero sin coger velocidad, tío ¡Ja! A ver Aquí de un salto así Llega, ¿no? ¡Ah, tío! Que me estoy yo complicando Puedas de plegaria Ah, pues no tengo Lo que vaya aquí, ¿no? No Anda, coño ¿Y para qué coño He subido yo aquí? Si no tengo lo que va ahí Bueno Me sirve ¡Uy! Ya, digo Me he matado Por suerte No Vamos para acá ¿Eh? ¿Y dentro qué hay? Sala con tambores Qué lío de niveles, tío Qué poco me gustan Estos niveles De este Tomb Raider, eh ¡Ahí va! Menos mal ¿Qué hay aquí? Es una trampilla Para pegarte una hostia Y ya está Bueno, reflejo Por suerte ¿Por dónde he venido? ¿Por ahí? Por ahí ¿Por detrás? Joder Vamos, Lara Dios mío Qué laberinto, tío Qué puto laberinto Te lo prometo, eh Qué laberinto de sitio Me cago la puta ¿Qué tenemos por aquí? No veo, eh Cámara Hace lo que le sale del pito La opito Espera, coño Que es que no se ve nada, tío Esta puerta se va a abrir Esta se abrirá después Joder, tío Pero esta zona ¿Qué me están vacilando? A ver Mira cómo se veía antes Mola también, eh Se nota Hay salto gráfico Joder Que si se nota He venido por allí, ¿no? Por aquí arriba Qué paranoia, tío ¿Qué ha pasado? No sé ni quién me ha matado, tío Pero bueno Otra vez ¿Qué? Aquí hay un agujero What ¿A qué? Uy, me creía que se iba a abrir esto Espera luego Este agujero A ver, Lara Madre mía, la cámara ¿Y por aquí qué hay? Ah, aquí van las movidas Estas Coño Vale, 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 vale Tenemos Mira, me falta uno Dos Tres, cuatro Cuatro más Me duele, eh Me duele Pero bueno Vamos a ir para el otro lado ¿Dónde antes? A ver A ver Por aquí es donde me han matado antes Que ni me he enterado de quién ha sido Ni cómo Anda, coño Mierda Le iba a dar al Select Y he estado lento, tío He estado lento A ver No veas cómo matan, eh Pero tío Madre de Dios Gasto uno grande Porque flipa Menos mal que me han dado cositas Por lo menos Los pedazos de buitres estos De mierda A ver ¿Me habéis dejado más cositas? Anda de cabrones Ya no hay nada más A ver, Lara Ay, Dios mío Que me caigo Anda, mira Donde estoy Esto es el exterior De antes, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Tirarme aquí? ¿A probar la llave? ¿O qué? ¿Pero aquí es donde he estado antes? No, no Esto es otro sitio Anda, mi madre Ah Ahora se entiendo Filos de puta Quita, hombre Estás viniendo justo Para donde voy a escalar yo Que menudo cachondo El tío, ¿sabes? O Lara ¿Hasta dónde va a subir? Hasta el infinito Y más para allí Mira, atención, eh Se ha encantado, eh A ver Larita Hemos subido por ahí Con lo cual Ahora Toca Subir por aquí Venga, va Vamos a darle Vamos a darle Este nivel es asqueroso Lo odio Este nivel Uf Que poco me gusta Tío A ver Vamos, Lara ¿Hasta dónde va a subir esto, tío? Espero que haya algo arriba Como no hayan arriba Me voy a cagar en la madre Que los parió Ahora Arriba otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, mira lo que hay aquí Otra de estas ¿Y eran cuántas? ¿Cinco? Se puede dar algo, eh Se puede dar algo Me he equivocado De lado Menos mal Que no se hace Mucho daño Lara Me voy a cagar Y me voy a mear, Lara Vale, aquí en este patio No hay nada más Lo único que tengo una llave Que no sé para dónde coño es Sinceramente Ahí va ¿Era así antes? Sí, ¿no? Sí No había agua, ¿no? Es que me confundo de sitio Ah, mira dónde estoy Vale, estupendo Aquí es donde los cabrones Pero no hay nada más aquí, ¿verdad? Rollo No puedo saltar a ningún lado Ni nada de nada O sea, aquí ya Olvídate Todo el pescado vendío Toca volver Por aquí Oh A ver ¿Para dónde será esta llave? ¿Para dónde será esta llave? Creo que tengo que volver al principio Y salir fuera Yo creo, eh Creo que la llave va a ir por ahí Y esto Lo puedo mover Quieta, quieta Y hago así Pero no sé si va a solucionar nada ¿Qué te digo? Espera Igual detrás de alguna de las cajas hay algo, eh Una más Os voy a tapar la salida, amigos ¡Ahí va! ¡Si escalan! Pues no digo nada Ahora este Tiro una vez Miren los que paseos se pegan Son monjes estos Oh ¡Qué control! Pero esta la puedo Ahí va Si lo que hay es munición Bueno También te digo Esta la puedo sacar Si me lo Si me lo curro bien La puedo sacar Quiero comprobar una cosa No pasa la cámara Pero no se ve nada Y aquí detrás Esa no se puede mover O sea que Vámonos A ver Lara Borracha Me gusta el alcohol Me cago la puta Por aquí mire bien Es que hay un montón de salas, tío Aquí mire No lo sé No, aquí no he mirado Voy a guardar, eh Voy a hacer un save Por lo que pueda ocurrir Ahí mejor Y por aquí ¿Qué tenemos? Que se cae Yo creo que va a haber que meterse al agua Creo Ahí va Ya se mete ella Una intrépida La Larita Por aquí no puedo subir No En todo caso Será para luego bajar Porque hay una escalera ahí Una idea Ah, vale Este hay que vaciarlo Este hay que vaciarlo De alguna manera Pero una palanca aquí en el medio Que no he visto No parece Por lo menos ¡Anda! Pero qué coño Pues no iba buscando eso Pero bueno No es precisamente Lo que iba buscando Igual sí que hay una palanca Por aquí, eh Atentos Si no la veo Atentos a la palanquiña Eh Posible palanquiña Ahí no Que no, eh Esto Se bajará Desde otro punto No sé cuál Pero habrá otro punto Para bajar el nivel del agua Aquí arriba Creo que no hay nada más Ah, sí Mira Ese se está metiendo Por un sitio A ver, a ver Ay, pero yo no voy a poder Ah, pues sí puedo Sí Pero qué coño ¿Esto le puedo dar o algo? ¿Qué? Ah Secretitos a mí, eh Cabrones ¿What? Pero ¿Y esto? No hay nada aquí ¿What? Pero ¿Qué ha soplapollez? Pues nada Vámonos No he hecho nada Yo estoy emocionado Diciendo bien Más cositas No, no Eso nada No aparece que haya Mucho más aquí dentro No veo nada Por lo menos No, no sé Eh, 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 eh Mira lo que hay aquí Es abierto Ah ¿Qué he conseguido con esto? Ya sé Ya sé Ya sé Ah, pero hay que empujar Hay que empujar Hay que empujar Hay que empujar Y el fuego, eh Ahora lo empujo Y ya no hay agua Efectivamente No hay nada más Al otro lado, ¿no? Aquí No Claro, coño Qué moderno todo, eh Eh, 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 eh ¿Y este hueco? Au Sabía que le iba a doler, eh La vida yo Si lo muevo Hay una caja por ahí o algo Anda, mira lo que es Vale Ya tengo tres De... De cinco, ¿no? Me faltan dos No hay nada más Aquí, yo creo ¿A dónde? Pues no lo sé Igual me deja alguna sala Porque como esto tiene Tantas salas, tío Cuidado, Lara Vale, no hay Me creía que iba a haber Plataforma ahí Digo, algo me he dejado Seguro Y allí Dónde está aquello No No hay nada Tremenda piscinaca Que se gastan los monjes, eh Joder Impresionante Ala Hasta luego, Lucas Eh... Pero espérate ¿Por dónde es, tío? Por allí vine Puede ser O vine por ahí dentro Claro Voy a... Voy a poner esta mierda Voy a ponerlos todos Los que pueda Ya tengo que volver Al principio, eh No sé por qué me da La nariz No ¡Oh! ¡Qué nivelón! Bueno Vale Y me faltarían Dos, creo Si no mal me equivoco Sí ¿Cómo suena? Falta ahí Uno Y dos Sí Falta dos Vale Pues Falta descubrir Que abro con esta llave De momento Joder Me creía que era una escalera Tío Por ahí he venido ¿No? Ahora mismo Acabo de venir por ahí Paso, paso Que voy ardiendo Aquella puerta No la puedo abrir Ahí arriba Donde el... El Buda Va a algo Pero no sé el qué No tendrá algo entre las piernas Joder Qué mal ha sonado eso Tendrá algo aquí Que no he visto ¿No? No Ha sonado mala Que sí No era mi intención Lo prometo que no Voy a volver Un momento A ver Porque ya sabemos Que para la sala Esta que hay aquí Al lado No es ¡Hala! A ver cómo se veía esto Mira Mira que hay aquí Anda Se han cargado Algunos ahí Se han quedado Esos objetos Voy a volver Tío No sé Voy a probar En alguna otra puerta Que alguna por aquí Creo que había A ver Lara No veo ¿Eh? Sí Creo que por aquí No había nada Un estúpido hueco Creo Bajo ¡No! Por lo menos Nos ha matado Por aquí había Una puerta ¿No? Bueno Está bien Otra cosa No se me ocurre La verdad La suerte del novato Eso es lo peor Que novato no soy Precisamente Esa puerta Pero esa puerta ¿Cómo coño La abro yo? Pues Buena pregunta La llave no es Para ahí Desde luego Está por ahí Caja hombre Que si no No hay suerte Dice Que ni con esas Que suerte Ni que No le podemos Engañar a la máquina Ni nada Ahí tampoco Tío ¿Para dónde Es esta llave? Todos lo saben Pero no me lo quieren Decir Los hijos De la gran puta Por aquí vine ¿No? Esto es el principio Del nivel Creo O no Sí El principio Al muere Dice No 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 Lo voy a matar Si ellos no me están atacando A mí Hombre Violencia Porque sí No hombre Tampoco necesario Hay que subir otra vez Eh Y esa cueva Una cueva ¿No? ¿O no? Ah no Esto es lo que da La otra zona Ya me había ilusionado Pues no sé Donde coño Va esta llave La verdad No me acuerdo Hace muchos años Que me pasé Este juego Estoy pensando ¿Eh? Parece que no Pero estoy meditando Voy por aquí Por esta zona Habría No A ver Larita Aquí Si veo algo por aquí No Voy a ver ¿Qué cambias Que es la parte De arriba? Esto te lo has jugado Ahí ¿Eh? No sé Tío No sé Donde va esta llave Cámara Acorazada Mira que hay dos Cerraduras Pero Ninguna de las dos Tío Igual hay una llave Que no he visto Porque es demasiado Chiquitita Igual me deja una llave Por ahí Y como es tan pequeña No la veía Puede ser ¿Eh? Que me ha pasado Más de una vez Me ha pasado Acá un segundo Que no sé Tío No sé No sé ¿Vale me he dejado algo por ahí? ¡Ay! Mira ¿Y aquí no será? Ah Es pa' aquí Coño No me acordaba De esta No da vuelta Tonta Mira Mira una llave Que creo que sepa Donde es Que hay luz ¿Por qué hay luz ahí? ¿Qué pasa si me estoy aquí? Nada Pero es que hay un agujero En el techo y todo A ver No Pero no El exterior No tiene más Misterio ¡Ahí va! Esta llave va a ser Pa' la sala principal Donde está el Buda Que había una cerradura roja Ahí va a ser Ya lo verás Que sí, hombre Esa de allí Del fondo Esta de aquí Llave de la azotea Ah, pues no Entonces será pa' donde las trampas Puede ser Había aparecido roja la llave Digo Pues ya está Pero no pases ahí Que te va a hacer pupita En el pescueso Aquí Tío Tío, qué escenarios de mierda Te lo juro, eh Qué rabia me dan estos niveles Es que donde está el Tomb Raider 1 El original Que se quiten todas estas vainas locas Vale, hay una palanca Que ahora le daré Espérate Voy a mirar al otro lado primero Que hay montones de nada Antes de darle voy a guardar, eh Voy a hacer aquí Una guardadiña Por si acaso Ahora hay que correr, ¿verdad? Ahora hay que correr ¡No! He perdido tiempo ahí Valioso ¡Pelara! Bien Igual no va por tiempo, eh Pero yo que sé Por si acaso No hay nadie, tío Qué raro Uy, esa estrellita ¿Y aquí qué va? Eso no, desde luego Hay que buscar un objeto Por aquí Ahí va, perdón Creo que la he cagado, eh ¿Me van a atacar a mí? Déjalo, déjalo que se peleen A ver qué es lo que pasa Espérate ¡Darle, darle, darle! Viene a atacarme ¡Ah, no! Si viene a atacarme Cargo, eh Vale, no Me respeta ¡Hala! Ah, pues no iba por tiempo Estoy yo corriendo, ¿sabes? No iba por tiempo, ¿no? Esa es otra ¿Por qué ponen NPCs? Que te ayudan, tío ¿Por qué? Y dejarme en paz, hombre Dejarme solito Sigue siendo mi segundo mejor Tomb Raider, eh Mi segundo favorito Aún así, pero Madre mía, que ostión, eh Todo pedazo de ostión Para eso era esto Para coger eso de ahí arriba ¿Esto se abre o algo? Caigo por aquí ¿Qué pasa? ¿A dónde me lleva esto? ¡Ah! Están aquí los dos cubiletes, eh Esto ¡Ajá! ¡Ale! ¡Ahí va! Bueno, los dos cubiletes Son rombos Parecen rombos Que me da una pereza Sacar una bengala posta Y hay un botón Pero no me acuerdo cuál es Hay un botón de atajo Una combinación de botones Pero no recuerdo cuál No sé si era ¿Cómo era esto, tío? Había una combinación Mira, si mantienes select Y le das a la B Saca la escopeta Y le das a la X Saca las pistolas automáticas Las pistolas normales Con la A Las UCI con la I Esto ya lo probé una vez Mira cuál es Select Y este de aquí Saca directamente la antorcha Está bien saberlo Nunca me acuerdo De eso, tío De esa ¿No ves que en la época Yo no lo usaba? Pues ahora a día de hoy No lo recuerdo bien Vamos a ver Hay que poner aquí Un rombo de estos Piedras preciosas Bueno Que aquí dentro Va a haber otro cilindro De estos, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué coño va a haber aquí? Esto habrá que empujarlo Creo Quiero yo suponer ¿O no? Hay que empujarlo Hay que tirar Hay que tirar Me cago en Me cago en su madre Eso O que tengo que ir A otro lado Que también podría Llegar a ser ¿Qué es lo que ha dejado De sonar De repente? No sé Así que lo puedo sacar Sí Ahí Está la piececita Me falta una Que creo que sé Dónde va a estar Porque todavía Tenemos que subir Al Buda ¡Hala! ¡Qué hostia! Y poner el otro La otra piedra preciosa Esa Como se llame No tengo más llaves Ni nada de nada ¿No? No Hay que volver Por aquí Estos Pasan de lo más normal Tío Yo tengo que ir a saltito Pero tú te crees Hay que ir Por aquí Dirección al Buda Corre 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 Uy Y ahora Para acá Au Mierda Se me olvida eso Hay que ir A escalar A escalar Era Por aquí ¿No? Si no mal me equivoco No Aquí no Aquí hay más Para acá Por esta Para arriba Guardo Porque Me caigo Y me da algo Qué nivel Más coñazo Tío Es que es coñazo Este puto nivel Te lo prometo Los que son así Más rollo Edificios Y tal Te hacen más pesados Por lo menos Para mí Vale Aquí guardamos Menos mal Que lo he guardado Tío Menos mal Que lo he guardado No No te preocupes Que no te dejo Crujir Para que cruje La Lara Pero qué pasa Ahora Que no llego Ahí creo Ahora sí Mira Ahora Coño Acostado Ahora Me subo aquí Pillamos Velochita Creo que hubiese llegado Justo Pero bueno Pero aquí Y hago así Estupendo Vamos Y eso es debajo De la estatua ¿Verdad? Si no mal Me equivoco Ahora vengo Por aquí Meto Por aquí Activamente Pero si aquí He estado Ya Aquí es donde Dije Y esta sala Estúpida Me estás Queriendo decir Que eso Que hacen ellos De atravesar Eso Así Yo no debería Poder hacerlo Entonces ¿Qué sentido Tiene? ¿Qué sentido Esto está Dado ya Acabo De quedarme Loco Me estás Queriendo decir Que eso De atravesar La madera Se supone Que no debería Haber podido O algo así A ver La cámara Entonces ¿Qué me falta Tío? Falta una llave ¿No? Espera ¿Cuál La llave Estaba Ahí arriba Y no la he visto Suena Suena Como una cuerda Sujetando Una caza O algo así Y una llave Aquí No parece ¿Verdad? ¿Qué es eso Que suena? Suena una caza Tío Ahora ya Me he quedado Loco Sin idea Me he quedado Loco Y sin idea A ver A ver ¿Qué me falta? Tío Que ya al fondo He visto algo Creo que allí De hecho es por donde Tiras Creo Me falta Me falta un cacharro De esos Tío ¡Hostia! ¡Darle! ¡Darle a ese! ¡Darle! ¡Coño! No había visto esto Y está aquí al lado Me había fijado En esta Estancia ¡Darle! ¡Darle ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chavales! Ha dejado munición Mira que rica Para mí Esto vosotros No lo usáis A ver Guardo aquí otra vez Voy a guardar aquí Antes de que sea Demasiado tarde Lo he encontrado Sin querer No había visto esto Tú fíjate Qué tontería ¿Eh? ¿Eh? No pasa nada Está partida Al medio La bola Dale Hay que caer ¡Coño! Me mató ¡Oh! Menos mal Menos mal que he guardado Sí Sí, sí Joder tío No me jodas Me creía que no me iba a dar La verdad Digo Si me quedo quieto Igual no me da Sí, sí que te da Sí Sí que te da Con la salita ¿No? ¿Habéis visto esa calité? ¿Habéis sido conscientes? Pero... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira la llave! ¿Dónde está? La llave multicolor, tío A ver, espérate, Lara Ahí no parece que haya nada, ¿verdad? No ¿Por aquí? ¡Ojo, eh! ¡Mierda, no! Es que voy muy, muy bruto Y muy bestia ¿Me cago en...? Es que quiero meterme aquí a ver qué hay Me ha llamado curiosidad ¡La wea! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¿Pero esto qué? ¿Un secreto? Sí, es para un secreto Bueno, pues lo voy a coger Me faltaría el amarillo Si lo encuentro bien Si no Me la sudi A ver si viene la ruedita esta ¡Ahora! ¡Porre que viene! ¡Uf! Vale Por aquí donde voy a parar ¡Fuck! ¡Ve a matarme! ¡Uf! Bueno Mira para donde era la salida esa Ahora hay que ir donde la llave No quedan más cojones ¡Qué puto nivel, tío! ¡Oh! Que sí, que una vez te lo aprendes Dices, va, pues no es tanto laberinto Pero... No veas A ver si me vas a tirar Casi, eh Ha dejado pasar A una zona A la que se supone Que no podía haber pasado Tan rápido, ¿no? O lo que parece Vale, ahí es donde tal Ahora tengo que volver A la sala del Buda Aquí, aquí Y la llave va allí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Llave de la trampilla Es que es azul Y roja Toca Guardadite ¡Por ahí! Bueno Estaba roto el suelo Ahí, eh ¿Qué tenemos por aquí? ¿O a quién? Espérate Que me tomo aquí primero Que hay una palanca ¡Ah! ¡Uy! No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Por eso no he apretado Directamente el gatillo Y ahora esto lo abro Mira Bueno, hay cabrones ¡A por él, a por él! ¡Corre! ¡Rápido! Aquí va a estar El cilindraco Este que me falta ¿No? Vaya Que recorrido Más raro ¡Uy! Que recorrido Más raro, eh ¿Quién es por aquí? A ver ¿Alguien tiene que haber? ¿O no? ¿Qué tenemos por aquí abajo? Pero hay agua ahí Eh, no veo ¡Anda! A ver Esto por aquí primero Creo que en esta zona Está el cacharrito Aquel dorado Pero no No creo que lo coja Es que paso Me la sudí La verdad Vamos, si me lo cruzo Sí, claro Pero aposta a buscarlo ¿O no? A ver, Lara Despacito, eh Aquí puedo pisar, ¿no? Sí Hay un puente ¡Adiós! ¡Ha spawneado en mi cara! ¡Lo he visto! ¡No! Come Oh puta Por aquí habrá algo La cámara Puedo hacer un guardado aquí Y probar a saltar allí A ver si Consigo algo Yo que sé ¡No! Sí, consigo morir Guarda por si Ya, ya Ya, ya No, no hay nada ahí, eh No hay nada, no No es para que te rayes Yo creo la cabeza ¡Coño! Tienen buenas armas Estos hijos de puta, eh Espérate, hombre Que quiero estrenar esto A ver el próximo que salga A ver el próximo Que es tan valiente A cada paso guarda Sí, hombre ¡Claro! ¿Qué más? Cuéntame más A ver si sale uno Que le voy a meter un granadaxo Bueno, a estos no Vaya Uy, pues le podía haber dado a mi colega Oye, ¿y por qué a mí me atacan los cuervos y a este no? ¡Hala! Te quejarás, macho Que hago lo imposible Para que no te dé Una bala Tío Y te quedas ahí en medio Como un estúpido ¡Eh! Esto es sospechoso, eh ¡Ah, no! ¿Qué tengo que hacer? ¿Y aquí? ¿No? ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora? ¿Llegaré ahí? Creo que sí Tengo que llegar Efectivamente ¡Vale! ¡No! Perdonen la estupidez Pero Es que hay veces que frena Y hay veces que no Casi sin balas ¿Por qué lo dices? ¡Ironía! ¡Vale! ¡Coño! ¿Y ahora? ¡No, pero! Sirve ¿Qué haces, Lara? ¿Qué hace? Lo estaba haciendo ya sola, eh ¡Hala! Cilindro que me faltaba ¡Coño! Te quedan 165 Ah, bueno, sí No son tampoco Demasiadas, eh A ver un momento Vamos a llevar la M16 Un rato, va ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto cómo se hace? A la próxima Píllate un arma de fuego, amigo Mira, me da cartucho Ahora tengo que ir a ponerla Y ya está Ya no hay que poner más Falta poner estas dos Que tengo Yo Iba a decir Bajo por el puente Sí, sí ¿Tiene un secreto aquí abajo? ¡Ah! No quería que ocurriera eso La verdad Es tonta, eh Es tonta, Lara Me he cargado al monje Lo siento, amigo No fue queriendo Te lo prometo Me he cargado un monje Vaya, vaya tela Esta vez Paso De hacer Comprobaciones Ni mierdas Si hay un secreto Pues ahí se va a quedar ¿Qué quieres que te diga? Oye Dios Igual desde aquí Sí que puedo saltar ahí ¿No? No lo veo tan Sí Creo que no llega, ¿verdad? Lo guardo aquí Y pruebo Venga, vale ¿Por qué no? Ya puesto Riz monje Lo he matado sin querer La verdad No llego ni de coña No podemos hacer nada Mucha distancia No, es que no No te queda más cojones Ya Ahí no puedes Hacer nada Si me tiro aquí Me mataré Sirve Vamos, vamos Que hay que poner Los dos cilindracos Esto De mierda Vamos, Larita Esta subida Es que me ha resultado Súper rara Pero Digo, me va a salir Aquí de todo ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ay, mierda! Ahora me atacan No, tío No, tío No lo quería matar No, fue sin querer No, no, no quería No quería problemas Lo he matado sin querer Se lió parda Y justo en el último momento Es que no los quería atacar Realmente Oh Qué nivel Parte buena Que como creo que ya me voy Ahí está el artefacto Que busca Lara, ¿no? Ah Aquí va el Seraph Aquí va el Seraph Y se acabó el nivel Ah Hay una puerta, eh Vale Me he cargado un monje Sin querer, tío Última hora ¡Hala! Y me ha faltado La estatua dorada Pero Me suda la picha La verdad Vale Hostia Qué buena pinta La movida, eh Mientras no me salgan Más escenarios De estos de monjes Y sus muertos Mejor A ver, Larita Esto se va a caer Voy a ir para acá ¿Qué va a haber aquí? ¿Moto también? Ahí arriba hay algo, eh Aquí arriba hay un secretín Espérate Ahí estoy viendo bengalas Para empezar Ah, no, no suena No se considera secreto esto Podéis darme munición Que no Anda Sí que se considera secreto Sí Va a sonar justo cuando coja esta estatua Ahí va No coja esto, mira Verás Verás ¿Ves? Volgará Oh, qué bien Última, ama Llegaré allí de un salto ¿Qué, qué? ¿Qué suena? Ay, qué miedo Qué susto No, pero no Qué susto No me acordaba De los yetis ¿Qué es esto? ¿Alguno más? La concha de su vieja Tío Hay pumas también Vale, se abre la puerta de arriba O sea, esto viene En tirarme aquí, ¿no? A ver, Lara Escucho al león, ¿eh? Bueno, al león Había entendido, ¿no? Qué rabia me dan Estas escaleras Cientos años Para escalarlas A ver Vamos a hacer las cositas bien Joder, la cámara Es que te puede dar algo, ¿eh? Vale Ahora sí Vamos, ven Toma, por venir Ay, 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 ay Hay un secreto por aquí, ¿eh? Que oye un soniquete Muy particular Pero no me ha No me van a paranoiar Es que paso, tío Me da toda la flojera, la verdad Pues menos mal Que he bajado Donde el yeti este Había que bajar A sacar esto ¡Ay, que me caigo! Ahí se vería el yeti Y la palanca, claro Hay fuego por aquí, ¿eh? En algún lado ¿Qué pasa? Esta musiquita Es que hay alguien por aquí cerca ¿Qué? ¿Quién? Ahí va Esta panda de cabrones Qué difícil es darle Pero venga ya, tío Ah Digo, ¿cómo puede ser que esté vivo? Míralo Pero ¿dónde va? Dios No baja Vaya No quería Pero bueno No hay nada Debajo el agua, ¿no? ¿Dónde está este? Toma Pon listo ¡Ay, que viene! 15 cartuchos Pocos me parecen Adiós Gatito Vale, por ahí vuelvo a subir Sin más No quiero subir Ahí va ¿Dónde vas, Lara? ¿Dónde va la olla? Suena un secretín por aquí ¿Eh? ¿Esto? Espérate Voy a meter aquí primero Qué raro Qué raro Que no haya nadie Madre mía Mira esa sala La luz y flipas ¿Qué? ¿Qué ha parecido ver algo? Nada más que haya un botiquín aquí En esta sala, tío Es que no vea Sí, va Pero, claro No puedo escalar por ahí Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver? ¿He dejado algo? Puede ser, ¿eh? De hecho ¿Qué haces, Lara? ¿Qué cambia la cámara? ¿Sí? Ah, ya sé Me he librado, ¿no? Pues ya está Es lo que importa al final Y ahora Vengo por aquí Y va a llegar un punto Que no me va a dejar ¿Ves? Joder Qué nivel Pero, por Dios Único que, claro Y ahí como entro ¡Saltar! No No, no Ya sé Tengo que llegar ahí, ¿verdad? Tengo que llegar ahí De un salto Joder, la cámara, tío De luego Que no ayuda ¡Oh! Estar allí Ah, suena el secreto ¡Ay, ay, ay! Nada No hay nada, tío Pero, entonces ¿Para qué es esta piedra estúpida? Te pregunto yo No hay nada A ver Voy a tirar este suelo Tío, le da el botón De agarrarme Pero, ¿qué cojones? Y ahora Voy a hacer así Por lo menos Me libro del pincho Aunque tenga que volver a subir No pasa nada Venga Está bien Anda Y el soniquete Y el soniquete Vale Ahora Bueno, espérate Claro Subiendo por ahí Yo creo que sí A ver Voy aquí despacito Aquí hago así Para arriba Vamos, Lara Venga Que te gusta mucho Gemir Mío Te quitó vida igual Claro Por el efecto del salto Cuando haces el salto Lo cuenta como que estuvieras corriendo Uh, me creía que se iba a caer otra vez Dale, dale Ahí Se abre eso Pero igualmente ¿Qué consigo yo? Cojo la estatua esta ¿Y dónde pongo la estatua esta? Me pregunto Vale Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde tengo que poner esto? Sigo estando igual, eh Estoy igual que antes Igual hay algún este que se me ha pasado por ahí, eh Ahí no aparece Ahí es de donde vine, claro ¿Dónde tengo que poner esta estatua, tío? Algo por aquí detrás que no haya visto Madre mía La cámara es que te puede dar algo, eh No, pero Voy mirando al escenario Y no me fijo ni por dónde pisa ella, tío ¿Dónde va esta Esta máscara, tron? ¿Qué la tengo que poner? En alguna hora que ponerla Para que se abra algo, ¿no? ¿Qué sigo yo? Que por ahí vuelvo al principio No creo Lo dudo Infinito Ahí va Mierda Joder, qué hostia Voy a gastar de momento No voy muy bien de botiquines Que se diga, eh Está vaciado esto Ah Vale, vale, vale Vale Lo veo, eh Toca save Toca save Ahí Vale, ya sé dónde va la máscara ¿Y aquí abajo hay algo? Anda Me creía que era un hueco, eh Digo, lo salto y ahora si eso Alá Plop Muy bien Oh, oh Oh, oh Yeah Puto amo del fucking coneos Adiós 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 No hay los gatitos Nada Ahí no hay nada Y ahí tampoco Las bolas Las bolas dorabon ¿Qué tiene que ver? Mira, ahí va algo Ahí va un objeto Espérate Ahora he visto esas escaleras, eh Pero voy a mirar por si acaso Vaya Que hostia Esta será la puerta Que se abra Cuando te vayas del nivel ¿No? Quiero yo suponer Por ahí podré cruzar luego Quiero yo creer También Aquí salieron los gatitos Esto no se abre Va a ser por las escaleras Tiento la pinta Bueno, pues a escalar tocan ¿Qué le hacemos? Vamos, Lara Vimos Hay que bajarse aquí Puede subir más Prena el ruidito de Anda, pero si son granadas Ya está Entonces No hay nada, ¿no? Aquí no creo que suba más Vaya lo que vaya aquí No lo tengo tampoco No Ha respondido, eh Ha dicho No Que no ves Que no lo tienes Estúpido Salto aquí Ahí va Y no Hay que subir ahí Yo creo, eh Eh Ahí hay una puerta Pero Aquí voy a poder hacer algo Igualmente De hecho no llego ahí Entonces Palancas No hay nada Ahí no llego Ni de coña Ahí abajo he venido Con mucho que tenga que volver Lo dudo Infinito O aquí ¿Qué? ¿Hace algo? Eh ¿Para esto, tío? ¿Para esto, tío? No llega Llega ni de blast No No por mucho Pero no llega Hágame Dios Pues entonces ¿Esta puerta se abrirá? ¿Me acerco? No Dios, pues ¿Qué tengo que hacer? O sea ¿A saltar aquí? Ah, claro Que hay más cosas Vale No solo la puerta ¿Quién viene? A ver No, pero apunta al otro Espérate que me va a matar El gatete Toma Eso hay que tirarlo Para que rompa El lago este De cristal ¡Hostia! ¡Hijos de puta! A ver, valiente A ver Aquí ¡Hostia! Menos mal Que se queda un rato Pensando Vale Hay que subir aquí ¿Y la cámara, tío? ¿Y la cámara? Poco habrá que nadar Supongo Porque no creo Que haya nada más Por aquí Mira Una pieza Que ya sé Dónde va Me ha parecido Ver una palanca Tío De cómo estoy Ahí he visto Como una llave O algo así Pero Mira la cámara, tío Es odiosa Hola ¿Qué haces, Lara? ¿No les apuntas? ¿No viene o qué? Toma Uno menos A ver A ver A ver Siguiente Asómate Que yo te vea No viene Pues listo Eso Y esto ¡Ay, ay, ay! ¡Puta cámara! Y ahora Tengo que volver Por aquí Trabajamos Y detrás Hay que usar este objeto Catete con lag Sí, van un poco lagueados La verdad Máscara tibetana Agárrame toda la ba... ¡Ay, qué susto! ¿Dónde? ¡Ay, que están ahí abajo! No veo nada, ¿eh? ¿No salen o qué? Están encerrados ¡Madre mía, lo que gritan! ¿Y qué tengo que hacer? Hay una palanca ahí ¡Uuuh! Que ahí dentro hay otra ¡Hostia! Ahora van a venir, ¿eh? Míralos Toma, por venir Pistillos ¿Y esta luz? ¡Ah, es la bengala! ¿Habrá algo por aquí? Voy a sacar otra, ¿eh? Total, luego no las uso ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero y qué hay ahí? Si no hay pared Ni hay nada Igual es que no está bien dibujada La textura o algo Mira, desde aquí dentro Si se... ¡Ah, no! ¿Y por qué no pasa por ahí? ¡Ah, que hay un error aquí de diseño! ¡Mira! ¡Hay un error de diseño! ¡Jeje! Bueno Realmente Mira, granadas y todo Realmente sí que hay una verja ahí Pero no se ve Con esto gráfico no se ve Pero está Truquitos, truquitos Con Lara Aquí pasa lo mismo Puro Míralo ¡Hala! Se apagó Por cambiar un rato La ametralladora, ¿eh? ¿Qué me cojo? Las UCI Que tengo 500 balas ¡Venga, va! Sácate otra de estas ¡Anda! Por lo menos por ver algo Un poquito en condiciones ¿Cómo he dejado a los yetis, eh? Este puesto fino filipino Otra granada Las granadas, bueno Luego hay una zona bastante Especial Digamos ¿Anda? ¿Y esto para qué? Ah, hay algo detrás, ¿no? ¿O no? Ah, no ¿Para qué es este bloque? Ah, para llegar ahí Pero ahí no hace falta Un bloque, ¿no? Llego igual O igual sí que hace falta No, no hace falta ¿Para qué es ese bloque? ¿Para qué? Hay otra palanquilla Hay otra palanquilla Le damos Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé Ahí va, si se ha cerrado ¿Entonces? Para eso es el bloque Para dejar pillada una celda ¿No? Es que como no sea para eso Entonces ahora lo tengo que... Espérate No Creo que es para eso, ¿eh? ¿Dónde vas, Lara? Vamos a ver Otra Si no es esto No sé lo que es La verdad A ver Ahora lo meto para adentro, ¿no? Una Solo una Ahí Y ahora Le damos A la palanca Porque por aquí No creo que haya un agujero O algo, ¿no? No aparece Tiene pinta, ¿no? Ah, se quedan todas abiertas Vale, coño Me estoy rayando Vámonos Nueva ruta De la puertaca Esa Creo que está preparado Ahí Joder, la madre Que los parió Madre Todos los que vienen Toma, por venir Flipao Ajá Sí que se hacía pesado El soniquete, ¿eh? Al cabo de un rato Acabas de escucharla decir Ajá Hasta los huevos Tito Oh, qué bien Guardo aquí Guardemos Sí, 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 sí Guardemos, pues Me dan miedo Las consecuencias A ver Eh, qué bonito Qué bonito Me ha quedado eso ¿Y qué conseguí? Tío Espera ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Me caigo! Menos mal que lo he guardado A ver, Lara No me la contes, ¿eh? No, no está mal el salto ¿Y ahora dónde? ¿Para qué coño es esto? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Allí? ¿Llegaré? No, no ¿Y ahí? Yo tampoco Que aquí no parece que haya nada Hay que intentarlo ¡Hala! Como gusta Cuando le cruzcan las rodillas ¿Eh? ¿Qué me tengo que subir ahí? Venga Vámonos ahí No, pero Lara ¿Qué haces? Se le va, ¿eh? ¡Haz! Bien ¿Ya había un objeto ahí detrás? Creo que no Vamos, Larita Venga Subite Que tú puedes Muy bien Creo que me estoy dejando algo Llámame loco Pero creo que me estoy dejando algo ¡Que musicote! Chagua Me puedo hacer una zambullida de cabeza ¿Qué? ¿Qué? Ah, y barracudas Ah, no Son peces gato Son siluros Toma siluro De puta O sea, que tengo que nadar por cojones, ¿no? Ah, aquí hay otro Toma, por estar Au No sé Me tendré que subir aquí Se la aprueba, a ver A ver Que sube Subite No No ¡Coño! Verás Al menos me lo espere Que caigas No vaya a ser ¿Y ahora qué? Tengo que saltar e ir para allá Pero Entonces ¿Dónde? 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 Ah Dios Pero eso ¿No lo abro yo eso? ¿Me tengo que subir aquí? Es posible Es posible Anda En todo el El bordecito Se ha enganchado Vamos, Lara Madre mía Lo que le cuesta Mira la vida Como palpite Tea Ahora le doy un botiquín Si no Hostias Vale Atención, ¿eh? Oh Qué bonito Loco Digo, se mata Que es aquí dentro Y ya está Hostias Entonces Que me mata Uy Uy Coño Pesado Dale Ah Ya sé Esto no había que tirarlo O algo así O no Suena, tío Me suena un montón Había que tirar esto Pa' abajo Pero no sé cómo Parándole no parece No parece ¿Qué hago, tío? Esto No sé por qué me sonaba Te lo podías tirar Ah, y desde aquí Puedo ir ahí Igual es pa' eso Esto Pa' que vayas pa' allá ¿No? Mierda No llego Soy gilipollas Vamos a ver, Lara ¿Cómo bajo yo de aquí A las rápidas? No puedo Tío, es que me suena Un cojón Mira, si es que allá abajo Hay algo Es que me suena Que esto se podía tirar Y si me planto encima Se caerá Hago un salvado aquí Hago un guarden Espérate Vamos a guardar No, no se cae Me mato yo Menos mal Que lo he guardado Es que me suena Que esto se podía tirar De alguna forma Pero no Parece que no O no sé cómo se hace Hay que se cae Bueno Pero si estaba flotando Esto me emparanoia Esta movida Me emparanoia demasiado Voy a volver No me voy a No me voy a saltar pa' allá Porque no voy a llegar No, no tenía que haber hecho eso Pero bueno Tontería Qué bonito, loco Esos saltos Lo voy a volver De normal Mejor Hace que la liemos Vamos Lara Oye, y ahora De todas formas Como vuelvo Por aquí me puedo subir Aquí no Creo que aquí llego Ok Cobrado ¿Y ahora qué? Salto ahí Llegaré O no Porque si me deslizo Por aquí No me mato ¿No? No Ah, de puta madre Hostias ¿Qué ha sido ese sonido? Aquí es donde está La movida esa Para ir donde Las puertas aquellas Creo que aquí Lo que hay es un Un secreto Igual si le hubiese tirado Una granada Tuviésemos hecho algo Pero Ya tarde ¿Ahora por dónde era Para volver? ¿Por aquí detrás? Sí, ¿no? Creo Ahí va Si estoy debajo ¿No? De Bueno Pero aquí coge algo ¿No? Madre mía Se me va la olla ¿Eh? Ahí hay una llave Lo que coño sea eso Tengo que ir A donde la puerta Pero se me ha olvidado Como se iba para allá Las escaleras de antes Joder Joder, tío He perdido Que lo flipas Además Espérate, hombre Espérate ¿Por dónde hay que volver, macho? Por aquí Joder No lo había visto Aquí, al otro lado Mira dónde está la puerta Coño La olla Coño a todo el fresón Pero que vamos Mira las piedras Ahí al fondo Anda que no se las ve ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hay aquí abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No soy nuevo, amigos ¿Pero qué hace? Me ataca la sombra Adiós Pilla, pilla municiones Que siempre vienen bien Botiquinardo A mí, mira ¡Olé! ¡Qué bonito, loco! Hay granadas Y munición Y de todo Vale, bien Una palanca ¡Ay, qué susto! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! Espera Estas Que tengo más balas De las UCI ya quedan pocas Voy a curar Voy a usar uno de estos Que tengo ocho A ver Ahora supongo Que aquí Tendré que dar Pero con carrerilla ¿No? No cae ninguna piedra ¿Sospechoso, no? ¿Sospechoso, no? ¿Esto qué es para romper? ¿Qué tengo que hacer, loco? Caen las piedras ¡Corre! Pues me ha salido bonito Y todo Me ha salido bonito Y todo Eso ya no Eso ya no me ha salido bonito Me cago en la madre Que los parió Venga ya Antes se han caído Eh, esta vez me ha salido bonito Y todo Y ahora Espérate ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Oh! Lindo Lo que yo me pregunto es ¡Cuidado, eh! ¡Cuidadito! No se han cargado nada Las bolitas, ¿verdad? Vale Pues es que solo tengo un camino Igualmente Por aquí no puedo ir Habrá que entrar por aquí Y esto del suelo Sospechoso, eh Que hay una escalera por ahí o algo O había Una escalera ¿Esto qué es? Una puerta Hay dos puertas aquí Y una palanca No lo sé, Rick Parece falso, eh Que lo hago así ¡Oh! Que bien Sin tener que abrir el inventario Doscientas veces Algo me he dejado, eh Algo me he dejado Y no sé dónde Que es lo más gracioso De todo ¿Había abierto la puerta? ¡Ey! ¡Qué coño! Hay pinchitos por aquí, eh Cuidado Ya sé, ya sé Ahora vengo aquí No, pero creo que no era esa Apagado ¡Huevos, lana! ¡Ah! Terrible Espera Una idea Venimos aquí Y hacemos así, mira ¡Pum! Y pum Y ahora ¡Rápido! ¡Rápido! Vale, bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver, camino para arriba ¿Hay? No Qué estupendo Lo veo, eh ¿Quién va? ¡Ha pasado el nivel! Estupendo Me he dejado un secreto Seguro que esa lámpara Se podía tirar o algo, eh Seguro Espérate Que voy a guardar Por lo que pueda ocurrir Vamos He pegado un tiro a la campana ¡Tong! No me gusta llevar estas pistolas No son Muy poderosas Ahí va ¿Qué haces? Se me va la olla Oh, oh Están ahí Míralos Ahí arriba Encerrados Los cabrones Pero no pasa nada ¡Hombre! Ahora haremos algo O sea ¡Ay! No los apunta Cuando están ahí dentro ¡Ah, no! Joder Pues qué barrotes Más buenos, ¿no? Hay los gritos que pegan Y los gritos que pegan Estos bichos Media vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién? Tiene que haber por aquí Una palanca O alguna historia ¡Quién dejar de gritar! Y que se estuvieran matando Eso ya llegará Ahora después ¡Qué escándalo, tío! ¡Déjenme en paz! ¡Oigo! Ni me acordaba de eso Ni sé cómo huevos Lo he hecho Ni me acordaba de eso Y esto les abre la celda A los cabrones, ¿verdad? Si no mal recuerdo Ahora Te digo Que no sé cómo coño Me he subido aquí De chorra Lo he hecho de... ¡Vamos! ¿Dónde estáis, hijos de puta? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Esto es que escalan y todo Pero no les va a dar tiempo a llegar ¡A la dios! Se ha caído esta jaula Caen las jaulas Salen por ahí ¡Eeeh! ¡Da mierda, hombre! ¡Ay! Yo me puedo meter aquí Pero espérate, espérate Antes de meterme ahí Un segundo Quiero comprobar Cosas ¡Uy! No pises eso De hecho voy a guardar Ahora que hemos hecho el puzzle Vamos a guardar Y me cuelo por aquí A ver ¡Uy! Ah, pues no pasa nada Me sube y ya está Esto se ha abierto también ¿No? ¿Estaban aquí metidos? No, estaban en esa metido Pues me cago en sus tripas ¿Qué quieres que te diga? Que arriba no habrá nada más, ¿verdad? Solo que no ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidadito! Con que sí, eh Espérate Una idea ¿Sí? Ah, entiendo ¡No le he dado! Menos mal que lo he guardado Menos mal Y se ríe el hijo puta ¿Pero de qué coño te ríe? Que no me hace ni puta gracia Mira qué bonito me ha quedado esta vez Mira Tenéis que aprender del maestro ¡Ay! ¡Uy! ¿Y qué ha pasado con eso? Está abierto esto de aquí ¡A ver! ¿Qué es un secreto? ¡Ay no! ¡Si por aquí vengo! ¡Vengo! ¿Qué coño se ha abierto? Espera 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 ¿Estás? Tías Hay otro bote, eh Bote, bote, bote Ah Entiendo Voy a guardar otra vez Voy a guardar otra vez Ahí ¡Ya voy! Pero Lara ¿Te pinchas? Creo que sí, eh Tiene que haber ¡Hostia! ¿Y qué llega? ¿Hasta ahí arriba llega? Lo he guardado, eh No se rayen ¡Probar así! Ahí hay otro agujero De hecho está ahí la campana Espera No hay idea Pongo así Llevas Y ahí la llevas la muerte también Bien, claro Yo creo que hay que pulsar una palanca Espera Espera ¡Ahí va! ¿Te sube? ¡Pite! Yo creo que hay que meterse ahí en el hueco Tiene que haber una palanquiña O algo Porque eso Sospechoso, eh Ajá ¡Ay, qué susto! ¡Aparta! ¡Bienvenidos al Himalaya! Anda la mierda Yo sí, chachole Pasos Están pa' eso, Ramón Están pa' eso, Ramón ¿Quién está pa' eso? Yo sí, chachole ¿Ves cómo sabía yo Que había que hacer eso ahí? ¡Claro, loco! Y ahora hay que hacer así Mira ¡No! ¡Agárrate, Lara! No te agarres ¿Para qué? Esa pared Esta Ah, que es un bloque Me creía que era una puerta Espérate, espérate Voy a coger el botiquinardo Ah Venga ¿Qué hay aquí dentro? Está el secreto ahí al fondo, eh No me digas que va a haber que ir saltando o algo Espera Ahora lo intento, ahora lo intento Le voy a dar a la palanca Y ahora lo intento Lo guardo ahí ¡Hala! Vete al Himalaya ¡Corre! Vamos a esto Y voy a intentar eso A ver lo que hay que hacer ahí ¡Retos a mí! Voy a guardar aquí Mira Mira la magia Cuando agarres el secreto ¿La magia? ¿El qué? ¿El soniquete ese que suena? ¡Es una prueba de fe! ¡He tenido fe ciega! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Anda! ¡Era una... ¡Una puñetera prueba de fe! ¡Hala! ¡Facilito, eh! ¡Joder! Me caminaré en una plataforma invisible ¡Ah! Pues... Yo me iba a tirar abajo Me creía que iba a haber plataformas invisibles De estas De las que saltan Es lo que me creía que iba a haber ¿Y ahora hago así? ¿Qué haces, Lara? ¡Ay! ¡Ey! ¡Coño! ¡Le ha costado, eh! ¡Vaya! ¡Y ahora es por aquí! Vendo A ver, a ver, a ver Creo que será recto Vendo también Tío, es que hay muchas cosas tentadoras Espera, hombre Vamos a guardar Venga, de acuerdo También pensé ¿Cómo hago para llegar? Y cuando veo que camina el aire En algo invisible Flipé Ya Por lo que me ha pasado a mí ahora He ido Me iba a tirar para abajo Digo, esto te dejas Caer Y habrá plataformas De estas Que botan Pero, ¿qué va? Es dejarte caer Literal Ah, tengo que llegar Ahí, ¿no? Todo no tiene mayor problema Hacemos así Ahora hacemos así Hacemos así Bueno, no sé si voy a llegar ahí, eh Yo creo que no, eh ¡Ah! Es una campana Ahora Poco a poco Y con paciencia Y con paciencia Hacemos así ¡No! Por hacer el indio Me ha pasado eso Pero no pasa nada ¡No, Lara! Bueno, sí Sí, Lara Sí Vendo, eh Mierda Mierda Está nada Venga, de acuerdo Pero, tío Vale, Lara Por favor Y ahora no llega Venga ya Vamos, enganchate Oh, menos mal Ha costado Qué nivel, tío Madre de Dios Música Ha cambiado la musiquita Vamos, Larita No sé cuántos me quedarán De los niveles del Tíbet Pero me cago en su puta madre También te digo, eh A ver ¿Alguien? ¿No? No me fío, eh De nada ni de nadie Me fío Madre mía Cómo me la he jugado ahí, eh Y ahora Si yo vengo aquí Y hago así ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo sabía? Uno menos ¿Quién más? ¿No hay más? ¿Quién más? ¿Me llego a caer? No, no hay nada realmente Es por donde vienes ¿Y aquí hay algo? ¿Palanquita o no? Aquí hay Vengalinchis De estas Dámelas Ajá Ah Que no sé para qué tanta bengala Pero Que ahí hay un Un coso de esos Pero no sé si los llegaré a coger La verdad O sea Leóncio Tristón ¿Muerto? Sí Ah, por aquí, ¿no? Bueno Fácil Anda Ajá ¿Qué piensas De un Tomb Raider 4 Remaster? Yo creo Sinceramente Que en En esta recopilación Que han sacado Hubiesen entrado Los cinco juegos De la Play 1 Eso para empezar Ya que te pones ¿Cuánto ha costado Esto de lanzamiento? 40 euros Coño Súbele 10 eurillos más Vale Y mete dos juegos más Y tenemos La pentalogía original Completa Remasterizada En un solo Cartucho CD O depende De lo que cada uno Se haya comprado Yo creo que lo deberían haber hecho Todo a la vez Mi manera de verlo ¿Eh? ¡Ay, qué susto! ¡Madre mía! ¡Hala! A cagar Un bloque Ah, no Hay una Una cabeza La tengo que enganchar Venga, va Cógela ¿Qué ha pasado? ¿Y esta cabeza ¿A dónde va? Porque yo no he visto nada ¿Eh? ¿Y ahora ¿A dónde tengo que ir? ¿A poner la máscara esta? Si no he visto nada ¿No? ¿O sí? En todo el recorrido ¿De arriba? ¿De arriba? Creo que tampoco ¿Verdad? Desde luego que no Ay, que me da Ya no me va a salir ¡Sí! Ah, pues sí ¡Oh! Me he resfriado ¿Y todo? ¿Dónde tengo que poner yo Esta mierda ahora? ¡Salud! ¡Muchas gracias! Gracias, chicos Ah, yo no sé Si es la alergia O que me estoy poniendo mal O de verdad Que yo alergia Nunca he tenido Pero igual ahora Puede ser que tenga Alergia a algo ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde va la máscara Esta de mierda? ¿Por aquí? ¿No? No me acuerdo Sinceramente Yo caigo a las plataformas Esas ¿Moriré? Yo creo que no ¿Verdad? No, pero Le duele No, pero Le pica ¡Hala! Pues como no sea Por aquí Algo que ¡Ay! Fuck Muerta Me da una hostia De verdad Aquí concretamente Por si acaso Vamos Y ahora Esto para acá Le duele, ¿eh? Y eso también le duele Para allá, ¿no? Por aquí hay que buscar algo ¿Pero dónde? ¿No había una puerta En algún lado? ¿O no? Que cuando voy con la salud así Estoy intranquilo La verdad Aquí debajo quizás Por ahí he venido Con lo cual Lo dudo Tío ¿Dónde había que poner Esta máscara? ¿Arriba? Tengo que volver a saltar Ahí arriba Es posible, ¿verdad? Ahí va Es posible que sí Espérate Por probar no pierdo nada Mierda He saltado al revés ¡Ah! Pero no se resbala Vale, vale Mira que iba a patinar Para atrás ¿Qué haces, Lara? Te pinchas Pero aquí va la Aquí estaba la palanca Joder Voy a asomarme Esta Está cerrado Creo Sí Es tontísima Ve dónde agarraste El dragón de plata Voy Ahora os leo todo El dragón de plata Y me sale mejor cargar Entonces, ¿no? Dragón de plata Lo cogí Aquí Y detrás ¡Ah! Mira Aquí hay un camino Es verdad Toda la razón del mundo Sí, sí A ver Que no veo, Lara ¡Borracha! Por aquí no había ido Es verdad Ay, me creía Que estaba apuntándole a alguien ¿Pero qué hace, Lara? Buah El drift ¡Hostias! Me creía que había suelo Gracias, gracias Agradecido No lo había visto Macho El agujero ese Ajá Ajá Y ahora que tengo que bajar ¿Qué? Hay que bajar ¿Dónde estos cabrones? Pero Supongo que sí Lo que pasa es que si bajo aquí Me pinchoteo, ¿no? No te vayas No huyas ¿Cómo huye de mí? El cobarde Hala Pues listo ¿Cuál por aquí? A ver A ver Una asomadinha Ah Aquí Puedo bajar aquí Espérate Pongo aquí Y ahora algo así Ya, no se ve una mierda ¿Qué pasa? ¿Por qué suena esa música? ¿Qué? No me hinchéis las pelotas ¿Eh? Mira, ahí va a poner algo ahí Qué mal se ve aquí, tío Qué mal se ve Y aquí debajo de la puerta Mira Ay, que me pincho Aquí va la máscara, ¿verdad? Efectivamente Claro, te la dejas Y te toca volver Te toca darte toda la paseada Mira, un botiquinardo Rico Píllalo, píllalo Ajá Y que acababas un poco Hasta los huevos de escucharla Ajá 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 Tienen ganas de decirla ¿Te puedes callar, Lara? ¿Te puedes callar un mes? Y ahora no veo, ¿eh? No veo y vosotros menos, claro Pero no pasa nada Porque ya estamos aquí Ay, pero eso es lo del nivel anterior, ¿no? Sí, sí Esto es lo del nivel anterior ¿Qué pasa si me caigo aquí? Espérate, voy a guardar Que hacemos la prueba Qué raro Qué raro ¿Qué a bajar? ¿Qué pasa si bajo? ¿Habrá algo por aquí, en algún lado? Muchas cosas cerradas Hay muchas cosas cerradas Está todo cerrado ¿Qué coño? Bueno, aquí va una llave también ¿O qué coño va aquí? Otra máscara Pero no la tengo De hecho, no me deja ni interactuar Voy a cargar No me fío Pues nada Tiremos por aquí A ver Eh, quieta Puede que haya algo por ahí Pero no me va a complicar La verdad Eh, 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 eh Ah, coño Si mira dónde estoy Ahora le doy a la palanca Y se va a caer eso ¿Verdad? Ah, no No se cae Echa lava Para derretir el hielo Claro ¡Hala! Ahora puedo bajar Al agua así Y agua así Eh Eso os ha gustado, eh ¡Hostias! ¿Dónde va, leoncito? ¿Dónde va? Hay un tesoro por aquí Suena un Un brilli brilli Pero ponte a buscarlo ¿Sabes? Eh No me Es que no me quiero complicar ¿Voy por dónde vienen Los gatitos grandes estos? Anda, cartuchos Bueno Ya que están aquí Que son gratis Ajá Józámelos Hay que nadar No me quedan más cojones Pero nadamos así Mira, con estilo Oh, qué bonito ¿Eh? ¿Tambor? O sea Para darle un tambor Parece Que ahí hay algo Una llave Pero ahí no estuve antes Ah, no Es munición Ahí he estado yo creo, eh Y ahí no había nada ¡Ay! Quita Estúpido Que hilo idiota Bueno Me vienen ¡Son 200! ¡Era una mini bromi! ¡No! ¡Me matéis cabrones! ¡De puta! ¡Me he concentrado! ¡De la puta hostia! ¡Hala! ¡Ah! El peluca sape Ya está, ¿no? ¡Joder! Tenemos Entrada por ahí ¿Por aquí qué hay? Mira, un botiquín Rico No sé si meterme Por ahí arriba O por el otro lado Primero Voy a meter por el otro lado Primero A ver lo que hubiera Barra hubiese Aquí dentro ¡Ay, qué susto! ¡Hala! ¿Qué hay aquí abajo? Ahí hay un objeto Y ahí hay otro ¿Eso es todo lo que hay aquí? Pues menos mal Que me he metido aquí primero Menos mal Menos mal ¡Prenad soniquete! No sé si Sigo con la duda De si ese sonido Significa que hay un secreto Por aquí ¿Eh? Que puede ser Puede ser Pero ¿Sabes lo que pasa? Que me suda la picha Así que me voy Por lo menos hemos cogido granadas Que no las estoy usando Por cierto Con las granadas de adorno ¡Eh, eh, eh! Que vienen Que me quiere pegar de puñetes El hijo puta ¿Cómo voy de munición? Por cierto Hostia Fatal, ¿eh? Venga, vamos a gastar unas granadas Divertidas Venga ya, tío Las he escuchado Iba a dar un paso para atrás Pero estaba frenando ¡Aparta! ¡Hala! ¡Hala! Te iba a meter un Un granadazo Vale, aquí he muerto antes Con lo cual Hacemos un guardadinchi Que no cuesta nada Y eso que me evito ¡Ay! Menos mal que lo he guardado ¡Ja, ja, ja, ja! Menos mal Madre mía Será por pelotas, ¿eh? Que me tenéis que estar vacilando Ah, esa no cae Y esa tampoco A ver, Lara Verás ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh! Aquí no entran, ¿no? ¿Quién sale por aquí? A ver ¡Epa! ¡Oh! Espera, espera, espera Que es más fácil de lo que parece ¡Coño! Me he puesto nervioso y todo Me he puesto nervioso ¿El mal cómo? ¿Son místicos? El puñal tiene sus poderes Claro Tiene ciertos poderes Y los malos del juego Lo quieren conseguir Para usar ese poder Para hacer cosas malas Por eso Lara Lo quiere conseguir Para su colección Y aparte Pues para que no caigan malas manos De hecho en el 1 elección No veas La que se lía con elección Bueno y aquí algo se va a liar También con la vaga Pero no voy a decir nada Para que lo veáis Cuando llegue el momento No sé para qué he bajado Aquí en verdad Porque puede ser Que no haya nada De hecho no hay nada Qué bajada más estúpida Pues toca subir otra vez El poder de quedar bien En una vidriera Que no, coño Son objetos poderosos De hecho hay un Tomb Raider Creo que era el Underworld Que para mí es el segundo peor Es el segundo que menos me gusta En lo personal Que consigues el Mjolnir El martillo de Thor El martillo que lanza rayos Y lo usas Puedes pegar martillazos Con él Y te sientes súper poderoso Cuando lo consigues Aquí la vaga No la usas Como tal Es el objeto clave Del juego Es lo que vas buscando La buena arqueóloga Y lo pone en un expositor Pero su mansión No es una mansión Como tal Tiene sus salas secretas Tiene puzles La propia mansión Tiene puzles Para llegar a la zona Donde guarda los tesoros ¿Sabes? De hecho creo que hay Una entrega de la saga No me acuerdo cuál es Tú puedes ir A la mansión de Lara En todos los juegos Puedes visitar su mansión Si quieres Y hay uno de ellos Pero no me acuerdo cuál es La verdad En el que llegas a Llegas a ver Todos los objetos Que he ido consiguiendo Hostia Le estaba dando A la A para agarrarme Le estaba dando A la A para agarrarme Coño Usarlo aquí Claro Pero estaba mirando Por si había algo más Martillo de gong Gong ¿Y qué ha pasado? ¿Le puedo dar otra vez? No, ya no le puedo dar más ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque no lo he visto No he visto lo que ha ocurrido La verdad ¿Qué hago así? Ay, no se resbala Habrá que bajar Coño ¿Qué es esto? Ah, esto lo tenía que usar Hostia ¿Dónde tenía yo que usar esto? Coño Uno de los primeros niveles Si no mal recuerdo No No me acordaba Que había aquí El rey Aguilucho No, esquívalo Madre Qué puñetes Mete Menos mal Que eres grande Y fácil de atinar Con el lanzagranada Ala A tomar por culo Y pasado Había que cargarse al boss Oh Creo que nos vamos A la zona final Creo Mírala Pone cara de rebelde Y todo Creo que nos vamos A la última zona Del juego ya Me parece Típico Eso es lo que acaba de hacer Eso es lo que acaba de hacer Te ha atropellado La música es del primero Esta música es del primero Esta música es del primero Tremenda persecución Aca Mi Hollywood Ahora esto en la época Era Era flipante Toma Cartuchazo en la boca Ala Y de repente Boom Se convirtió en chocapí 20 minutos de coches En el bosque No hombre No Puedo quitar el vídeo Si lo estoy dejando Por curiosidad Y porque no me acuerdo El HD no se nota tanto En las escenas Del remasterizado Donde se nota Es in game Realmente Nada Déjalo Me da igual Jodo Ah Se va a meter ahí Ya directamente Ah Lo quito Fuera Pues creo que no Falta china Me parece que falta china Todavía Ya A ver Larita Ah mira Se han puesto Sus ropaces clásicos Para este nivel Este es el nivel Donde me salían Unos cabrones De color verde Mira la vaga Mira donde está la vaga Ahí va Hijos de puta Sigo aquí Cabrones Hola Que hostia Bueno Hijos de puta Vamos Lara Que viene una piedra Ahí coño Estoy mirando a los lados Por si hubiera un secreto Pero vamos Oh Que bonito Loco Pero y donde voy Ahora Ah mira Un pez Shiny Pero me va a atacar También El hijo puta Pero esto no es Todavía La zona final Del juego No Esto no es Todavía ¿Qué ha sido eso? No sé Donde tengo que ir Exactamente Tengo que tendré que avanzar Por aquí ¿No? Si no mal recuerdo Oh Pedazo de templo Chaval Joder Son recuerdos vagos Ahí va Le ha activado Hasta los gráficos Antiguos Sin querer Tigres Hacía tiempo ya Que no los veía Hacía tiempo ya Me he concentrado Lo sé Lo sé No me juzguen Ahí va Muerta Mira Ya hay cosas A por ello Ajá Y todos Y que me tengo Que subir al tejado O algo así Ahí va Si lo estaréis escuchando Pero se oye una voz Returbia Va escuchando una voz Va escuchando una voz Returbia Tío Vas a ver Una palanca Una palanca Una palanca ¿No? Si Amigo Vaya Hostia innecesaria Pero bueno Ahí va Ahí va Ahí va Hay en aguiluchos También Toma aguilucho Ahí va algún objeto Que ya conseguiré Supongo Por aquí Nada más Stop Ahora si me puedo subir aquí Guau Vaya mierda Es alto Pero bueno Vamos Lara Venga Es que soy un ruido raro Por ahí Da mal rollo ¿Qué? Cago en su madre Hostia Lo que hay allá abajo La Vita No la Vita No La Vita Ahí no hay nada Porque aquí no se enganchaba ¿No? En el techo No era este Tomb Raider No Había uno que sí Te podías enganchar al techo Pero este no es Ay 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 ¿De dónde tengo que saltar? Aquí Me hago yo la pregunta Un momento Y da yo Y ahora hacemos así Vaya Vaya O hago una guardadiña Aquí Estoy por hacer una guardadiña Por si acaso Por lo que pudiera ocurrir Más que nada Espérate Espera 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 Oye Se oyen voces No sé si las escucháis vosotros Pero Se escuchan voces Tío Y no No me estoy volviendo loco Oh Dios Espera Espera ¿Te enganchará? No Menos mal que lo he guardado ¿Seguro no estás loco? Creo que no Vamos No sé Hay veces que lo dudo ya Vale A ver Lara Vamos a ir para acá Porque eso es el secreto Y no tiene pinta De que se pueda coger así de fácil ¿Cuál consideras que es el mejor Tomb Raider? Hombre El mejor Eso es Quizás relativo Mi favorito es el primero Para mí es el mejor Habrá quien discrepe Pero para mí el mejor el primero Luego este En ese orden De hecho Mis Tomb Raider Favoritos son los cinco de la Play 1 Luego te diría el reboot Quizás Sí Más o menos Eso de mejor Ya también depende De los gustos de cada uno A lo mejor Para mí el mejor Es el primero Y para otra persona Es el ángel de la oscuridad Que me parece El peor de todos De hecho Ese Tomb Raider Nunca me lo he llegado a terminar Fíjate si no me parecerá malo Algún día Puede ser que lo intentemos Sí ¿Por qué no? Pero el peor El ángel de la oscuridad Eso ya te lo digo Vamos Sin duda Sin temor a equivocarme El que diga lo contrario Pues bueno Son sus gustos Yo que sé Vamos Lara Como si me preguntas Sobre Bioshock Irías el uno también Sí En mi caso es el primero Mi favorito ¿Y ahora qué? O sea Aparte de por aquí Habrá algo más Tiene pinta Vamos Lara Y la araña ¿La oís a la araña? La puta No sé si me va a salir Ay Uf Hostia que coñazo ¿Qué coñazo lo de la lava? Mira ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué guardo otra vez? Me la sudi Mejor eso A tener que hacerme otra vez Todo ese coñazo ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ahora venimos Bueno no hace falta De hecho haces así Pues casi me queda bonito Eso no hace falta Que me gire Hostia Menos mal que lo he guardado Claro Es que tienen aquí trampa Los putos pinchos Yo que sé loco Vale Creo que hay que ir ahí Correr y saltar Creo ¡Oh! Pues sube Lara ¿Qué hace? ¡Borracha! Vale ¿Cómo le gusta beber? Aquí ¿Eh? ¿Llego? Sí Llego y de sobra Una palanquiña Espérate Dale, dale Al templo ¿Eh? A ver Por ahí bajé Bueno bajé Tuve que bajar Por cojones Y aquí tengo que hacer Un salto de fe ¿Verdad? Tiene pinta Hay que hacer Así Mira ¡Wiii! ¡Qué puta ama! ¡Joder! Se ha abierto El templaco Este ¿No? Claro que se ha abierto El templo Si no Tú me dirás Oye La vida Va un poco Jodida Me ha parecido Escuchar unas alas Batir No, no Es que me vuelvo Medio loco Tío ¿Quién hay por aquí ¿Quién hay por aquí? A ver Que yo le vea Hostia Mira esto Como se veía antes Oscuro Las estatuas Parecen bañadas En oro Qué guapo Lo único que si intento Coger esto ¡Estúpido! Ajá Y aquí va algo Que no tengo Claro Qué pregunta ¿Y por aquí puedo ir? No puedo Au Allá no puedo ir ¡Qué escándalo! ¡Callen! ¡Callen! ¡Por favor! Ah, vale No lo veía Empanado que estoy ¿Eh? ¡Vamos! Quieta, quieta A ver Pensemos Supongo que Tendré que saltar A esa rampa De esa rampa Caigo ahí Y de ahí Pues tiene que haber Algo allí Salgo aquí ¡Vamos Lara! ¡Vamos! Bueno Me ha salido bien ¿Qué es lo que importa? Me ha salido bien Vale Y ahora aquí Pongo que Guardo Por si acaso Es que me da una pereza Hacerme todo otra vez Tío Me da una floja No hubiese hecho falta Que guardara Pero digo ¿Y si no llego? Y tengo que hacer otra cosa ¡Ay! ¡Qué susto! Fuck ¡Corre! ¿Pero qué? ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¡Oh! Pobrecita Le doy Ahora giro Y salgo corriendo ¿No? ¡Claro, coño! Es que antes Me he flipado demasiado ¿Qué tenemos por aquí? A ver Por ahí va a caer una piedra De hecho Mírala ahí arriba Donde está la piedra Ahí viene ¿Caerá otra? Que no me fío, ¿eh? ¡Oh! 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 De aquí va a caer una Mírala ¿Caerás? ¡Cae! ¡Qué raro! Vale Me sirve Ya Y aquí hay otra, ¿eh? Mierda Me da miedo, ¿eh? ¡Ahí va! Me crea que se mataba Vale ¿Y cómo hago yo? Espera Tengo una idea No me voy a curar, ¿eh? Vale Me sirve Ahora sí me voy a curar Estupendo Tengo que darle a la palanquiña Que hay aquí Me ha parecido ver una pal... ¡Ah, no! Son unas escaleras Por aquí no hay nada Vamos, Lara Puedes ¿Por qué haces eso? Porque está la gran empompeta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no veo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Pero... ¿Cómo era para lanzar esto? Ah, sí Lanza otro para acá A ver Es que no sé si va a salir Algún enemigo aquí ¡Ah, no! Parecía más peligrosa La habitación De lo que realmente es ¡Eh, palanquita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero de puta! ¿De dónde coño ha salido Ese león, tío? ¡Pero de qué susto me ha dado! ¡Un poco, eh! La verdad es que sí Hay que bajar, ¿eh? ¡Oh! Espera Bajamos despacio Pero, ¿por qué le dan esos lagazos, tío? ¿Por qué? ¡No! ¡Me cago en su madre, tío! Me crea que se iba más lejos la rueda Me ha liado Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí ¡Au! Espera ¿Y ahora qué? ¡Ah! Vale Ahí va que me da ¡Joder! ¿Algún enemigo? Me extrañaba que no lo hubiera Vale Aquello supongo que se abrirá Supongo Eso es un botón A ver Un botón, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Está abierto eso Pero... ¿Y si voy por aquí? ¿Qué hay? Ah Por aquí no puedo ¡Qué movida! ¡Ah! ¡Que va por tiempo! ¡Hostia! Espérate Hay que hacerlo rapidinchi ¡Vamos, vamos, Larita! ¡Puedes! ¡Oh! Vale, bien, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hago? ¡Guarda otra vez! De todo lo que pudo salir mal Salió muy bien ¡Ya! He tenido suerte, eh Pero que no me la creo ni yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¡Ah! Hay un botón aquí De hecho hay dos botones Corre, Lara ¡Rápido, Lara! ¡No! ¡Me cago en su madre! Primero este Y ahora Este otro Corre, Lara ¡Corre, corre, corre! Corre, Larita, corre ¡Corre! ¡Bien! ¡Hostias! ¡Hija de puta! ¡Vamos! Espectacular o no Creo que sí, eh Yo creo que sí Bastante, te diría Y ahora Anda, aquello está echando fuego ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Pongo que ¡Ay, hay un agujero! ¡Ah, no, 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 no! Pues tendré que ir para allá, ¿no? Quiero yo suponer Pues casi, eh Casi ¿Y las voces? Venga ya, tío Se me cruzó En la cabeza ¿Qué te parecen Los Príncipes de Persia? Me gustaron La trilogía De la generación De la Play 2 Esa trilogía me mola Especialmente el primero Especialmente el primero Es mi favorito El 2 Me pareció un lío Que flipa Me tuve que mirar una guía Con eso te lo digo Pero mi favorito Pero mi favorito El primero El de las arenas del tiempo Me gusta un montón Es un buen juego La verdad Luego ya entramos En el tema del reboot Aquel que hicieron Que a mí no me gustó mucho La verdad O sea, gráficamente Me encantaba el juego La verdad Pero ya está Hasta ahí Oye, llegaré de un salto ahí ¿O no? ¿Qué decís? Guardo Ahí va Adicción Guardo y lo pruebo Voy a guardar Venga, va ¿Por qué no? Ahí A ver ¡A probar, Lara! ¡Qué calentita está el agua! Pues que hay que bajar, entonces Joder, Lara Pero así no Bruta ¡Qué bruta, tío! Tengo que saltar ahí enfrente Pero llegará Yo creo que no, eh ¡Yo creo que no! Me cago en ¿Y qué hago yo? A ver Me subo aquí En el este del dragón ¿Otro? Pues No pensaba Que se iba a subir Me ha escupido el dragón Me ha echado Para afuera ¡Vamos! Bien ¿Y ahí qué hago? ¿Velocidad o qué? ¡Hostia! O salto ahí al medio primero ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Venga, va Me la juego Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Vale ¿Qué hago? ¿Salto ahí O pruebo a saltar allí? Voy a probar a saltar allí Hombre Me he enfadado Mira ¡Vamos, Lara! Y de sobra Joder Y me estoy yo rayando Oh, oh Vale Eso hay que hacerlo Con carrerilla Por lo que se ve Vale Vamos a ver Creo que hay que hacerlo Con velocidad Porque si no, tío No, pero con velocidad Me voy a ir a la verga, eh No, pero Lara No, hombre, no Pero si venía la piedra ¿Qué hago? A ver Concentración Hacemos así Y ahora Y ahora muero aplastado Porque no me ha dado tiempo Pues qué tengo que hacer, tío Vale Voy a hacer aquí un save Porque no me fío de mí mismo Y prefiero guardar Es que no me da tiempo, tío ¿Qué hago? ¿Cómo? ¡No, Lara! A tomar por culo ¡Oh! ¡Dios mío! Que estoy muy nervioso ahora, eh ¡Ay, Dios mío! ¿Van a caer más piedras o no? No, piedras precisamente, no ¿Dónde está el aguilucho? ¿Y ahí cómo coño llegas? Me pregunto yo ¿Cómo llegas ahí? ¿Dónde vas? ¿Salto allí? ¿O aquí arriba? ¿Dónde tendré que saltar, tío? ¿Dónde está el aguilucho? Pues... La verdad es que no lo sé ¿Por ahí es por donde caes? ¿O es que tengo que entrar aquí? Yo creo que no, eh Espera Espera ¡Me cago en sus putos muertos, tío! Tenía que haberlo guardado ¿Dónde está el aguilucho? Es una de estas de bote Mira, voy a hacer una cosa Voy a guardar aquí también Ahí, guardado A ver Si yo hago así ¡No, así no! Me cago en su madre ¿Vale? Y ahora ¡Lara! ¡Dios! ¡Qué bonito me ha quedado eso, eh! Allí No parece que pueda llegar Creo que esto es para llegar ahí Al 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 secretín Pero vamos a intentarlo ¡Dios! ¡Oh! ¡Ring! ¡Hala! ¡Os ha encantado, eh! ¡Os ha encantado! ¡No me digáis que no, cabrones! No me digáis que no os ha gustado esa Salto para allá ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué bien! Encima no se ha quitado salud ni nada Vendo Una cosa menos ¿Qué hago? Guardo otra vez Ahora que tengo el secreto en mi poder Y vuelvo a repetir No voy a centrarme en secretos Pero Sí que es verdad ¡A volar a! Sí que es verdad Que ya que lo he cogido ¿Y qué hago aquí? ¿Y ahora desde aquí qué? ¿Qué debo hacer, tío? Porque ahí no llego Ni de coña Yo creo que hay que subir ahí arriba Míralo Solo se me ocurre Que sea Desde aquí Tenga que hacer así Hacemos unos pasitos para adelante Larita Y hacemos así Estupendo Estupendo Y ahora Ay que eso es el águila Digo Hay un objeto ahí Y ahora Con un poquito de velochita Oh Vale Y ahora aquí yo creo que sin velochita Hago así Estupendo ¿Guardo? Lo voy a guardar aquí, eh Es que me la sudí Es que me la sudí ¿Y ahora qué? Esto no tiene buena pinta, eh Ah, que se saca esto Es un bloque A ver cómo se veía este bloque antes Espérate Igualito, tío Igualito, eh Hasta los FPS Se nota Voy a sacar una para afuera Igual había que meterlo Pero Voy a probar a sacarlo Primero Eso ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Ah, no Se abre una vez le das a la palanca Oh, fuck Mierda Va a venir la pelota Uh Pues no me ha pillado De mi lagrinchi, eh What? ¿Por qué estoy aquí otra vez? Es verdad Que tengo la máscara esa Claro ¿Y eso dónde iba? Es la pregunta No Lo siento ¿Irá allí? Pues puede ser Vamos a probar Va aquí Claro Es la cabeza del dragón Míralo Ay Casi me da, eh Vale Hay que dejarla Que vuelva ¿Por qué se tuerce? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay una palanca ¡Corre! Tiene que haber otra Creo Incluso otras dos ¡Fuck! ¡No! Mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¡Oh! Me tenía que haber subido aquí Ah, no Entonces ¡No, cabrones! ¡Hijos de puta! Parece que le han metralleteado No me jodas Bueno Espera Que lo voy a guardar aquí Mientras caigo Botiquín No parece que haga nada Aquí no hay nada En ningún lado Tenemos Palanquinha Solo hay una palanca O sea Dos palancas Tío ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, tío? Es que suena como si se abriera algo ¡Ahí va! ¡Que tiene un agujero! Ya lo he visto el truco Ya le he visto la trampa Vale Voy a activar las palancas Igualmente Por si acaso Voy a coger el botiquín Ya que está aquí Y le doy Y creo que aquí Si me quedo aquí A ver Había parecido que tenía un agujero En este lado Igual era un fallo De cámara Ahora lo comprobaremos Yo creo que no Creo que me ha fallado la vista Me ha fallado la vista No sé lo que tengo que hacer aquí La verdad Es que aquí hay otra Es que aquí hay otra Coño de la madre, tío Vale Por lo menos he logrado salir de ahí Venga Venga Que aquí hay que saltar Y aquí hay que saltar y ya está No me va a llevar la corriente Ah, no ¿Qué onda hay una palanca? Espera Ahí va Puta Déjate Cabrón Déjame en paz Que saco el arpón, eh Pinche la bola Corre 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 Vaya Puede dejar en paz Ahí va ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, espérate Que si no me cargo al pescado este Va a estar dándome guerra Hasta el fin de los días Muerto Ah, esta palanca desactiva la corriente Parece ser Espérate Corriente se desactiva No hay que darle a esa palanca Creo que hay que entrar por el huequito Que se veía Espérate, espérate Hay que meterse por aquí Tengo botiquín y una palanca Voy a coger el botiquín Que no voy sobrado precisamente, eh No es como el primero Que llegaba a un punto Que hostia Se abre esta puerta Sí Adentro Hostias El oxígeno Madre de Dios Corre 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 Hostias 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 Verdad Voy a morir, eh A ver, a ver Espera Si me da tiempo a darle Estoy muerto Ay, su puta madre Tío Es que esto se inunda Del todo Coño Pero what Se inunda Del todo Corre Lara Corre 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 Intentar No coger el botiquín Pierdo mucho tiempo A ver Ay Dios Ay Dios mío Vamos Corre Esta vez tenemos más oxígeno Lara Venga, va Rapidez Por favor Pero la Lara Ay Dios mío Que se atasca Ahí va No le da la palanca Creo que eso ha sido Un error, eh Corre 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 Mierda No hay para respirar Y aquí ¿Qué? No, tío No, tío No me la contés Hay que darle Pues igual hay que darle A la palanca Aquella Corre Lara Corre Corre Respira Hija Respira Pero aquello No se ha abierto Si yo ahora le doy a esto Quita Hombre Míralo Qué pesado Está abierto esto de aquí arriba Tampoco Entonces ¿Qué tengo que hacer? Hay una palanca por aquí Que no hay Ay, mírala Coño Si está aquí Madre que los parió Ay, se abre eso de ahí arriba Espera, espera, espera Ahí va Ahí va Que viene Ahí me ha respetado Ha dicho Venga Que te dejo pasar Asalto aquí Quieta 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 Madre mía Madre mía Madre mía Qué niveles más raros Mira esto Cómo se veía en la época Pues listo Pues listo Esos cartuchos llevan mi nombre escrito Así que dámelos A ver A ver Cacaluz Cacalumbre Oh, oh Corre, 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 corre Madre mía Madre mía Pero esto ¿A dónde va? Eh, 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 eh Que me dejo la llave Corre Corre, corre Tiquín Rico Vamos Lara, vamos Ah, mira dónde estoy Amigo Y esa llave será Para esta puerta ¿O no? Llave dorada Ah, pues no No es para ahí, eh Entonces Volviendo A lo mejor Espera Por aquí no había Para meter otra llave Me suena Ah, míralo Ahí Tiene que ser Para esta Supongo Pazo llave, tío Ahí la llevas Y ahora Por aquí va a salir Hasta Perry Manson Parecía una puerta O no sé Un bloque No sé, no sé Oh, oh Corre Lara Saca una de estas Hay una palanca Por aquí Uy, qué sospechoso De puta ¿Por dónde? Ay Esto está abierto Ojo Se me ha cerrado Me parto Y no lo he guardado ¿Qué pasa? Ay, la palanca La palanqueña Quita, hombre Qué pesado Dame paz Oh, oh Oh, oh Muerto Muerto Sí, creo que sí Oh Ahí va Que me muerde Corre, corre ¿A dónde? Aquí Madre de Dios Madre de Dios Espérate, hombre Toma Que te gusta mucho Morder Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Cuidado A ver Tienen arácnidos Hijas de puta Cualquier madre Después de ver Una araña En la cocina Hostias No me acordaba No me acordaba De la grandullona Ahí va Se me han gastado Claro, si es que estoy loco Es que estoy loco Me tenéis hasta la picha O sea que ¿Dónde está la grande? Creo que era esa, ¿verdad? Ya no hay grande Ahora solo hay muerte Ahí ¿Alguna más? No tienen buena pinta Debo decir eso de ahí abajo ¿Eh? ¡Hala! Anticucaracha O sea, antiarañas 3000, ¿eh? Este arma Es el antiarañas 3000 ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y ahora por dónde? Buena pregunta ¿Y ahora por dónde me tengo que subir? Aquí Aquí Sí, señor Y ahora Aquí ¡Madre! ¡Madre! ¡Ole! Los caracoles A ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Que tengo que disparar ahí? ¿O saltar allí? Espérate ¡La cámara me la puede liar! ¡Oh! Vale No me la ha liado Saltamos aquí ¡Oh! ¡No! Espera Salta para adelante Hija de la gran ¡Qué coño! ¡Algo en la madre Que la parió! ¿Y ahora? ¿Y esa? Tengo que ir ahora No veo una mierda, tío ¿Qué hago? ¿Le tengo que disparar a esto O tengo que saltar ahí? Es que no lo sé Hombre, eso no parece Que sea muy efectivo La verdad Espera Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ya morirá A ver si tiene huevos De asomarse A tomar por culo la araña Voy a hacer un saltito ahí Así No Así no Creo que hay que saltar ahí Es que si no No me lo explico Voy a hacer un guardado aquí Mira, es que me la sudí La verdad Es que me la sudí Voy a hacer un salto aquí Pero así Desde aquí Coño Mira desde donde era el salto Hostia Aquello, ¿eh? Vamos Bien ¿Y aquí qué será? ¿Salto normal? Yo creo que sí Efectivamente ¿Qué? ¿A quién ha apuntado? ¿Un pez? Ah, sí hay un pez ahí A ver ¡Vamos! Bien Bien, Larita Bien Ahora pillamos esto Y ahora Hay que volver Que para volver Era por debajo del agua, ¿no? Creo recordar ¿Te imaginas que llego a caer mal? Y me parto la crisma Para acá Básicamente volver Hay que volver Por aquí Pongo yo Que esta llave Irá ahí En esa puerta Ay, como me pican Los pelillos Ahora creo que abres aquí, ¿no? Llave de argenta Claro El mismo color que la cerradura Y ahora Me voy a tomar Una cervecita ¿Te vais a decir que ese gruñido No lo habéis escuchado? ¿En serio? Haciendo salto, ¿eh? Lara Impresionante No te digo nada Si hago así llego, ¿no? Ah, no A ver Vamos las cosas bien Pero, tío Está vacilona hoy, Lara No sé qué la pasa Está vacilona hoy Coño Tan difícil era Venga ya Ojo, no me ha costado subir A ver si era muy fácil subir Coño ¿Y ahora? Subo aquí Tiene un león Un poco tonto el león Todo se ha dicho Aquí hay un aguilucho también ¿Qué tal, aguilucho? Si lo he matado Si no lo he matado Ahí se va a quedar ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de puta! Coño Vale, y aquí Tengo que hacer lo siguiente Mira Subo aquí Quien dice león Dice tigre ¡He dicho león! Pues es un tigre Se me va a la olla He dicho un león Eso ya son los nervios Del directo Bueno, del directo no De los cabrones estos ¡Ay, no! Fuck Ahí arriba Y ahí arriba ¿Qué hay, tío? He dicho león Ahí va, pero, tío Madre mía, Lara Deja el alcohol, ¿eh? Que no te sienta bien Era innecesario Coger velocidad Pero bueno No pasa nada A ver Porque Aquí hay un camino Hay dos ¡Oh! Muerta Ya muerta Ya no hago nada, ¿eh? Adiós, Lara No sabía que iba a ponerse A botar la plataforma La verdad Y ahora aquí Es cuando Hago así Y guardo Ahí estamos Vale Y aquí hay que coger velocidad Joder Joder, pero ¿por qué hace eso? ¡No, Lara! Bueno Menos mal que lo he guardado Vale ¡No! Ya nada, ¿eh? Ya nada ¡Vamos! ¡Bien, Lara! ¡Estupendo! ¡Hostia! ¡Que viene el aguilucho! ¡Pero apúntale! Toma, aguilucho A ver Espera Tengo que Saltar aquí Y engancharme, ¿no? Supongo Otra cosa Ah, no hace falta Ni que me enganche ¿Pero y qué hago aquí? ¡Ah, que no tenía que venir aquí! Pues muere No había que venir ahí Todavía hay que abrir la puerta Primero Joder O sea, hay que venir Pa' acá Primero Pero, tío ¡No me da tiempo! Pero, ¿qué coño? A ver Me cago en la madre Que lo parió Le perforó el traste Dice Un poco No, pero Lara ¡Qué salto de mierda! ¡Ah! Bueno, bien 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 Menos mal Vale Mira, el botiquín ¡Qué apetitoso! ¡Qué apetitoso el botiquín! Ahí va No se ha activado Ajá ¡Ah! Poder Pues Volía a trampa Que vamos Huele a trampa Que vamos Que te puede dar algo Ahora se ha activado Mira lo que hay ahí ¿Y cómo llegaré ahí? Que venía hasta aquí, tío Yo no me lo imaginaba Eso ¡Qué coño! ¿Qué hago así? Ah Nacho ¡Oh! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Y ahora qué? Es que ahí no No sé si voy a llegar ¿Eh? Me cago en... A ver Aquí hay que venir Y darle aquí al botón Y mira lo que se abre Porque no sé si irá por tiempo Igual sí, ¿eh? Y ahora la cuestión es Si yo quiero ir para allá ¿Cómo lo hago? Venga ya Y ahí me da Me cago en... ¡Ole! ¿Cómo llego yo allí, tío? Igual ya no lo puedo coger Igual es a cuando llegas al nivel Porque no tiene pinta De que llegue allí, ¿eh? O sea, que le den por culo No me va a complicar Vamos, a ver si pasa Y me voy Paso, tío No me apetece complicarme ¡Ahí va! Vale ¡Oh, Dios! Quita, hombre Aguilucho de mierda Vale Y ahora Vale 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 Estupendo Pero, ¿dónde está el águila? Toma, águila Águila Águila, águila 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 ¡Uh! ¡Tía! ¡Madre mía! ¡Qué caliente la sala esta, ¿no? Vamos aquí ¿Hay alguien aquí dentro? ¡Ah, vale! Ya sé lo que tengo que hacer ¡Ah, chupado! ¡Chupado! Venga A ver Espera un momento ¿Se habrá algo arriba? Ah, no Vale Y ahora ¿Qué tengo que meter por aquí? No veo nada ¡Ah! Ahí hay unos pinchos, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Espera Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Que no me hago yo todo eso otra vez ¡Vamos! Yo creo que ahí no llega, ¿no? No aparece Tien, ten, 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 ten Pere, vien, pere, vien, pere, vien Vale Y ahora Supongo que tengo que venir por aquí Ahí no hay nada Una palanquiña Ay, me creía que se iba a caer Esa plataforma No sé lo que he hecho con eso Ah Está abierto esto De aquí del suelo, ¿eh? A ver ¿O es por donde vengo? Creo que no O sí Sí, sí es por donde vengo, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, se ha abierto esto ¿No? ¡Ya! Vale Hay que saltar Ahí Creo ¡Vamos! ¡Uf! Dios mío, Lara ¿Cómo te gusta jugar con mi salud, eh? Estamos aquí Y ahora Saltamos aquí Y ahora Cogemos esto ¿Esta llave ¿Para dónde es? Y ahora me tengo que deslizar por aquí Por el dragón Mierda Mierda, me he pasado A ver ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? No Perfecto Perfecto Perfecto, Lara Dios mío ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si está ahí la puerta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer así? Y calcular Vale Ah, por ahí he venido Cállate ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! Mira para dónde es la llave Llave de la sala principal ¡Ay! ¿Y eso es donde el dragón? ¡No! ¿Cómo voy a donde el dragón? ¿Y ahora no puedo ir para allá? ¿Están los pinchos? ¿Qué llego ahí? ¿Un salto? Llegaré ¿Lo guardo? Venga, va Es que me suda la pinga Sí llega, sí Sí llega, Larita Es puta ama A veces Eh, espérate ¿Y ese camino? ¿Qué pasa? ¿A dónde me lleva eso? Espérate un momento Anda Y los ruidos Que se oyen Y los ruidos Y no No estoy loco Los locos En todo caso Seréis vosotros Yo No estoy loco ¿Se resbala? Creo que sí Mierda No me hagas lo guardado Pues no voy a ir para allá ¿Para qué? Es una gilipolle ¿Qué tontería? Vamos, Larita Subite A ver Vale, hay que caer Para acá, para la derecha Que si no me quemo el orto Ahí Bien Y ahora A ver Ah, ahora subo por ahí Claro Allá no sé si podré ir Ni lo que habrá Con lo cual Me la sudí Quiero salir del puto templo este De mierda Eso es lo que quiero ¿Qué he conseguido yo con eso? Ah, se ha abierto este lado ahora Vale Espera Ahí la estatua esa ¿Cómo se veía? Mira cómo se veía esa estatua en la época ¿Vale? Y ahora ¿Qué tengo que subir por aquí? Ah, eso es por si te caes Para que puedas dar un rodeo Claro Vamos, Lara Vamos Joder ¿Y cuándo llego al nivel De los bichos De color verde? Es que son unos bichos De color verde Que me acuerdo Me acuerdo Perfectamente Ah, ahí no puedo hacer nada Tengo que seguir subiendo ¡Mierda! No me jodas, tío Hay que subir Más para arriba Más Y ahora creo que hay que hacer Lo siguiente Exacto Y ahora Pues no veo Una mierda Vale, 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 vale Vale, 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 vale Estupendo Joder A para arriba ahora Hay que llegar ahí arriba No cambia la cámara Se ha quedado ahí, eh Vamos, Lara Menea ese cucu Que no se diga Un poquito más para arriba Era para acá Estupendo Oh Pasado Menos mal Están aquí los cabrones Se va a pinchar Se va a hacer el matahari Se sorprende Y ellos ¿Por qué no se les han caído Las plataformas? Me pregunto yo ¿Por qué a mí sí Y a ellos no? Toma a Buti En primera persona O sea Sí, en primer plano Me habían dicho El objeto Me suda la pinga Cállate Imbécil Oh Esto es lo que yo decía Que por cierto No te da una explicación De cómo coño llega aquí Pero bueno Guardemos Esto es el nivel Que yo decía Sí Vamos a ver La zona esta, tío Es verdad Oh Mierda Mierda Vale A ver Que yo me aclare Salto Aquí Vale Y ahora Tengo que hacer así ¿No? Caer aquí Eso Esos son los que se levantan Estos Ya, pero Ahí hay algo Llegaré desde aquí ¿O qué? Vamos a intentarlo ¡Oh! Adiós 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 ¡Muere! A tomar por culo A ver Dios Creo que pilla debajo de esto, ¿verdad? Espera ¿Yo hago así y salto aquí de espaldas? Anda Y ahora hago así Vale, estupendo No sé si llegaré allí Y ese verde florecente No lo sé No te explican ni cómo llega aquí ni nada, ¿eh? Mira aquel, se va a levantar Toma, por levantarte Madre mía, qué duro es, ¿eh? ¿Alguno más os vais a levantar? ¿O no? Ah, no, no puedo subir Que creía que era para eso Y ahora creo que tengo que hacer así No, no tengo que hacer así, ¿no? Vaya Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué debería yo de hacer? Ahí va, ahí va, ahí va Porque por aquí no parece Ah, espérate De aquí Subo aquí, ¿no? Vale Y ahora Hago así Y me subo aquí Épale Anda, pero si mira lo que hay aquí Un secretinchi Un secretinchi Ala, gracias Ya para lo que era Sí, pero aún así ¿Qué tengo que hacer, tío? Porque hay que llegar ahí A ese trozo verde Pero, ¿cómo? Porque por ahí no creo Pues el arbolito Anda, que aún no lo han puesto El arbolito Llegaré de un salto ahí Lo pruebo Venga, va ¿A qué hemos venido? No, pero se ha frenado Recordarme guardar Si lo hago bien Por favor Que mi intuición me dice Que hay que llegar ahí A ese trozo verde Ahí va Vaya Pues nos ha caído De mi lagrinchi Guardo aquí Estoy por guardar Venga, voy a guardar Y así puedo probar cosas Más tranquilo No, iba a saltar Menos mal que lo he guardado Menos mal Tío ¿Qué tengo que hacer, macho? Eh A ver Eh Anda Que sí, eh Espera ¡Aaah! ¡Hostia puta! ¿Y qué hago aquí? De todas formas ¡Ah! ¡Hay palancas verdes! ¡A juego! Vale, 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 vale Y ahora saltamos aquí Y de aquí ¡Saltamos! Eh, había un agujero ahí abajo O me estoy volviendo loco Espera ¡Ah, no! No hay un agujero, ¿no? ¿Ves cómo era llegar a lo verde? ¿Ves cómo sí? Sí, lo sabía yo, hombre Pero hacemos así No, pero mejor Así, pero mejor Bien Y ahora ¡Vamos! ¡No! Vaya ¡Ahora sí! ¡Oh! Estupendo Vale Ahora mi pregunta ¿Qué tengo que saltar allí? Estoy por guardar aquí otra vez De hecho lo voy a hacer Ahí la llevas Truco, truco ¡Vamos! Bien Parece que aquí ¡Ah! Pues sí que tenía que venir aquí Directamente, sí Lo que me está sorprendiendo ¿Por qué hay? ¿Las veis? ¿Por qué hay tres llamas Allá a lo lejos? ¿Qué coño? ¿Qué significa eso? ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Coño! ¡Bien! Ahora hay que saltar ahí Supongo yo Bien Estupendo Mira, ahí hay algo cortado ¿Qué coño es aquello de allí? ¿Por qué hay un trozo ahí De pared cortada? ¿Tiene algún cabrón? No, ¿verdad? Parece ¡Vamos! Bien Vamos por las escalinatas ¡No! Vale ¿Y ahora qué? Tendré que entrar ahí Para darle a la palanca ¡Ah! ¡Hostia! Pero Espera ¿Qué hago? ¿Lo guardo? ¡Otra vez! Es que me la sudi, eh Me la sudi Lo guardo Y me quito de complicaciones ¡Mierda! ¡Hala! Por listo Menos mal que sal... ¡Ay va! ¡Pero me tengo que dar toda la vuelta! ¿Qué dice? Vamos Si me tengo que dar toda la vuelta Cargo ahora mismo, eh ¿Dónde hay un botiquín? No lo había visto antes Voy a cargar, eh Es que me la sudi No me doy yo toda esa vuelta otra vez ¡Vamos! ¿Están flipando o qué? Mira Justo Ya tengo excusa ¡Estupendo! ¡Bien! Ahí sí ¡Hostias! Mira lo que se ha abierto ¡Coño de la madre! ¡Oh, fuck! No pasa nada ¡Ole! ¡Ole! ¡Coño! ¡Hostias! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! ¡Hala! ¡Ahí! Tenemos un montón de objetos Y otra moneda rara de esas O lo que coño sea eso A ver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Madre! ¡Vienen doscientos, eh! ¡Y que había una moneda! ¡Y ya está! ¿Y qué hago ahora? ¡Hola a todos los que vienen! ¡No menos! ¡No menos! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me caigo! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¡Vaya mierda! ¡Pero mátalo! ¡Coño! ¿Y ahora qué? Es mi pregunta He cogido la moneda Y tal ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡No lo sé! No lo sé ¿Qué hago? ¿Bajo y doy otro rodeo? A ver Igual es que tengo que volver al principio Joder Pero otra vez Dar la vuelta, tío ¡No! ¿Dónde vas, Lara? Vaya mierda Ahí va Yo creo Que ahora Me tengo que subir aquí Ah, mira Hay espacio para dos monedas, eh Ahora hay que dar un saltito aquí Que no sé si será con velocidad ¡Puedo cagarla! Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Ahora Me voy a poner aquí Y voy a guardar Que no me fío Vamos De nadie ¡Vamos, Lara! ¡Dime que llegas! ¡No! Vaya Está bien Pero ¿Cómo que no llegas, Lara? No llega Tiene que ser así Por cojones, ¿no? Menos mal Que si no ¿Cómo llegas hasta aquí? Voy a coger la munición Lo primero Voy a coger la munición Y ahora pondré Las moneditas Esas raras O lo que coño sea Ahí Muy bien Placa mística Mística ¿Por qué lo he dicho con X? Estoy caliente Como perlilla Puede ser Vaya Placa mística Y yo diciendo Moneditas ¿Quién va a salir por aquí? A ver Que yo le vea No me lo podría de creer Como no salga nadie ¿Sale nadie? ¡Uy! Se tiene que abrir eso ¡Coño! ¡Hala! Ha muerto ¡Joder! Vale Pues hay que hacer Moviditas ¡Uy! ¡Esa piedra! ¡Uy! ¡Esa piedra! Tanta Pero vamos ¿Por qué no No rueda? ¡Qué raro! ¿Y dónde tengo que ir? Debería haber guardado ¿Verdad? Guardo aquí Ah, mira Munición ¡Oh! ¡Qué salto más bonito! Lo voy a guardar aquí Porque no me fío De nada Ni de nadie ¿Qué tengo que hacer? Esta piedra no cae Me está rayando Que lo flipas No le tendré que dar una pata O algo, ¿no? Un tiro No Tendré que bajar Ahí abajo Al puente ese Que se ve allí ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Vaya! Yo hago así Y hago asá Y hago asó Y hago asú Me mato, ¿verdad? Sí ¡Hasta luego! ¡Joder! Casi Y hago directamente así No No ha colado, ¿no? A ver Y hago así No Tampoco cuela Joder Pues entonces ¿Qué tengo que hacer, loco? ¡Ay, va! Aquí hay una entrada, ¿eh? No veo nada Espérate Capaz que hay un agujero Y me caigo, ¿sabes? ¡Anda! Pero si mira lo que hay aquí Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué? A ver No tiene mucha pinta, ¿no? ¿Qué tengo que volver a saltar? Llego Ah, llego Ah, era un secreto Y ya está ¡Guau! ¿Y entonces ¿Qué tengo que hacer, tío? Que tiene pinta De que es por donde la piedra Pero Salto aquí No 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 Uff Este tío Una neurona Y todo Yo creo Madre de Dios La de adelante No la veía, ¿eh? Ahí va Me creí que se iba a resbalar ¡Cuidado! No la veía La de adelante Lo prometo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Quieta, quieta, quieta Quieta, quieta Madre mía, Lara No estás loca tú, ¿eh? ¿Qué va? Eso nada, hombre ¿Qué tengo que saltar allí? Al medio Pero ¡No! Vaya No, ya no guardo Ya tarde Y ahora A ver Creo que hay que saltar ahí, ¿no? Vamos a intentarlo A ver Uf, menos mal que he estirado Los bracitos ¿Se va a levantar ese? ¿O no? Ahí abajo hay un botiquín Pero no sé si ahí abajo Podría ir para algo Ese no se levanta ¡Qué sospechoso! Bueno Pues nada Ahora se va a levantar, verás Ah, ¿no? Returbio, ¿eh? Ahí Creo que he saltado en el momento preciso Creo ¡Hostia! Ah, solo uno Vale Espérate, hombre Espérate ¿Cuántas balas? ¡600! Venga, va Le voy a dar a la palanca Y se van a despertar Si lo sé ¡Muere! Justo, ¿eh? Tito La virgen ¡Eh! Se ha abierto eso ¿No? ¿Qué hay aquí? A ver, un momento Yo creo que no hay nada No Nada de nada Bueno ¡Guardo! Yo creo que voy a guardar aquí otra vez, ¿eh? Todo por no volvérmelo a hacer ¡Ay! A ver, Lara Agárrate Y no te menes ¡Espale! ¡Jude! ¡Qué control! ¡Qué dominación! Te llegas a caer y... Y la cagaste Burlancaster, ¿sabe? A ver A ver Cite Voy a mirar un momento Vale, no hay nada ¿Por arriba? ¿Por dónde es? ¿Por qué lado? Por este Y las escaleras ¿Cómo se veían estas escaleras antes? Míralo Se nota más el verde, ¿eh? Se nota más el color verde, mira Así no era tanto reflejo Pero así, sí Que se nota así Ahí va ¿Qué haces, Lara? Está borracha Está borracha Para esto Venimos para acá Y que me tengo que dejar caer aquí Así Joder Se me bunda hostia, ¿eh? No me fío Mira, el que no se levantaba ¡Hala! Listo No se lo pensaron muy bien Lo de estos enemigos, ¿eh? Que si lo ves de lejos No le da tiempo a hacer nada Esa piedra ahí Qué raro Ahora puedo escalar por aquí No se engancha Venga ya Pero ya está vacilada ¿Cómo que no se engancha? Pero si llega perfectamente Ah Ahí Coño ¿Y ahora qué? Ahí patina O sea, que ahí no Ahí patina también Ahí va Lo que hace ¿Cómo le gusta el alcohol? Si me subo aquí Amigo Amigo A ver, Lara Ahí va, pero La puerta sigue cerrada, ¿eh? Entonces Me pregunto yo ¿Para qué coño Querría volver? ¿Me ha faltado algo? ¿A que sí? ¿Algo me he dejado? ¿Una palanca o algo? Espérate, hombre Espérate ¿Qué que me pica? Mira Una piedra ahí abajo Algo me falta, tío ¿Pero el qué? No habrá una palanca por aquí Que no he visto Aquí es que está la piedra Pero ¿Qué hace esa piedra ahí? No sé nada ¿Y me cuelgo? Ya ¿Hay algo por aquí? No tiene mucha pinta La verdad ¡Fuiva! ¿Cómo se ve la piedra ahí abajo? A ver un momento Quiero comprobar Mira Con estos gráficos no se ve Y los fuegos tampoco Tío ¿Pues qué tengo que hacer? ¿La concha de su vieja? No he visto palanca Ni he visto nada Se tendrá que abrir la puerta ¿No? Antes de irme ¿O no? Voy a tener que dar el rodeo Yo creo que voy a tener que dar el rodeo ¿Qué? Ah, de ahí vengo Pero tío ¿Y entonces? ¿Y salto ahí al otro lado? ¿Tiene pinta de que me voy a desnucar? De hecho creo que no hay tejado Por el otro lado ¿Qué me falta? ¿Qué me falta tío? ¿Qué coño me habré dejado? ¡Ahí va! He soltado el botón de mirar Pero no he soltado a la cruceta Me cago en ¿Dónde lo he guardado? Ah, buah Algo me he dejado Y no sé dónde Igual dónde estaba el tío ese Que ahí no tiene mucha pinta De que haya una palanca Ni nada Me cuelgo aquí Un poco tiene mucha pinta Ah, esa es la piedra Que cae Coño Yo rayándome Voy a hacer otra cosita Mira Voy a Enganchar esto Y a dejarme hasta el final Lleguemos al final Ah, claro Que también hay cosas aquí Claro, coño Tía, que si hay cosas Ahí hay una palanca Pero no sé si llego desde aquí Yo creo que no, ¿eh? Pruebo Guardo y pruebo Probemos Menos mal que lo he guardado Menos mal No sé si aquí Ah, mira Bien, bien Joder Uy ¿Qué ha sido eso? ¿Y aquí qué? ¿De qué me sirve a mí? Tener eso para colgarme Si me va a matar el muro de fuego Eso parece una entrada Madre, pero ¿Qué pasa? ¿Que puedo? ¡Hostias! Ahí me puedo Me podré meter ahí Sin que me haga daño No Desde luego Desde luego que no Y tampoco parece que haya nada Pues está en YouTube Por si te la quieres ver Voy a meterme por aquí esta vez Vaya ¿Qué contrariedad? ¿Y aquí tampoco llego si hago un salto normal? No Desde luego que no ¿Y puedo andar por los pinchos? No Si doy un paso más Muero Ahí va ¿Y esto cómo lo hago, tío? Espera Me voy a curar ¡Ah, no! Espera Aquí puedo coger carrerilla, ¿no? No 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 sé cómo pasar eso La verdad Tampoco sé por dónde es Buah Vienen los pesados, eh ¡Ah, hay una entrada! ¡Coño! Espérate ¡Coño! ¡Tú eres! ¡Topota madre! Vale ¡Anda! ¿Qué onda hay una palanca? ¿Y eso dónde coño es? ¿Qué? Tengo que saltar aquí Llegaré Es que si no ¿Cómo salgo? ¡Uf! ¡Que vienen los cabrones! ¡Listillo! Que eres muy listillo tú, eh Falta uno Pero no sé dónde está ¿Se ha abierto esa compuerta, tío? ¿Por aquí? ¿O dónde? Ahí se ha abierto Pero ¿y cómo llego yo ahí? Habrá que subirse aquí arriba Supongo ¡Hostias! Adiós Aquí se sube Ah, sí Pero resbala o no Me da igual que resbale ¡Ja, ja, ja! Reparto Y ahora ¡Ahí va! Hay otra palanca aquí Vamos a darle No sé lo que habrá pasado No, pero no la subas Se le va la olla A ver, coge esto No hay nada más No hay nada más Vale Y ahora Llegaré allí de un salto Desde aquí Voy a guardar Es que me la sudí Me la sudí ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que llegar ¿No? ¿Cómo me meto ahí entonces? No, no llega No, desde luego que no Desde luego que no ¿Qué habré hecho con esa palanca? Me pregunto yo ¡Ahí va! ¿Habré apagado las cuchillas? Podemos probar, ¿no? ¡No! ¡Adiós, Lara! ¡Ahí va! ¡Anda, coño! Se activa esto Bueno, pues ya por lo menos Hemos salido de dudas Me da igual ¿Para qué voy a volver a subir? Lo puedo cargar Entonces Tengo que llegar ahí De alguna manera ¿Más cuál? No lo sé Voy a hacer una prueba Voy a hacer una pruebita Ahí va Voy a enganchar aquí Y vamos para acá A ver lo que pasa Estando enganchado en la pared No puedo saltar para atrás Igual no me hacen al muro de fuego No lo sé No sé Yo voy a darle ¿Y para qué es eso entonces? ¡Qué tontería! ¿What? Ahí va No pasa nada Tiene que haber una manera De llegar allí Tío Pero ¿Cuál? Allá Hay agua Con lo cual Tiene que ser desde lejos Habrá una caída Desde ahí arriba No parece Y salto de cabeza Se revienta la cabeza Madre de Dios Espera Bien, ¿no? Anda Vale Cambiamos las rodillas Por la cabeza Pero mira Era el secreto Era la clave del éxito Macho Cuidado Cuidado Ahí va Tenía que haberme subido Ahí Cuidado Me cago en su madre Cuidado Y ahora Subo aquí detrás A ver Ahora Por Dios ¿Vale? Y se desactivan las cuchillas ¿Verdad? Esa es Coño Claro, hombre Es que si no No pasas Por aquí Ni de coña Y ahora Quieta 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 Ahora hay que saltar Aquí encima Pero Con carrerilla ¿No? Bien Esto con carrerilla O sin Yo creo que con De hecho Estupendo Espera Espera Puede quedar Épico 116 balas No son muchas ¿Qué hay aquí Abajo Me tengo que tirar Por ahí ¿Verdad? Me tengo que tirar Yo creo que sí Ups Ya me he caído Ya me da igual Bueno ¿Y ese? ¿Qué coño? Venga ya tío 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 A la mierda Madre de dios Tiene que quedar Poquito Ya eh Tiene que quedar Poquito Ya Anda Esa portereta Innecesaria Pero me apetecía Darla Se hace el gemido Del personaje Del Dark Souls Coño Tú eres Topota Madre Hijo de puta Que me va a matar Tiene otro Uy Me creía que no entraba Ah no No viene otro Me la ha liado Mi subconsciente Hay que darle aquí Y mira lo que se abre Ahí hay un cabrón Lo he visto Y al otro lado No hay nada Hay que subir Y ya está ¿Qué pasa? ¿Quién hace ese ruido? Ah Los que hay arriba Supongo No parece que haya Nadie más Por aquí ¿Y este qué? ¡Hostias! ¡Huye! ¡Huye del cabrón! ¡Huye! 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 Madre de mi vida De mi corazón Dale, dale Vale Ya sé por dónde está eso Tiene otro, eh Ah no Pero por aquí no O sí Están arriba Están arriba Estoy reventado Me debería guardar Granadas Para el jefe final Ya veréis Me debería guardar Unas cuantas Mira, hablando de granadas Pilla, pilla Pilla, píllalas Ajá Palanquita Para abrir Pua, vienen 200 ¿Eh? ¡Uf! Me concentro Que flipas ¡Qué duro! ¡Coño! ¡Madre mía! A ver Cuantas balas De UCI Venga va Ya total A lo que me queda En el convento Voy cagando Dentro ¿Sabes? Creo que toca Guardado Por si acaso Creo que toca Sí Vamos a ver Para acá Aquí mismo Sube Vite No nada, eh Vale Hay que hacer así ¡Espale! Vamos Lara Usted mío Que mete Más o menos Más o menos Te diría Que por esta altura ¡No! ¡No! No me ha salido bien Me ha salido fatal De hecho Más o menos Por aquí Ahí Estupendo Lara Ahora sí Vamos Ya estamos muy cerca Uy Que me mata El cabrón No me deja nada El buitre Ah, sí A ver, a ver Que tengo que coger La tirolina Que está ¿Dónde? Ah, tengo que dar Un salto Y engancharme ¿No? Así Ah, no Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero Lara No presume, eh Tengo que llegar Hasta allí Pero ¿Cómo cojo? ¿Cómo me engancho Yo a esto? Au ¿Es así? Espérate que me mata ¿Qué tengo que hacer, tío? Guardo aquí Y yo que sé Prueba a dar un salto A ver Vamos a probar Salto tremendo, eh Tengo que llegar Allí, eh Enfrente ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ah, bueno Si puedo llegar Desde aquí Claro Pues sí Y ya está Ah, pasado Menos mal Oh Qué nivel, tío Flipa Hostia Hostia Espérate No tenía que haber guardado Pero ¿Y si muero? Ajá No pasa nada No pasa nada Dejas pasar, majo Gracias ¡No! Mierda No se levanta nadie más Cuando le dé a la palanca Oh La M-16 ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que? Ah He visto una palanca aquí, eh Míralo ¡Far! ¡Pero dispara! ¡No dispara! ¡Hala! ¡Hoputa! ¡Madre de mi vida! Vamos a ver ¡Hostias! ¡Pero qué coño! ¡Qué cantidad de cabrones, eh! ¡Espera, hombre! ¡Espera! ¡Espera! Vamos a resolver esto Vaya Ah, que te dan objetos clave y todo, eh ¡Joder! Vamos, reuniros todos aquí en el medio A ver, a ver Los puedo esquivar ¿Vale? ¡Hostias! ¡Vale! Espérate Copetita Que no la he usado mucho, la verdad No, no me vais a matar, no De eso nada Toma Pues listo Dame esto Ajá Vale También También sea lo que sea Misiones y cosas Igual me debería equipar las UCIs Un rato Ahora estoy cogiendo bastante munición ¡Oh! No sé si hay más munición por aquí o algo Algún cabroncete A ver, Lara ¿Pero se puede saber qué haces? Mira, ahí hay munición Creo que esto me lleva al boss, eh Esto tiene pinta De llevar al boss final No sé por qué me da a mí en la nariz ¡Eh, eh, 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 eh! Espérate Ah, no Digo, hay un hueco ahí sospechoso Pero no, no Ah, si es que tampoco me quiero un paranoiar con secretos Tío No es mi objetivo No es mi objetivo Pero yo sigo mirando ¿Por qué? Porque soy un basto Y ahora Metemos aquí la movida esta La placa mística Ah, hombrecito La han puesto 800 balas No está mal ¡Hostia! ¿Se viene? ¿Se viene? ¿O no se viene? Se viene ¡Hala! ¡Qué ruido! ¡DRAGONOVITCH! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Hijo de puta! La ha desgraciado Un dragón Esquiva, esquiva Es el único que sabe hacer el imbécil este ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡A tomar por culo! ¡Hala! ¡Mira lo que hago yo con tu dragón! ¡Hostia! ¡Se derrumba todo, eh! ¡Se derrumba todo! ¡Corre! ¡Corre, Lara! ¡Rápido! ¡Eso era el jefe final! ¿Habéis visto lo del cuchillo? Pues en la época era un cachondeo Porque decíamos Tío, ¿pero por qué se vuelve a curar? ¡Hala! ¡Bien! Y todavía queda Una pequeña misión, eh Todavía queda una pequeña misión ¡Buah! ¡A tomar por culo todo! ¡Mírala! ¡Qué sexy ella! La época, claro Le veíamos que empezaba a recuperar salud ¡Y qué hay que hacer! ¡Y qué hay que hacer! Y es que le tienes que quitar el cuchillo del pecho ¡Si no lo muere nunca, el puto dragón! ¡Hala, sí! ¡Estírate, hija! ¡Estírate! ¡A tomar por culo! ¡La que ha liado! Y ahora vamos a la mansión de Lara ¡Mírala! ¡Qué feliz con su cuchillo nuevo! ¡Pero! ¡Tiene gente! ¡Tiene gente! ¡Eso era la alarma! ¡No se rinden los cabrones, eh! Lo único que no me acuerdo ¿Dónde están las pistolas y eso? ¿Dónde están las armas, Lara? Una llave que no voy a tener ¡Ah, sí! ¡Llave del armero! ¡Corre! ¡Que vienen! ¡Corre! ¡Corre! Ya les oigo, eh ¡Hola! ¡Qué cantidad de cartuchos, eh! ¡Pero no se rayen! Que tengo aquí una escopeta muy bonita para ustedes Te voy a coger un botiquín ¡Oh, oh! ¡Pero no se rayen! ¡Toma! ¡Pillo! ¿Alguno más? Vamos a pillar Más cartuchos Por si hacen falta Que seguro que están viniendo mal ¿Al momento? ¿Al momento no? ¿Qué? ¿A quién le ha apuntado? ¡No lo sé! ¡Qué raro que no tenga las pistolas! Que lo que tenga ahí a mano sea su escopeta Ahora, también es infalible, eh Pilla esto Y vamos Al ataque Toma Toma Es decir ¿Cómo suena la alarma, tío? Toma ¿Dónde vas? ¿Qué me vais a atacar en mi propia casa, cabrones? Creo que ya está Ya no hay más Un perro Eso me raya, eh Que solo haya salido un perro Eso ya me raya un poco más Que atacan Porque quieren Quieren la vaga Los hijos de puta, eh Por eso te atacan Los pedazos de cabrones Creo que ya está, ¿no? ¡Hala, qué hostia! Si me voy, ¿qué pasa? ¡Ah, no! ¡Hay más! ¡Epa, epa! ¡Que me mata! ¡El hijoputa! ¡Ay, de verdad! Es que sois la polla, eh Uno que no vea Creo que hay que limpiar De cabrones Ese es el objetivo Cargárselos a todos Me parece, eh Realmente el juego está terminado ya Lo que pasa es que te ponen Como esta pequeñita misión extra Para, bueno Para darle un poco más de salseo Podríamos decir Aquí no parece que haya cabrones, eh ¡Ay, sí, sí! Sí que hay, sí Los oigo ¡Hala! De un cartuchazo lo he matado Mejor ¿Alguno más? ¿Qué quiere que le dé? Ahí va Que eso patina Oh, no es momento De ponerse a nadar, Lara Me cago en tu madre Me cago Me cago ¡Oh, puta! Tienen que quedar más, eh Creo Se recorre la casa Saltitos, eh Han salido un montón Sí Unos cuantos entran Pero otros no Tiene que ir al laberinto ¡Ah, es verdad que hay un boss! No tienes nada que hacer contra mí Imbécil No me dejas nada Ah, ya está Era cargárselo Ojo, ojo Que se nos desnuda, eh Ojo ¿No crees que has visto demasiado? Toma ¡Ay, qué tiro me ha dado en el corazón! ¡Ole! ¡Ole los caracoles! ¡Vámonos! Tomb Raider 2 Terminado, chicos Ya estaba bien Se ha hecho de rogar Y la verdad que también Ha sido un poco culpa mía Por haber dejado tanto tiempo Desde que lo empecé Y avancé un montón Hasta que me ha dado por continuarlo Ya sabéis Se notará por el fondo, además Y nada Mi segundo Tomb Raider favorito No hay mucho más que decir Tremendo juegardo Del año ¿De qué año es este Tomb Raider? Del 97 Me parece que es Y lo he disfrutado La verdad Se me ha hecho un poquito largo Pero es que no recordaba Que eran tan largos Estos Tomb Raiders De todas formas Ya lo tenemos terminado Y faltaría por jugar Por cierto Que se me ha olvidado Los niveles extra Recordemos que estas versiones Remasterizadas Tienen niveles extra Y hay que jugarlo, chicos Para ver Para ver lo que son Los niveles Para ver No sé A ver que nos cruzamos Tremendo juegardo, eh Esta versión remasterizada Me da un lavado de cara Bastante imponente Sinceramente Me molan un montón Estos juegos, tío Jugaremos Los niveles extra Pero Para jugar a Tomb Raider 3 Dejaremos un tiempo Lo dejaré pausado Un tiempo Y el día de mañana Ya lo jugaremos Los niveles extra Sí que los quiero jugar Pero el tercer juego Se vendrá Algún día No me voy a meter prisa Chicos Los créditos Sobrevalorado Secretos encontrados 38 de 48 En total Coño Pues para no haber mirado Ninguna guía Me han faltado 10 11 horas de juego Ne Ala Terminado, chicos Y lo dicho Faltaría darle aquí Y seleccionar La máscara Partida nueva Plus Ah, es verdad Claro, con todas las armas Sí, sí La máscara dorada Faltaría Jugar estos niveles Pero eso ya lo haremos Antes de irnos Quiero ver una cosa Chicos No lo puedo evitar Es un clásico De la época Hola Mira quién está aquí Que le tiembla el pulso Espera, espera, espera Que quiero que me siga Ahora tengo que buscar El congelador Está aquí dentro Sí Epa Ala, vamos a esperar A que venga Alfred se llamaba O Winston ¿Cómo se llamaba este? No, acuerdo Vamos, ven, hombre Ven ¿Pero qué hace? Mira, la atraviesa todo Venga Aquí va la fiesta Ven, hombre Ven Pásate para aquí Para el congelador Ven Se la huele, eh Se la huele Se la está viendo De venir Vamos, pasa para aquí Ven Hasta el fondo Lo más que puedas Hasta ahí Pues venga Y ahora hacemos así Adiós Ala Ahí se ha quedado Era un clave ¿Qué ha pasado? Se ha muerto ¿Qué coño? Que se congela Esto no pasaba En el de la Play 1, eh Detallito Ojo Bueno Ah, se descongela Con el rato Vale, vale, vale Pues te quedas ahí, amigo Por los siglos de los siglos Ala Mira, ahora atraviesa la puerta Ahí está congelado Era un clásico No podía irme Sin hacer eso Chicos Lo dicho Tomb Raider 2 Terminado Ha estado muy bien Mi segundo Tomb Raider favorito Vuelvo a repetir Y muy disfrutable Yo lo recomiendo siempre Un montón Y nada En breve se vendrán Los niveles extra No sé cuándo Pero se vendrán Y más adelante Con el tiempo No sé cuándo Se vendrá Tomb Raider 3 Así que nada Para los que estén de YouTube Dejen su like Que se agradece un montón Y esas cositas Que habéis llegado hasta aquí Claro Porque estaréis viendo un vídeo De a lo mejor Yo qué sé Ocho o nueve horas O por ahí No lo sé Pero Me mola Me ha molado un montón Como siempre Me ha molado un montón Me ha molado un montón Me ha molado un montón Gracias por ver el video